Esta conferencia comenzará a grabarse. Como en representación del grupo político, salvo que alguno de vuestros concejales no tuviese que votar lo mismo. Entonces, así, por lo menos así, solamente os pregunto a cuatro, a Valentín, a Raquel, a Nacho y a Iván, y entiendo que el voto de Nacho es el voto de los tres concejales del PP y el de Iván es el de los doce concejales del PSOE. Entonces, si estáis de acuerdo, ya te digo que con Valentín y con Raquel no tengo problema, pero bueno, si Nacho, ¿estás de acuerdo? Sí, perfecto. Vale, Iván, ¿tú también? Perfecto, ningún problema. Vale, pues entonces queda así el método de votación. Os preguntaré nominalmente, o sea, Nacho, los votos del PP y me dice sí o no o me abstengo y yo pongo tres, igual que los de Iván. ¿De acuerdo? Venga, pues yo ya no tengo nada más que decir, Vicente. Vale, pues nada, vamos a empezar. Lo que sí que me gustaría en primer lugar es, pues nada, dar ánimos a todas las personas afectadas por esta pandemia, por el COVID-19, de nuestra población. Bueno, un fuerte abrazo a todos los familiares y la verdad es que tenemos la gran suerte, bastante afortunados de que no han sido muchos, pero bueno, por muy pocos que sean, son muchos. Quería decir esto porque siempre guardamos un minuto de silencio en memoria de las mujeres de violencia de género y ahora este, como no puede ser de otra manera, vamos a guardar el silencio además por las mujeres que han sufrido violencia de género también por las víctimas del coronavirus. Entonces vamos a guardar un minuto de silencio. Gracias. 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 Muchas gracias. Nosotros también en este caso, donar la situación excepcional y donar también lo largo que hoy el plenario y en todos los puntos que hayan. Vamos a dejar las preguntas para un otro momento y en cualquier caso, si no hay problema, preguntaremos a los técnicos correspondientes. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Porque yo creo que es lo mejor, donat el día que es hoy. Vale. Pues res. Gracias. Ahora sí. Passem a assumptes a tractar y debatre. El 3.1 es la declaración institucional de la Federación Valenciana, Municipios y Provincias. Unión del Municipalismo Valenciano davant del coronavirus. Junta de portaveus de la Federación Valenciana, Municipios y Provincias del 15 de abril del 2020. Todos ustedes tienen la declaración institucional. Esta declaración institucional ha sido formulada y ha sido creada por todos los grupos políticos de la Federación Valenciana en el que se encuentran todos los de ustedes. Entonces, estime, al igual que ustedes dien, que tenemos mucha tasca para debatir y ya que es una declaración institucional, pues que si volen, pues no la llechim, pero si volen comentar algo al respecto, pues lo comenten. Y si volen, que la llechis que la llechis que no tiene ningún inconveniente. Espero que son cuatro páginas y la verdad es que, pues nada. Si volen, vale. Al final, los grupos políticos representando a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, representantes del Municipalismo Valenciano, queremos mostrar nuestra disposición activa en la reconstrucción económica y social de nuestra comunidad. Desde la lealtad institucional y desde la necesidad, coordinación para que diputaciones, generalidades, mancomunidades y entidades locales participen colectivamente en bendicio de por y para nuestra comunidad. Eso es lo que digo al final, lo que arreplega la resolución, lo que arreplega la declaración. Señor Valentín Mateos. Bien, nosotros simplemente decir que, evidentemente, pues es una moción o una declaración institucional con la cual nos sentimos íntegramente representados y que nos apoye desde el primer punto a la democracia. Valentín, no tienes buena cobertura. Perdona, pero ¿se me oye ahora? Sí, ahora sí. Creía que se me había oído antes. Simplemente la intervención es breve. Que nosotros que secundamos, evidentemente, esta declaración institucional, la apoyamos desde el primer punto al último. Y que, bueno, simplemente que lo vamos a apoyar, a favor. Muchas gracias. Señora Sánchez. Sí, gracias. Nosotros nos consideramos plenamente identificados con esta declaración institucional, consensual, por todos los grupos políticos municipales y de las diputaciones y de las generalidades y de la Federación Valenciana de municipios y provincias. Té un ampli consens y, en definitiva, el que ve a significar es que todos y todos juntos, todos los grupos políticos, pues hemos de lluitar contra esta pandemia y los sus efectos. Pues, pues, voy a aprovechar la intervención, pues, también para transmitir el más sentido condón de todas las personas que representan, de compromiso per si ya, pues, a todos aquellos y aquellos que han perdido un ser volgut durante este tiempo de confinamiento, tanto si va a la pandemia como no, porque no han tenido ocasión de poderlos acomiadar como cabría. Y, desde así, pues, enviamos todos los mensajes de ánimos a todas las personas que están confinadas y que están haciendo todo muy bien porque hemos evitado la muerte de 16.000 personas y 7 mil millones de infectados. Y eso es gracias al esfuerzo colectivo. En respuesta a este esfuerzo colectivo, pues, los grupos municipales han de seguir trabajando juntos para luchar contra esta pandemia. Muchas gracias, señor Sánchez. Señor Ventura. Sí, gracias. Yo también, en este caso, quería que mis primeras palabras fueran para recordar a todas las personas que han fallecido por el coronavirus, a sus familias y a todos los afectados. Un reconocimiento especial para todo el personal sanitario que está en primera línea y que está ayudándonos a salvarnos de esta pandemia. Un reconocimiento también, por supuesto, a las fuerzas y cuerpas de seguridad del Estado, para todos los trabajadores que están en actividades esenciales y que nos están prestando sus servicios y también para todos los ciudadanos que están, con carácter general, cumpliendo perfectamente las directrices de las autoridades sanitarias y que eso también nos está ayudando a salvarnos del coronavirus. Particularmente, en Silla, quería agradecer el esfuerzo de todo el personal del Ayuntamiento, especialmente a la policía local, al personal de limpieza y al personal de servicios sociales. Muchas gracias y cuantitativo también que apoyamos la propuesta. Muchas gracias, señor Ventura. Vale, sí, señor Buenca. Muchas gracias, señor alcalde. Evidentment, el grup socialista se suma a esta declaración institucional de todas las muestras de suporte que los diferentes partidos han expresado. Para afegir que lo mejor que podemos hacer para la gente que está en primera línea combatida es hacer bien la nuestra feina, la nuestra tasca, per tal de aplegar, a combatre más efectivamente los efectos que esta pandemia, que es inusitada, que es algo que ha pasado por primera vez en los nuestros casos y que en las nuestras manos está resuelto de una manera contundente, tengamos herramientas para poder cumplir en ese ámbito. Esta propuesta de la Federación Municipista va en ese ámbito de ampliar las herramientas de los ajuntamientos, que son la primera línea de combat en cuanto a la ciudadanía, para tener más margen de maniobra, como después veremos al llarg del plenari, para poder parchear, para poder sustituir, para poder acompañar y, sobre todo, para no dejar a ningú desemparado en los momentos tan duros que estamos viviendo y posiblemente los duros que puedan venir para adelante en un futuro próximo. Anem a atrever a la ley para que eso no pase y lo que estamos demandando en esta declaración institucional son herramientas para poder portarlo en davant. Per tant, recolzaremos, como no pasa de otra manera, esta declaración institucional. Muchas gracias, señor Cuenca. Bé, pues, se da una pena entes que, por unanimidad, señora secretaria, se aprova la declaración institucional de la Federación Valenciana Municipis y Provincias. Passem al segundo punto, que es el 3.2, propuesta de los grupos políticos SPB y Compromiso sobre Vensuras Económicas COVID-19. Bueno, señor Cuenca. Vicente, aquí hay que ratificar la inclusión del punto, que no ha pasado por comisión informativa. Vale, perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Pues, es verdad que se ha modificado el punto, que en un principio ya de una forma y ahora de otra. Vale, pues, entonces, ¿votan los portavoces la urgencia de la introducción? ¿Preguntas tú, Paz? Sí, 15 de menos a más, sí. ¿Valentín? Vale, Raquel. ¿Nacho? Sí, a favor de la urgencia. Vale, Iván. Sí, a favor. Vale, gracias. Bien, entiendo que todos tendrán la nueva propuesta, se les ha enviado esta mañana, y si no, que lo digan ahora antes de debatirla. Y le doy la palabra al portavoz del PSPB, a Iván Cuenca. Muchas gracias, señor alcalde. Bé, la intención, m'agradaria fer-ho molt breu, porque a través m'agradaria compartir este tema de la presentación en el otro partido político que ha asignado este acuerdo, que es compromiso, y que la señora Sánchez podrá también defensar el perqué es recolza esta propuesta. La intención ha sido, desde el primer momento, contar en el presupuesto adecuado para combatre los efectos de la pandemia de manera inmediata. Es decir, lo que intentemos portar así es el primer plazo de choque que el Ayuntamiento de Silla ha podido elaborar. ¿En qué se ha basado? Se ha basado en tres conceptos. El primer de ellos es, parlaremos después de la liquidación, pero bueno, ya hay acusación, que se disposa de un remanent de 152.000 euros, de 115.000 euros, para poder aplicar al Grup 23 del gasto del presupuesto. El Grup 23 del benestar social, principalmente acciones monederas y emergencia energética. Y después, disposemos de 300.000 euros, 300.000 euros concretamente, que venen de los fondos incondicionales de la Diputación de Valencia. Se ha decidido, junto a Compromís, que este fondo se repartirá en dos partes. 150.000 euros aniran para dotar la partida de contactación de personal, porque sabemos que el atur va a ser un problema imminent ya, está seguiendo, porque ya no he sido la EPA del mes de novembre y ha sido disparada. Per tant, intentaremos anticiparse para poder combatre esta circunstancia. Y los otros 150.000 euros, 152.000, tornaran a reforzar las partidas de bienestar social, acciones monederas, emergencia energética y todas aquellas circunstancias que puedan hacer que las personas estén indefensas en los momentos actuales. Por tanto, nos centremos en los recursos que tenemos actualmente en parar, en taponar la brecha social que pueda haber por culpa de la pandemia. Ya estamos implementando, ya se han implementado más despesas del presupuesto corrente para poder ir funcionando. Estos son los que tenemos disponibles y estas son las que funcionan. Por otra parte, también, en este acuerdo, nos impliquemos en la reconstrucción del presupuesto del 2020 para intentar dotar en breve, o posiblemente en dos semanas puedan tener un fons para paliar las pérdidas que autónomos y conversos de sí ya han tenido. Ese presupuesto de retallos de partidas del 2020, que por un caso no se van a ejecutar o que se van a poder posar por ejercicios posteriores, donar que la urgencia es esta. La intención es hacer una bolsa contundente, una bolsa que supera estos 6.000 euros y hacer unas bases para ayudar directamente a los comerciantes y a los autónomos del nuestro pueblo que tan mal lo están pasando. En aquel momento, estar al suyo costado. La parte de la brecha digital y demás, me gustaría que lo explica ahora la compañera Raquel, que también signa este documento, y a partir de ahí podemos comenzar. Bien, como bien sabeu, los portavéus, vamos a hacer algo inusual. Teóricamente, la presentación de la moción la tiene que hacer uno de los dos portavéus, pero entiendo que le ha dicho la mitad a la señora Sánchez y le demane brevetat, señora Sánchez, y después sí que seguiremos, según el ROF, el orden que corresponde a contestaciones y a debate. Señora Sánchez. Sí, muchas gracias. Ahora no estamos en una situación normal, estamos en una situación excepcional, y desde el Grupo Político Compromís, el que hemos hecho durante este tiempo de confinamiento es dialogar, consensuar y tratar de llegar a acords, posando en el centro a las personas. Nosotros pensemos que no estamos en una situación normal, estamos asistiendo a todas las personas que tienen una mínima implicación y contacto con la gente del nuestro pueblo, a una situación de emergencia social y económica que requerir de la unión de los partidos políticos. Vaig a este principio, Compromís Persilla, acordar, donar suport a todas las acciones que estiguen orientadas a ayudar a las personas del nuestro pueblo, de manera especial a los colectivos más vulnerables, como pueden ser los infantes en riesgo de exclusión, las familias mayores, las mujeres víctimas de violencia de género y así mismo consideramos muy importante este programa de emergencia social y alimentaria y saludación económica de 150.000 euros, más altres fondos que arribarán de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas y de la Diputación, para poder asistir a las personas que más lo necesitan en el nuestro pueblo. Desde Compromís también donamos suport a esta propuesta, porque entenemos que ve a dar respuesta al derecho a la igualdad de oportunidades educativas. S'está haciendo un trabajo de coordinación entre la Consejería de Educación y el Ayuntamiento. He hecho seguimiento, incluso hasta hoy, de cómo está el derecho a la educación en el nuestro pueblo, ahora que la educación es telemática, en cuanto a que ya prácticamente todos los escuelas disposen de los mitjans tecnológicos o de los materiales para poder seguir el suyo enseñamiento en igualdad de oportunidades. Y esto, para el nuestro colectivo, como que estamos en un derecho fundamental, es suficientemente importante como para dar suport a esta propuesta, que no comporta aportación económica en estos momentos, pero ha aportado. Por otra parte, nosotros nos preocupamos por saber cómo estaba el tema de los dispositivos policiales, del seguimiento de las mujeres víctimas de violencia de género, en la información, y ya disponemos también de los decretes, tanto de aprobación, que era lo que necesitaban, como de las bases para las tarjetas monedas y otras ayudas financiadas por la Consejería de Políticas Inclusivas. Y en esta línea, nosotros siempre nos encontrarán, ¿no?, buscando soluciones de manera proactiva para las personas del nuestro pueblo. Después, ya para acabar, se han compromiso también en otra propuesta que portaban prácticamente todos los grupos municipales, que es buscar los fondos necesarios, tan propios como externos, para poder crear una línea de ayudas a las empresas del nuestro pueblo que han sido afectadas por esta paralización y por el confinamiento, por el estado de alarma, por el COVID-19. Per tant, nosotros, desde el nuestro grupo municipal, donaremos suporte a esta propuesta económica que tiene un rebre fons político muy importante, que es dar suporte a las personas en riesgo de exclusión social y ayudar también a la reconstrucción del tejido empresarial local. Muchas gracias. Dóna peu a aquests regidors, tant Valentín Mateos com Nacho Ventura, los portaveus. Podrían comentar algo al respecto, además de hacer preguntas, si podemos hacer algún comentario, también estaré en el seu dret. Señor Valentín Mateos, antes de las intervenciones, alguna pregunta, alguna intervención? Señor Nacho Ventura? Espera ya las intervenciones. Vale, perfecto. Vale, pues comentem. Entonces, comencemos de esa intervención, señor Mateo. Bien, en primer lugar, nosotros, hoy esta propuesta que se trae aquí, pues lamentamos que finalmente otros partidos políticos, y concretamente Esquerra Unida, no se le haya permitido formar parte de ella, y es una oportunidad realmente perdida. Nosotros creemos que es una moción pobre, y en este sentido, lo que aquí se plantea realmente era sobre el cuerpo en el cual hemos tenido las últimas conversaciones, y evidentemente nosotros, con todo lo que se trae aquí, pues evidentemente estamos de acuerdo, y nosotros lo votamos, vamos a votar a favor. Pero también tenemos que decir que es una oportunidad perdida, porque venimos de una declaración institucional donde decimos que para hacer frente a la pandemia y luchar contra ella debemos de estar unidos, y que conceptos como unión y solidaridad tienen que ser imprescindibles para hacer que realmente las administraciones locales y los ayuntamientos funcionen. Pues bien, por desgracia, vemos cómo con esta moción no se ha permitido que esos conceptos sean una realidad. Venimos de un decreto de estado de alarma del 14 de marzo, en el cual hemos tenido que aguantar hasta la fecha de hoy para tener el primer pleno donde se dé unas explicaciones al órgano más soberano y más representativo de este municipio. Hemos tenido que esperar más de mes y medio para tener el primer pleno, y este pleno ordinario, incluso la primera propuesta era no haberlo convocado y haberlo pospuesto a otro pleno extraordinario. Nosotros seguiremos defendiendo los conceptos de la anterior declaración institucional. Queremos estar lejos de individualismos, que sinceramente seguiremos defendiendo que no conducen a nada. Así como realmente el uso desafortunado que muchas veces se está haciendo de las redes sociales y que creemos que solamente contaminan y exacerban un protagonismo que creo que debería desaparecer en estos momentos, como es el COVID-19. Nuestra única prioridad, sinceramente, es luchar contra el coronavirus. Y por ello creo que debemos de atender todas las recomendaciones y todas las propuestas que todos los grupos políticos, en principio, con ese consenso y con esa línea, estábamos haciendo. Venimos a una moción donde solamente traemos, principalmente, cuatro puntos, señores. Tenemos una declaración prioritaria y esencial de servicios esenciales que todos compartimos, que viene también impuesto, en este caso, por el propio Gobierno de la Nación, donde además tenemos como segundo punto el destino de ese 20% de los remanentes del 2019 y que todos estamos de acuerdo a dónde tiene que ir, que es, en este caso, a la gente más necesitada. Y, evidentemente, tenemos esos recursos que nos vienen, en este caso, de la diputación, en torno a 300.000 euros, donde todos estamos de acuerdo que tienen que ir para generar una bolsa de empleo, 150.000 euros y otros 150.000 euros para ayudas sociales. El problema, señores, es que hoy, en esta moción, que la podíamos haber enriquecido con más propuestas, con más propuestas en el sentido de reconocer el trabajo que se venía realizando, donde todos nos pudiésemos sumar a él y donde el resto de grupos políticos también hiciésemos suyas, vuestras propuestas y que vosotros hiciéseis vuestras, las nuestras, no ha sido posible. Y no ha sido posible porque no se ha querido, porque realmente en la Junta de Portavotes del 24 de abril el compromiso era ese acuerdo que habíamos adoptado entre todos y todas en el sentido de presentar esa moción conjunta. La sorpresa que nosotros nos hemos llevado es cuando las propuestas que presentaba, en este caso, el Grupo de Esquerra Unida para enriquecer lo que hoy aquí estamos debatiendo, se nos dijo que no. Y no con argumentos, a veces, tan sencillos y tan abstractos como simplemente decir que había cosas que se estaban realizando. Cuando esta propia moción hoy está adoptando y reconociendo aspectos, como es la brecha digital, cuando realmente ha sido una política ya implantada, impulsada por la Generalitat y también reforzada por este Ayuntamiento. Nosotros vamos a seguir defendiendo por activa y por pasiva que esta propuesta podría haber sido mucho más rica en propuestas, tanto cultura, como juventud, como deportes, como los servicios esenciales que este Ayuntamiento está prestando y con otros servicios que se deberían de haber complementado. El problema es que no ha habido voluntad para que haya esa moción que realmente hubiese enriquecido a nuestro municipio y donde hubiésemos dado un ejemplo realmente de unidad. Nosotros simplemente vamos a mostrar realmente nuestro malestar porque pensamos que se ha faltado al compromiso que se adoptó en la Junta de Portavoces del 24 de abril, donde además cosas específicas y concretas que se habían aceptado con fecha del domingo realmente fueron rechazadas. Y muchas de ellas simplemente eran propuestas que no suponían ningún coste económico para este ayuntamiento. Y otras tantas que han rechazado sin ningún tipo de argumento. Incluso nosotros, para buscar ese consenso de todas las propuestas que habíamos presentado en las diferentes mociones, retirábamos aquellas que pensábamos que podía generar algún tipo de crispación. Nuestra sorpresa, muy a nuestro pesar, fue la contestación que se nos ha dado y los argumentos que se nos ha dado para no aceptar aquellas propuestas que nosotros considerábamos que eran básicas para esta moción. La primera, declarar también el servicio esencial, el servicio de abastecimiento y saneamiento para nuestro municipio. Y claro que es una cosa que está ya declarada a nivel estatal, pero como también lo está el servicio de bienestar social y la atención a las personas más necesidadas. Pero nosotros deberíamos de haber reafirmado esa propuesta y además haber hecho claramente una defensa del servicio mínimo vital en cuanto a abastecimiento y saneamiento para todo nuestro municipio. Creemos sinceramente que esta moción es una oportunidad perdida, una oportunidad para que todos los grupos políticos hoy hubiésemos respaldado tanto el trabajo que el gobierno viene realizando como el trabajo que toda la oposición ha estado realizando también en este mes y medio. Era el punto de encuentro para todos los partidos políticos. Y evidentemente, en este caso, esta moción al final ha optado por no recoger estas propuestas. De momento, dejaremos aquí la intervención. Muchas gracias, señor Mateo. Señor Sánchez. Sí, nos alegremos que el Grupo Municipal d'Esquerra Unida también va a votar a favor de esta moción. Nosotros hemos tratado de llegar a un acuerdo conjunto con todas las fuerzas políticas. Consideremos que estamos en una situación excepcional y que todos hemos tratado de llegar a acords por el bienestar de las personas, como decíamos antes. Yo, sobre el tema del reconocimiento del trabajo que hacemos, pienso que cada uno y cada uno sabe todo lo que hace en su día a día. A las personas que ayudan, todos estamos haciendo teletrabajo, todos estamos conectados con la gente del nuestro pueblo y, al final, eso la gente lo acaba por valorar. Estaría bien un reconocimiento institucional a todo el trabajo que hemos hecho a las juntas de Portaveus. En esa línea, yo, desde Compromís, me siento satisfeta en el trabajo que he hecho, tanto de proposición como de petición de información. Estoy satisfeta también de las respuestas que se me han dado y, al mismo tiempo, me han permiso seguir aportando. Considerar si la cultura es o no esencial, pues lo trataremos después en la moción que ha presentado Esquerra Unida. Desde luego que, para Compromís, la cultura siempre es esencial. No es precisamente ahora en una situación con la que estamos asistiendo que deja de serlo. Es esencial siempre en las nuestras vidas. Pero, ahora mismo, la prioridad y la línea que hemos marcado es atender a las personas que tienen más necesidades y comenzar a establecer unes bases para ayudar a las empresas y diseñar los programas de ocupación derivados de esta emergencia social derivada de la pandemia del coronavirus. En esta línea y en esta concreción de objetivos tan específica y, alhora, tan importante, porque trata de dar respuesta a las necesidades imperiosas que tiene ahora la gente, el derecho a la alimentación, pues nosotros estamos más que satisfechos con las líneas que se han hecho y que se continuará haciendo gracias a esta moción que aprobamos conjuntamente entre que propongamos el PSOE y Compromís, pero que esperemos que se sumen todos los grupos políticos. Yo, por la mea banda, puc assenyalar que estoy especialmente satisfeita con la rápida respuesta y eficient respuesta de la Conselleria de Educación, que tan sols tres días después de declararse el estado de alarma, el día 18, ya tenía organizado todos los valses escuelas para todo el alumno beneficiario de la beca total del menjador. En nuestro pueblo, pues, son 217 escuelas beneficiados con un import quincenal de 60 euros. Y eso suposa una aposta para la infancia en riesgo de exclusión, porque precisamente estos chicos y estas chiquetas conformen una bolsa de pobreza, de la pobreza más severa, según los indicadores europeos de la INE, y hemos de estar con estos chicos y estas chiquetas. También, por la segunda parte, el Ayuntamiento ha posado en marcha las tarjetas del comercio local, que venen a beneficiar a 282 infants más, chiquets y chiquetes también que tienen beca parcial del menjador y que, si bien las sus economías no están dentro de la pobreza severa, sí que se encuentran dentro de la pobreza y, además, tienen unas rendas bajísimas que, en esta situación, difícilmente tendrían un plat para menjar. Estamos hablando de cosas muy seriosas, un plat para menjar y este reenfocamiento de las políticas el consideramos muy necesario y prioritario. Y todo esto, lo digo, no desde los anuncios políticos, sino desde el conocimiento de la realidad y desde la experiencia de haber gobernado cuatro años, y también por coherencia y por responsabilidad. La verdad es que las acciones que siguen positives para el nuestro pueblo, con las tarjetas monederas vinculadas con el comercio local, venen a ayudar a muchas personas y al mismo tiempo venen a reforzar ese tejido comercial, que ahora también necesita del nuestro suporte. Después, los programas de ocupación que se hauran de reactivar tan pronto que se acaba el estado en el que nos trobamos, de paralización, los consideramos necesarios, como también esas ayudas que haremos de crear entre todas y todos para el empresariado local. Por nuestra parte, y como he dicho antes, nosotros no estamos ahora en momento de hacer demagotia ni de hacer... Propostas que no siguen essenciales con la mateixa declaración. Esencial es menjar. Esencial es que los chiquetes y las chiquetas del nuestro pueblo nos faltan el pa. Esencial es que los chiquetes y las chiquetas del nuestro pueblo tengan igualdad de oportunidades educativas. Esencial es que puedan seguir estudiando y que acaben el curso y que tengan las mismas oportunidades que los otros chiquetes y chiquetas que sí que tienen conexión a Internet. Y esencial es que el nuestro tejido empresarial y comercial no se enfonsi. Y ahí haurem de destinar molts esforços d'assessorament i també econòmics. Y ahí haurem de destinar molts esforços d'assessor. Señor Ventura, muchas gracias, senyora Sánchez. Gracias. En primer lloc, volia manifestar, per la nostra part, que des de que va començar este temps del coronavirus, el Partit Popular hem estat actuant amb lealtad institucional. I des d'un primer moment hem estat recolzant i haurem manifestat que anàvem a recolzar les mesures que anà adoptant l'equip de govern. I així ho haurem fet. Per aixecar lealtad institucional també l'hem demostrat no sols en el govern municipal, sinó en els veïns de Silla. Presentant propostes e iniciatives per a intentar evitar la propagació del virus, però també per a mitigar els impactes socials i econòmics que en estos moments ja estem vivint, però que a més, malauradament, també serà per a un futur pròxim. Hem presentat, i així no van ser les nostres primeres propostes, en matèria sanitària, en matèria social i en matèria econòmica. Hem presentat un total de més de 30 propostes per a ajudar al govern, per a ajudar als veïns i veïnes de Silla. Vam posteriorment presentar també propostes per a manifestar el condol per les persones que han faltat en Espanya, per als seus familiars i per als afectats per la pandèmia. També hem presentat propostes en matèria cultural, en matèria d'esports i també en matèria de recolzament dels serveis municipals. Des d'un primer moment, el Partit Popular hem demostrat que volíem la unitat i estar a l'altura de la situació, la situació que mereixen els nostres veïns. I aquesta voluntat l'hem mantingut fins ara i la continuem mantenint. Varem ser el Partit Popular que, després de les comissions informatives, els que vàrem demanar intentar arribar a un acord a que se duguera a este ple una proposta conjunta. En la Junta de Portaveus del divendres vàrem acordar preparar un document basant-se en el que ja s'havia iniciat per part del govern, en el que s'incorporaren per una part propostes que havíem estat presentant els diferents grups municipals, encara que foren mesures que ja estaven en marxa. I així no es va quedar en la Junta de Portaveus. També, evidentment, en propostes que implicaren qüestions sobre el que encara no s'estan fent o que serien millorables, o propostes per a futur. Realment, quin problema n'hi ha o quin problema hi haguera hagut en què en aquest document que avui se presenta s'haveren arreplegat tota una sèrie de propostes que han fet tots els grups municipals, encara que siguin de coses que s'estan fent. Continuar. Jo vaig utilitzar l'expressió continuar recolzant o reforçant els serveis socials. Continuar reforçant els serveis de neteja. Continuar reforçant els serveis de neteja amb l'ajuda que estem tenint en els nostres llauraors. Però quin problema n'hi ha que s'arrepleguen aquestes propostes en el document? Si això precisament implicaria un reconeixement de tot el que s'està fent. Per això, precisament, vam estar en aquesta junta de portaveus d'acord amb que l'informe de gestió que aportava l'equip de govern que se tenia d'actualitzar este dilluns, que se incorporara al document que se tenia d'aprovar i que tenia que ser un document de tots els grups municipals. I, per una altra part, que s'incorporaran noves propostes. I des del Partit Popular no entenem, per exemple, que no se vulga incorporar en el document, per exemple, en una de les tantes propostes que vam fer, com facilitar el material de protecció als nostres veïns. Guants i màscares. Començant per atendre a les persones més vulnerables. O també tampoc entenem per què no se vol que s'incorpore a este document que sol·licitem a la Conselleria de Sanitat que l'alcaldia, que l'Ajuntament, sàpiga quant són el número de persones afectades en silla per el coronavirus i les persones afectades de les residències que estan en silla. O també no sabem per què no s'ha volgut que s'incorporar a este document que se puguen fer als veïns i veïnes de silla els tests necessaris per a saber quines persones tenen el coronavirus. O tampoc sabem per què no s'ha volgut incorporar al document que, per exemple, se sol·licitaren determinats adjornaments dels impostos que ja s'han aprovat. Però alguns que ja existeixen, però que estàvem sol·licitant, que alguns adjornaments foren majors dels que ja s'han aprovat. O tampoc entenem per què no s'ha volgut sol·licitar a l'empresa que du la gestió de l'Auia que se li demane, per exemple, que se puguin adjornar els rebuts de l'Auia dels dos primers trimestres de l'any 2020. O ajudar als autònoms intentant reduir-los els impostos o bé vèiem com hem proposat i que estaven pendents d'un estudi tècnic que no hem de saber la possibilitat que els autònoms que han tingut que tancar les seues portes per el decret de l'estat d'alarma se li poguera retornar els diners del temps que tenen tancat per la taxa del FEM, per exemple, o també la taxa del Gual. O també per què no s'ha volgut incorporar, per exemple, una altra proposta que et duiem vosaltres que era permetre a que les famílies que han perdut algun familiar que posteriorment que se passa el decret de l'estat d'alarma i quan se puga se li puga permetre tindre un acte individual en reconeixement i de despedida del seu familiar. Sincerament, no entenem per què no s'han volgut incorporar totes aquestes propostes. Bé, el Partit Popular, des de rau, hem mostrat la voluntat d'intentar arribar a un acord. Vostès estarien disposats a replegar aquestes propostes en el document? Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Ventura. I el Cuenca? Doncs les respostes no, perquè ja li diguèrem que no el diumenge per la nit. Mira, jo pense que n'hi ha que quedarà el contexte de tot això un poquet perquè al final cadascú compta el seu avançament conforme li va i les qüestions no són com ho veu uno o com ho va treure, sinó que és una cosa general i la gent ha que conèixer tot el que ha hagut per a que puga jugar d'una manera global. En primer lloc, senyor Mateus, diu vostè que des que comença l'alarma és el primer pleno que fem. Home, és que les circumstàncies que estem vivint no són les habituals línies normals. Què, vostè, se pensa que a final del mes de març conforme estava la situació social anem a fer un pleno per informar? És que vostès no haurien pogut quedar per telèfon o mira com va la cosa, sabeu que anem apurats, sabeu que les coses estan desbordades, què està passant? Però no. Són matos que al final acabem fent comissions o xuntes de portaveus per anar informant paulatinament. A partir d'aquest plenari han hagut tres xuntes de portaveus i quatre comissions informatives. Totes telemàtiques, moltes hores sentatges a la caire que l'ordinador debatim. Per què? Principalment per informar, per informar a la oposició de què s'està fent. I és informe que els s'ha passat a replegar moltes de les coses que vostès estan reclamant. Per exemple, i el senyor Ventura? Per què no se tenen en consideració les impostos i demés? Doncs molt senzill, perquè això ja està decretat en un decret que és anterior a la seva petició del dia 28. Ja n'hem de quedar el dia 25 i se mesura de la replega. Hores d'ara, ficar això en esta proposta seria absurde. Saps per què? Perquè ja ens ha dit la Diputació com va a cobrar els impostos que queden. Ja ens hem dit nosaltres com anem a cobrar els impostos que són municipals i que són de dependència nostra. I ja portem a este plenari accions per a portar això endavant. Compreixable la que ve darrere modificació de l'ordenança d'ocupació de terrasses per a anular-la. Per tant, un compromís per a consensuar mesures que ataquen realment el problema no és agarrar totes les motions de tots els partits polítics i col·locar-les en aquest test, que és el que vostès han fet. I com va quedar això de demostrar? Molt senzill. Vostès mantenen les seues propostes que van al finalitzar els punts de l'ordre del dia que són de gestió. Hi ha propostes de compromís que no estan a ser replegats però que són institucionals. Hi ha propostes d'Esquerra Unida i hi ha propostes del Partit Popular. Què passa? Anem a debatir tot això i llavors anem a treure els documents que ha preparat l'Ajuntament per a poder contestar a vostès i a tota la cidadania què s'ha fet. Llavors, veurem i demostrarem per què aquestes propostes no poden estar així perquè la gran major del 90% està complit i fet. I no anem a tindre un document que arreplegui coses que ja s'han fet. El que s'ha fet en aquest document de consens és habilitar vies de futur per a donar resposta. Primer, a les necessitats socials tenim periodistes com són ara. Sabem que els serveis socials s'han desbordat i se van desbordar. Segon, l'atur. Tercer, intentar ajudar les persones autònomes i que tenen converses per a poder tal. Això, sempre des de la via d'AESI i d'AESI, els dos organismes, tant municipal com de la societat civil organitzada, per a poder habilitar aquestes ajudes. I vostè, el que volia declarar el seu discurse dins d'este compromís institucional, d'esta moció institucional. És que la cultura és essencial, ara i sempre, senyor Mateus. O perquè repiquem el que diu el decre d'estadarma que l'àudia i l'electricitat són serveis essencials, anem a millorar això. O sigui, ja està fet. Això no és una aportació. Això és agarrar a alguna cosa que ja està en un altre decret i ficar-ho així. I vostè, per això, s'enfada? Però bé, ja demostrarem, debatint les mocius que vostès han presentat i eren les que volíeu integrar en aquest document, que tot el que vostès demanaven o no se pot fer o s'ha fet o en algun cas se podria pregat a algun acord. Però no per que anés un document de la transcendència d'este, la política per a parliar econòmicament els efectes del Covid-19. Per tant, si no ha hagut acord és perquè vostès no han volgut baixar-se del burro. I no té que explicar qui no entra a l'acord sinó qui queda fora. Perquè si dos partits polítics, 14 regidors del Prenany, pacten i quatre queden fora, potser que tenen que donar explicacions no són els que ho van fer sinó que no ho van fer. I l'explicació que jo us dona al poble de Silla i a vostès és que no han volgut entrar en aquesta dinàmica perquè han volgut parlar del seu llibre. Copiar les mòsties que han presentat. En aquest document no era l'alternativa. Tenim el document que s'envia el dilluns per la nit, definitiu per a vostès, que tenia 26 punts. 26. Vostès creu que una declaració total de 26 punts és alguna cosa normal? Hauríem pogut parlar del crefó negre que volia vostès, senyor. Hauríem pogut parlar de la cultura tal, quatre coses, però vostès no hi ha valent ni un gram. Vostès no hi ha valent ni un apèndix d'això. Per tant, per aconseguir, aconseguir, nosaltres hem intentat pactar i no ha volgut rebaixar-se són vostès i tenen la gran sort de que van a poder debatir les mòsties perquè les se'n sigui presentant i, doncs, nosaltres demostrarem el Pablo de Silla perquè aquestes mòsties no cabien en aquesta declaració institucional. Per tant, molt orgullosos d'haver pactat en compromís i disgustat que vostès no haguen estat a l'altura de les circumstàncies. Tot el que vostès volen pot estar ahí perquè no tot el que vosaltres hem fet està en aquest document, sinó el que nosaltres volem fer. El document que representa el que nosaltres hem fet és aquest, el que està penjat en les xarxes socials de l'Ajuntament i el que va a desmuntar les seves propostes que vindran després. Moltes gràcies, senyor Renca. Senyor Mateo, bé, volia comentar-vos abans que, si s'ha d'acord, que vos ha deixat desplaiar-vos a tots, 7 minuts, 8 minuts, 7 minuts, el portaveu del PSOE 5 minuts i mig, però a partir d'ara és que vaig a tasar el temps de cada actuació. Senyor Mateos. Bé, la verdad, senyor Iván, que són diferents punts de vista. Evidentment, els serveis socials és un serveis esencial que no fa falta que vostè ho declarar, però vostè se reafirma quan diu que aquest ayuntament declara els serveis socials com un serveis bàsic. i el mateix deberia haver passat amb el serveis de abastecimiento i sanament. I, evidentment, és clar que el ministeri o el gobierno los ha declarado a nivell estatal, però, ¿sabes cuál és la diferencia? Que en la luz usted no és el responsable de ese servicio i aquí, en silla, usted sí que és el responsable del servicio de abastecimiento i sanament. Y usted és el que tiene que velar para que la empresa concesionaria de este servicio garantice no solo que no se corte el suministro, sino garantizar un servicio mínimo, vital y que sea asumido económicamente en el propio servicio. Esa es la diferencia y es que, además, ustedes no se han leído el documento. Mire, nosotros, de las cuatro mociones que presentábamos con todos los puntos, había una que la retirábamos entera con tal de buscar acuerdo. O sea, que no nos diga que nosotros hemos copiado y hemos puesto todos los puntos. Por tanto, no venga diciendo cosas que no es verdad, señor Iván. Nosotros hemos hecho el mayor esfuerzo posible porque, además, entendíamos que esta moción se enriquecía y, claro, que la cultura es un servicio esencial y cosas que le pedíamos, como que leer cuentos a la propia ciudadanía que lo hiciesen nuestros propios trabajadores para buscar esa proximidad, no les costaba ni un euro. Lo que les ha costado es voluntad política. Y nosotros, la diferencia que vamos a tener es que nosotros le vamos a votar esta propuesta a favor, independientemente de que ustedes hayan hecho todo lo posible para que las islas de Esquerra Unida no estén ahí. Pero como para nosotros lo importante son los ciudadanos de Silla, lo importante va a ser votarlo a favor. Pero nos sabe mal que esa moción, que podía haber incluido más compromisos y más declaraciones, se quede pobre simplemente en cuatro puntos. Y un punto como es el tema de las ayudas económicas a pymes y autónomos. Si va a traer usted la modificación de crédito cuando empecemos el desconfinamiento, señor Iván, si es que usted la propuesta que dice que va a traer de la modificación de las ordenanzas fiscales de mesas y sillas la tenía que haber traído hace dos semanas ya. Si es que se la estamos preparando las propuestas, las mociones de los grupos políticos tanto de Compromís, Esquerra Unida y el Partido Popular se las estamos presentando con bastante antelación si es que ustedes han tardado más de un mes y medio en convocar un pleno ordinario. Pero es que no hace falta que veamos aquí cada uno cómo lo interpreta. Salgan al resto de municipios, pregunten en Chirivella, pregunten en Paiporta si han hecho ya algunos plenos extraordinarios en el mes de marzo o a principio de abril para dar una explicación no solamente a los grupos políticos, sino a toda la ciudadanía del municipio de que es lo que se está haciendo. Es que es su obligación y ustedes han declarado un pleno ordinario pero este pleno ordinario no lo querían ni convocar. Gracias, señor Mateo. Gracias. Señora Sánchez. Sí, yo seré muy breu. Nosotros desde los chuntes de Porta Béus y Mentes que se trovaban en una situación excepcional y que en teníamos ese format de reunión que era válido para poder aportar y para poder ser informados de toda la acción que el gobierno estaba realizando. Nosotros veiem encaixades desde las nuestras propuestas desde esta propuesta de acuerdo. Continúo diciendo que es essencial el Servicio Social Inclusivo del municipio. Durante estas setmanes creo que todos hemos dormido muy poco y yo pienso que no vamos a descansar hasta que todas estas accións derivadas del confinamiento estén en el carrer. Nosotros hemos de reafirmar la nostra buena voluntad de llegar a acords, la nostra capacidad de diálogo y de consensuar, de compartir propostes sin esperar mai res a canvi, más enllà del bienestar de las personas del nuestro pueblo. Entenemos que los servicios básicos de suministramiento de agua y de llum están desde la primera semana de la estat d'alarma declarados essencials. Ningú pot ser privat de estos serveis perquè està decretat pel govern de l'Estat. En esta línia volem també informar a la població que no es poden tallar els suministraments bàsics de agua y de llum, no perquè ho proposarem al ple de l'Ajuntament, sinó perquè ho va declarar l'Estat per a poder garantir els serveis bàsics a la població. Igual que ho estem fent amb aquesta proposta d'acord que va en la línia de garantir l'alimentació i evitar que les persones durant el confinament puguin passar privacions d'aliments o de qüestions tan essencials com és també l'educació. Però nosaltres tornem a repetir que la cultura que la cultura és essencial ara i sempre. Tornem a reivindicar el nostre suport a aquesta proposta d'acord en la que hem incorporat les nostres propostes. Pensem que van a caldre més acords per a poder tirar endavant una reconstrucció econòmica del nostre poble perquè està molt afectada. Sempre també posant l'interès general per davant intentant que l'economia del nostre ajuntament no s'enfonsi perquè ha costat molt de temps el mantindre la recuperar-la. Estem en una situació excepcional i molt crítica per a moltíssimes persones i que per a compromís no és moment d'acord espació, és moment d'aportar, de dialogar i de ser coherents amb els nostres principis. I, evidentment, els nostres principis és posar les persones les seues necessitats especialment les més vulnerables en el centre de l'acció política. Moltes gràcies, senyor Sánchez. Senyor Ventura. Bé, moltes gràcies. Bé, doncs, en primer lloc, mire, senyor Juenga, vostè com a portaveu liderata el mateix llenguatge que utilitza. Ha dit vostè que en este document anem a tombar les seues propostes. No és manera, senyor Juenga, entenc, de intentar arribar a acords en una situació tan excepcional com la que estem vivint. Mire, nosaltres vam intentar arribar a acords. Vam presentar les propostes i vam presentar les propostes tal i com es va quedar en la junta de portaveus que se va tindre. Si vostès han volgut canviar de criteri, no ha segut el Partit Popular el que ho ha fet. Han segut vostès el que han canviat de criteri sobre el que es va acordar en la junta de portaveus. Mire, en definitiva, en aquest últim document la sensació que tinc és que realment vostès no se'l van llegir perquè nosaltres van canviar propostes. Van retirar algunes de les propostes que estaven en les nostres mocions precisament per intentar arribar a un acord. Si vostès ens hagueren dit d'aixes propostes quines podien acceptar i quines no, ho hagueren pogut parlar però és que vostès no se van endignar ni de contestar-nos. Aixes propostes en quines estaven d'acord i en quines no. Directament van dir no. I això és la realitat. En definitiva, se trobem, li he preguntat antes una sèrie de propostes. Realment creu vostè que no té que estar en este document que agarrem el compromís que anem a facilitar al personal, als veïns de silla el material sanitari necessari? Que els anem a entregar mascaretes iguals no fa falta que aquest compromís aparegui en aquest acord? Jo no tindria ningun problema i així no ho van proposar inicialment. Vostè diu que no fa falta perquè ja veu un punt posterior que se replegue, que se va retirar la taxa per les terrasses dels barris i restaurants. Però per què el fet que n'hi hagués un punt en l'ordre del dia d'avui no se pot replegar com un acord de tots els grups municipals si estem tots d'acord? I en això i en altres taxes per què no se poden arreplegar? Vostès tenen una visió en aquest cas totalment diferent. Mire, l'Ajuntament de València, l'Ajuntament de València, alcalde compromís i cogovern per part del Partit Socialista, un acord de 55 punts, un acord de 55 punts firmats per tots els grups municipals, acordats per unanimitat. Però quin problema n'hi haurà que haver fet això a senzilla? Quin problema n'hi ha? Per què s'ha de tenir d'anar a quatre línies genèriques? Que sí, que estem d'acord, que n'hi ha que evidentment impulsar la despesa social, que n'hi ha que impulsar la despesa en matèria de promoció econòmica. Que sí, que estem d'acord, que el més important en aquests moments és el problema alimentari de les persones. Però hem de donar també realitat institucional i arreplegar tots els acords de les propostes que hem estat fent els partits. Evidentment, en les que estiguem d'acord, n'hi haurà algunes que no coincidirem. Bé, per això ja se pot negociar. No anem a explicar així ara el que és una negociació. Per part nostra, entenem, ja acaba, senyor alcalde, entenem que n'hi ha moltes propostes que hem presentat que no s'han volgut arreplegar en aquest document, que serien beneficioses pels veïns i veïnes de silla i que no s'han arreplegat propostes que serien molt beneficioses per a la situació dramàtica que estan vivint els nostres autònomers. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Aventura. Senyor Cuenta. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, senyor Valentín, vostè té per costum portar la seva guerra de l'aigua a tots els terrenys. Inclús, quan el govern diu que l'aigua és bàsica, vostè vol milloratiu, això és repetitiu. I, senyor Aventura, diu vostè que la portaveu de, bueno, els grups municipals en València han aconseguit un acord de 52 punts en l'alcalde. Segurament, el millor és que la senyora Mare José Català del Partit Popular té més altura de mires que vostè. També pot ser això. El millor, no ho sé. Tenia que veureu tot. Per tant, no ha que veureu cada cas. Jo el que li dic és que aplegar un consens per a fer un document únic no s'ha de pegar les seves propostes, la majoria d'elles i clavar-les en un document. Perquè nosaltres no hem clavat les nostres propostes en aquest document ni en la nostra acció política, sinó el futur immediat. Vostès no han volgut pactar. Per què? Perquè l'experit del que s'ha quedat a la Junta de Portaveus era molt clar. I si era tan clar immediat que compromís el pillar a la primera. I va ser el primer que passa el document. I serà la línia que se volia treballar. Quan Esquerra Unida i el Partit Popular passen les seves propostes és com s'ha de muntar la pareta perquè agarren les seves emocions, copia, pega, si algunes coses no, però vale. No passa res. Si no hi ha coses interessantes de les seves emocions com que veuen després, les podem acceptar. Clar que sí. Per què no? Si són interessants, clar que sí. I si no s'han fet, les debatirem. És precificable de la mascaretta és així? O si la mascaretta van a repartir-se de forma immediata, de forma imminent. Això ja està previst. Per tant, per tant, què anem a explicar? Coses que ja han fet o coses que són imminents? Me pareix absurde. Me pareix absurde. I este document no és parlar dels seus llibres. Este document és solventar la vida dels veïnes i veïns de Silla que estan en una situació desesperada. Ni més ni menys. I no fer-se pompa ni fer-se política d'aquestes qüestions. Per això tenen emocions. No hem volgut entrar perquè vostès s'han autoescol·lid de la seva forma de redactar aquesta proposta. I si no volen entrar en aquest xoc, doncs no hi entrem. I l'expliquen a la gent que no han entrat perquè no han volgut, perquè si el compromís ha entrat i vostès no, alguna cosa ha passat. I vaig a fer una sugerència. Pense en l'últim document que passa al Partit Popular en les aportacions d'Esquerra Mida i del Partit Popular i el comparen en este. I a veure que pense en la ciutadania de quin document que s'han regalat la vida. Si el que se presenta sí, ara, que anem a votar i aprovar perquè vostè volia presentar. És aixina de senzill. Presente en el seu document. Jo el tinc. Puc comprovar-ho. Presente en aquest document de les xarxes socials i que la gent opine qui mira la vida d'aquí. Aixina de faig i és. El tenen molt senzill. Per tant, la nostra resposta és que les propostes, les que siguin interessantes les agafarem, les que no les rebutjarem i les que no les explicarem en la part de les mocions. Vostès no han pogut estar així ara en aquests moments. Moltes gràcies. Bé, doncs hem acabat el punt. Sí que és de bé és que jo volia permetitzar una cosa. No he escoltat en ningún moment que no va apujar ningú aquesta moció. Entenc que el Partit Popular que no pot ser d'altra manera també apujarà una moció que l'únic que fa és ajudar el poble de Silla i no calcule que que tota la vida estigui arrepentint-se de no haver apujat una moció que el que avui vol la gent de Silla el que vol és unitat i que tots tiren del carro i en aquest cas que aquesta moció s'aprovi. Que realment no ens fa falta el seu suport però una de vegades estos detalls són importants per a la població. Vorem-nos units a tots els polítics. Vore que estan per dalt les persones i no està la política per al mig. Per tant, jo el que els dic per favor que recapaciten de nou i agraïs que el senyor Valentí Mateo que no pot ser d'altra manera recolz aquesta moció que el Partit Popular tot el que va en la moció tot és recolzable i per tant el que li demane per favor també per al bé del poble i dels veïns de Silla que la recolzen també senyors del Partit Popular. Senyores. Bé, senyora secretària si vostè vol fer la votació. Vale, empiezo també de... A veure, Esquerra Unida. A favor. Compromís. A favor. Partit Popular. Abstenció. I PSOE. A favor. Vale. Moltes gràcies. Passem al tercer punt. 3.3. Decret 381-2020 del 13 de març. Aprobació del plat presupuestari del Ministeri Mini 2021-2023. Donar conter. Senyora Interventora. Bé, vull que també... Disculpe, senyora Interventora. Vull comentar també que aquests punts s'han debatit i s'han parlat durant diverses hores en les comissions informatives. Per tant, faig a vostè un xicotet resum, senyora Interventora, perquè se dona per entès que vostè ja va fer la seva explicació en el seu dia i si el senyor Rechidós, com'èixer de l'Ancón, pues, torna a preguntar, pues, li responem en la mesura que hem sergi possible. S'han de l'Eventora. Vale. Pues, nada, siendo breve, pues, lo que se ha hecho es rendir al Ministerio de Hacienda la previsión del plan presupuestario para los ejercicios 2021, 2022 y 2023. Y se ha hecho desde un punto de vista simplemente tendencial, que se ha hecho una previsión de ingresos idéntica a la establecida en el presupuesto de 2020 y respecto a los gastos, pues, también los mismos que en el 2020 si bien las únicas modificaciones son las de respecto al capítulo 1, se ha previsto un incremento del capítulo 1 del 2%, en idénticas condiciones que en estos ejercicios anteriores y el capítulo 2 se ha depurado en las sopas, el capítulo 3 y 9 de acuerdo con el cuadro de amortización de la deuda y simplemente para cumplir la regla de gasto, la estabilidad presupuestaria y la nivelación presupuestaria se ha ajustado únicamente por el tema de inversiones. Es la única variación que podríamos determinar un poco con una variación distinta. Y nada más. Muchas gracias. Señor Cuenca, ¿vuelvo a usted afetir algo? No, pero el ministerio y, por tanto, tampoco es una guía. Por tanto, la realidad puede cambiar de así y seguramente cambiará por las circunstancias que estamos viviendo y es donar un complemento a un requerimiento y ya está. Tampoco tiene más importancia. Muy bien. Señor Valente y Mateo. Mateos? ¿No? Señor Sánchez, señor Ventura. Sí, simplemente preguntar una cuestión nada más. Dada la situación excepcional en la que estamos y teniendo en cuenta que cuando se remitió el plan presupuestario a tres años ya estábamos a 15 de marzo o tenía que mandarse antes del 15 de marzo que evidentemente todavía no estábamos en esta situación. ¿Está previsto por parte del Ministerio que el Ayuntamiento tengamos que remitir este plan presupuestario algo más adelante dada la situación excepcional en la que estamos o de momento no se ha previsto nada del Ministerio? Manoli? No se ha previsto nada. Simplemente me imagino que cuando luego haces en septiembre se abre el plazo para establecer las líneas fundamentales del presupuesto del 2021 y las variaciones que pueda haber en esas previsiones respecto al plan presupuestario las tienes que justificar. Me imagino que tendremos que dar cuenta evidentemente de que nos tocará presupuestar el 2021 de diferente manera a la vista de lo que podamos ver estos meses pero en principio no, no sabemos nada más. Vale, moltes gracias. Vale, pasemos a este punto que era el donar conter, el donar como a bo y se haremos el 3.4 el decret 4.314 barra 2020 del 25 de marzo de marzo d'aprobación de mesures económicas para la reducción del impacto del virus COVID-19. El donar conter señora interventora. Bueno, pues en ese decreto no se hizo realmente bueno, pues más que por una parte proceder a lo que entendíamos que procedía sin un mayor análisis de lo que era la normativa hasta ese momento y era por una parte se devuelve de oficio bueno, de oficio tenemos que articular el procedimiento pero en principio se estimará la devolución de las tasas por prestación de servicios o por ocupación de dominio en que los mismos no se hayan podido prestar por motivo de la crisis y se clarificaba en ese momento pues el tema de los plazos la ampliación de los plazos respecto a las liquidaciones y respecto a las liquidaciones y se se ampliaban o se solicitaba a la diputación la modificación de calendario fiscal que bueno ya hemos visto que con posterioridad pues efectivamente se ha ampliado lo último pues ayer que nos dieron conocimiento que también se ampliaba se ampliaba respecto a lo que todavía en ese momento no no sabíamos y bueno pues nada más se ha visto superado ese decreto ya por lo que ha venido después pero bueno en ese momento se hizo eso muchas gracias alguna pregunta vale dono favor passem a 3.5 decret 437 barra 2020 del 39 de març aprobación de liquidación de presupuestos 2000 leneu donar compte senyora interventora por favor senyora interventora no se t'escucha Anoli Manoli no se te escucha Manoli no has activado el micrófono vale ahora vale vale mediante el decreto 437 barra 2020 31 de marzo se aprueba el presupuesto la liquidación del presupuesto del 2019 de donde resultan así a grandes rasgos como magnitud presupuestaria un resultado presupuestario positivo en el ayuntamiento de 1.764.348 con 61 del organismo autónomo 6.003 perdón del organismo autónomo 53.469 con 23 y respecto al remanente de tesorería para gastos generales del ayuntamiento del ayuntamiento de silla 1.140.876 con 32 y del organismo autónomo 165.236 con 0.9 también se en ese momento pues se evaluó el objetivo de la regla de gasto y de estabilidad presupuestaria si bien con ocasión de la rendición al ministerio de hacienda de la liquidación se dio cuenta de una variación respecto a lo que es el cálculo de la regla de gasto y la estabilidad presupuestaria por el ajuste de las operaciones pendientes de aplicar y en definitiva las y en definitiva lo el el resultado de la estabilidad presupuestaria el resultado al final tras esa adenda de 14 de abril es que cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria arrojando capacidad de financiación de 875.662 con 0.8 cumple la regla de gasto por importe de 57.871 con 0.8 cumpliendo asimismo la previsión establecida en el PEF aprobado en el septiembre del 2019 y cumple con el límite de la deuda situando el volumen de deuda viva a 5.234.954,99 a fecha 31 de diciembre del 2019 que pone el 34,76% de los impresos corrientes de carácter ordinario a partir de esas cantidades lo que se hace en el informe es un poco prever el escenario de las posibles aplicaciones de ese remanente de tesorería de acuerdo con la normativa que es la aplicación e incluso de las medidas de coronavirus no sé si queréis que explique ya de paso lo que es el destino del remanente de tesorería o preferéis ya que se explique un poco más cuando tratemos el tema de modificación de créditos porque está estrechamente relacionado no sé cómo queréis plantearlo muy bien muchas gracias os ha quedado claro queréis que se matice algo alguna pregunta directamente para el siguiente punto pasamos vale pues muchas gracias el 3.6 es el informe de la sindicatura de comptes en la dictadura valenciana de fiscalización sobre los acords y resoluciones contrarias a advertimientos formulados por interventores locals omisión del trámite de fiscalización previa y anomalies detectadas en materia de ingresos ejercicios 2017 2018 señor interventor por favor pues nada eso si habéis tenido ocasión se hizo un extracto en el dictamen de la comisión de hacienda y se ha redactado en el dictamen lo que son es el resumen en términos genéricos que establece la sindicatura respecto vista a la visión general que establece del conjunto de ayuntamientos de la comunidad y luego en particular por lo que se refiere al ayuntamiento de Silla pues también se ha hecho un extracto sucinto de lo que la sindicatura pues ha considerado respecto al ayuntamiento de Silla pues ahora tocará pues un poco eso ver para poder corregir esas observaciones pues articular medidas y bueno como ahora mismo también toca en el próximo pleno entiendo que a ver si me da tiempo dar cuenta del informe que corresponde a hacer respecto al 2019 pues a ver si de ahí puede salir algún plan de acción también para poder corregir esas deficiencias muchas gracias alguna pregunta entiendo que no sí Ventura señor Ventura sí gracias a ver en el informe de la sindicatura efectivamente se especifica que por parte del ayuntamiento no se remitió la información a en el tiempo que estaba establecido considera también como recomendación que no es adecuado el uso de los expedientes de reconocimiento extrajudicial que precisamente ahora después tenemos tenemos uno y luego habla también bueno de los informes desfavorables de la intervención en las recomendaciones pero y habla también como recomendación con carácter general de la necesidad de la dotación de los efectivos necesarios para la función interventora y el control financiero la propia interventora en la comisión se quejó de la falta de medios quisiera preguntar si está previsto en corto plazo reforzar el área de intervención por esa falta de medios gracias si quieres contesto yo Manoli contesto yo como como concejal también de personal de la casa efectivamente la señora interventora hace un par de meses pues me comentó exactamente pues que necesitamos un refuerzo en el departamento de intervención y así me lo transmitió y estábamos viendo a ver de qué forma se implementaba por lo tanto sí que lo tenemos en consideración y ahora cuando pase todo esto retomaremos el tema para que no se nos escape otra vez esto de nuevo pero es lo que le comento el otro día también en la comisión informativa es algo nuevo y nos tenemos que poner las pilas y nos las ponemos y ya está si hace falta refuerzo se podrá como no puede ser de otra manera alguna cosa más no el 3.7 modificación de la ordenanza de ocupación de la vía pública derogación epígrafe tablas y caderas aprobación provisional Vicente no pasó no pasó por comisión se ha de ratificar la inclusión ¿esta? si esto no pasó por comisión no lo sabía disculparme vale pues nada la misma fórmula de antes vamos a votar la urgencia si no hay a ver Esquerra Unida sí Compromís a favor Partido Popular sí a favor de la urgencia y el PSOE a favor vale pues nada señor Cuenca por favor esta propuesta que se porta es una de las consecuencias de aquella decret que hemos debatido abans que eran las primeras que vamos implementar cuando se comenzara la crisis del COVID y que lo que pretén es precisamente ayudar a un del 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 que va estar más afectado seguramente porque no sabemos la recuperación de las facultades normales tenen tendrás de más pues ya paguen cantidades más elevadas paguen 1.000 1.500 incluso 2.000 euros es la primera mesura que intentaremos implementar con de comercio, de todo el sector de autónomos, pero este es el primer impuls que ya podemos manifestar y podemos hacer en estos momentos. Muchas gracias, señor Buenca. ¿Alguna pregunta? Sí. Yo sí tengo varias preguntas. ¿Desde cuándo no van a tener que pagar, en este caso, los bares? ¿Y qué ocurre si ahora ya estamos hablando en este momento de un posible desconfinamiento, de una desescalada de lo que serían las medidas? Y, evidentemente, pues, la única viabilidad es que muchos de ellos puedan ampliar las superficies que tienen en estos momentos. Claro, nosotros vamos a derogar, en este caso, el epígrafo referido a meses y sillas, si esto va a afectar a que la gente pueda pedir ampliación sin ningún tipo de problema. Sí, ha puesto. Sí, afecta desde el 14 de marzo, que se decreta el estado de alarma, hasta... hacia atrás. ¿Vale? Eso es lo que tienen que pagar, porque eso, la ordenanza no... la ley no permite que se pueda... que se pueda devolver ese dinero, porque es un servicio, una tasa, es una cuenta de prestación, la cuenta de prestación se ha realizado, ¿no? Como que hay algo seccional, se anula la ordenanza a partir de este momento. Por tanto, el resto del año no tienen que pagarlo. Y al respecto de... esta es la ordenanza fiscal, la ordenanza de ocupación de vía pública, que es una ordenanza que no es fiscal, habría que modificarla, para ver en qué sentido, pues, bueno, se puede ampliar el espacio de terraza para que se puedan cumplir ciertas medidas de seguridad en cuanto a restricción de espacios y demás. Tendríamos que reformar también esa ordenanza o hacerlo, no sé, vía decretos de alcaldía. Yo creo que la transformar la ordenanza, por lo menos para este año, sería lo puntual, pero también vamos a esperar cuáles son las medidas que van a adoptar, porque si al final las medidas son de un ámbito o son de otro, pues, el ámbito de aplicación o el aumento de esa capacidad será también proporcional. Por tanto, estamos un poco a ver cómo se desarrollan las cosas. Evidentemente, ese es el futuro, es decir, necesitar un poco más de ocupación, que los vecinos entiendan que esto es circunstancial y, por lo menos, hasta que pase el tema de la pandemia y sus consecuencias, que esta gente tenga una alternativa a su sustento y a su forma de darse a la vida, como han sido hasta ahora. ¿Otra pregunta, señor Mateos? ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Pasamos al turno de intervención. Señor Mateos. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Señora Sánchez? Sí, desde Compromís considerem que esta propuesta de dejar, pues, en cierta manera, ascentes del pagament de las terraces, los bars y los restaurantes, pues, es positiva. Es cierto que porten una paralización total, un tanto de los negocios que habitualmente está bien oberts todo el día y ahora mismo, pues, se ha trencat esa cadena y esa cadena también con los sus suministradores, porque cal asignalar que los bars también tiren de la agricultura local y de los productos locales y es importante también dar suporte a los bars y a los restaurantes en esta mesura para paliar económicamente estos efectos del tancamiento de sus negocios. Nos alegremos que nos informe y que anunci la nueva mesura de la desamplación de las terraces cuando se produjo la desescalada. Hoy en el periódico ya venía a l'Ajuntament de Gandia anunciant esa mesura de ampliación de las terraces durante los días para garantir las distancias mínimas entre personas y entén que próximamente nos haremos de trabajar sobre esa ordenanza o modificación de ordenanza que permita estudiar como abrim o como abrim las terraces siempre condicionar a lo que dicen las autoridades sanitarias. Muchas gracias Sánchez. Señor Ventura. Sí, muchas gracias. Bé, bueno, efectivamente estamos ante la modificación de la propuesta de la ordenanza de la taxa de ocupación de vía pública per taules y caídas. Nosotros efectivamente estamos a favor. Pero, mire, este decreto o esta modificación de la ordenanza y por eso lo importante de los acords políticos es como consecuencia de un decreto que ustedes vayan publicar el 25 de marzo. Bueno, el decreto es del 25 de marzo, no parlem de publicación, 25 de marzo. El Partido Popular vayan a hacer esta misma propuesta el 26 de marzo en un día de diferencia. Evidentemente no conocemos ese decreto. porque es del 25 de marzo. ¿Quién problema n'hi ha en que este acord que ahora sí anem a atendre en este punto el habiéramos podido reflectir en el document Marc donde se habrían arreplegado todas las propuestas conjuntas de todos los partidos políticos. Y es algo que habiéramos propósito vosotros o que habiéramos decretado que además habiéramos decretado no la modificación de la ordenanza sino que se fuera porque evidentemente como hoy se está demostrando eso no era una competencia de la equip de gobierno ni de la alcaldía es una competencia del ple que es lo que estamos haciendo hoy pero los acords políticos para eso están se puede prender perfectamente el acuerdo político y después ya ven los acords que corresponden y esta es la modificación de la ordenanza y efectivamente el Partido Popular vamos a estar de acuerdo según se ha visto en el informe la recaudación que estamos teniendo de taxes es de 30.000 euros por tanto eso significa que en el conjunt de bars y restaurants aproximadamente porque evidentemente lo que ha sido prácticamente el primer trimestre pues evidentemente sí que lo tendrán que pagar pero evidentemente prácticamente bars y restaurants del nuestro pueblo se van estalviar prácticamente los 30.000 euros sería también important y eso ha sido una actuación rápida lo reconeguemos el Partido Popular nosotros también lo haríamos dicho el 26 de marzo pero sería también importante que tenguéramos una actuación rápida en la resta de los autónomos en la resta de los autónomos también hemos de tener una respuesta rápida y por eso el Partido Popular y después lo veremos detingudamente vamos a presentar también una serie de propuestas que andaban en esta misma línea que andaban también en esta misma línea la bonificación instalar el obert para la bonificación de l'IBI de los locales afectados a las activitats económicas un 50% la bonificación del 50% de los vehículos afectados a las activitats económicas la reducción de la taxa del 50% del 50% del tiempo que tienen que pagar los comercios o almenys poder retornar los dinos del tiempo que van a estar tancados por el decreto de la alarma y también en cuanto a la taxa del cual hemos de tener una actuación rápida en los comercios que lo están pasando verdaderamente muy mal gracias ¿Qué es Banca? Gracias señor alcalde agradecer con gente pero realmente picares en el document mar que teníamos cuando después ve la modificación de la ordenanza es el otro es a decir si ya estamos d'acord si eso va a ser punt si los cuatro partidos políticos que forman el consistorio estamos de acuerdo con eso ¿Por qué tiene que estar eso en ese acuerdo de marzo? ¿Por qué tiene que estar en ese acuerdo de marzo? Si ya ve algún al debate y no va a debate y estamos todos de acuerdo y claro que tenemos que tener una respuesta rápida pues ya le voy a decir que ya estamos trabajando con una modificación que es importante perder los recursos una partida suficient para que la distribución en esos 450 autónomos que tienen este palo y todos lo han atrevido porque todos no tienen la mateixa afectación del tema del coronavirus pero que tengan un ingrés en este proceso mes antes de pasar al segundo punto volumen que tenga señor secretario por favor vale izquierda unida a favor compromiso a favor el PP a favor y el PSOE vale unanimidad pase mal 3.8 expediente modificación de cradis per suplemento de cradis y cradis 2000 del ayuntamiento de silla aprobación inicio vale tampoco paso por comisión informativa Vicente vale pues entonces tenemos votamos la urgencia de la inclusión de este punto en el orden del día señora secretaria venga izquierda unida a favor compromiso a favor Partido Popular y a favor de la urgencia y PSOE a favor vale pues ya está vale Iván ¿quieres explicarla? ¿ya cuesta? Sí, bueno bàsicament si voleu podem tractar tots els quatre punts en conjunt perquè van imbricats entonces un es la modificació i l'altre el reconeixement principalment después d'aprovar la liquidació el que fem és fer un reconeixement d'extració judicial per aprovar les opes que venien contemplades en la liquidació d'esta forma se fica a posició pública i els proveedors podem cobrar de forma ràpida ja sabem que tornem a arrastrar casi 36.000 euros que és un taló d'aquíles ja estem ficant mitjus perquè això no torna a passar igual que hem aconseguï que la liquidació per fi complísca els paràmetres de la llei orgànica 2 parra de 2012 ara anem a intentar sobretot perquè castiga molta l'atencioneria el no incomplir el tema de les opes també portem en esta modificació se sent? també portem una part de la modificació el que volia jo és si estan d'acord dels demés gusts polítics de tractar estos 4 punts a la vegada i no estan d'acord que ho diguen ara i que poden votar-los després per separat esteu d'acord? Estim junts? Vale Escucha una cosa como ninguno de los 4 han pasado por comisión informativa y se tiene que ratificar la inclusión del punto entiendo que con la votación que hemos hecho de la ratificación de esta entendemos los 4 puntos si estéis todos de acuerdo si alguien que no esté de acuerdo vale pues entonces los 4 a la vez sí que los votaremos por separado pero la ratificación del punto vale la votación que hemos hecho ¿de acuerdo? Muy bien muchas gracias señor Ventura sí simplemente dir que en principio no tenemos problema en que se tratan los 4 puntos lo único que ya que son los 4 puntos alhora sí que demanaría en el caso que sea necesaria cierta flexibilidad en el tiempo ya que se van tratar los 4 puntos a la vez sí para hablar para hablar en este caso de lo que supone esta modificación de créditos y desde el punto de vista del porcentaje de esas sopas porque además hay una parte referida de que se hace mención expresa la falta de fiscalización por parte de intervenciones y que me gustaría que se aclarase esos conceptos pues entonces lo que vamos a hacer es vamos a hacer las cosas bien porque prefiero lo prefiero yo también ¿de acuerdo? vamos a tratar los 4 puntos por separado vale no tendremos ni problema de tiempo no tendremos ningún inconveniente en tratarlos y en decidirlos y en preguntar pues sí mejor pues entonces volvemos al 3.8 volvemos al no al al 3.8 sí volvemos al 3.8 que ya habíamos votado la inclusión del punto en el orden del día por lo tanto ahora ya se pasa el acuerdo vale ya vale pues señor Cuenca si usted ha terminado con la explicación ahora las preguntas del 3.8 por favor la pregunta intervención señor Mateos del 3.2 o con lo mismo que antes sería repetir la pregunta Manuel y empieza a hacer la explicación ¿quieres que la interventora de la explicación del punto? señora interventora por favor a ver nada pues como decía Iván como consecuencia de la liquidación pues el primer destino bueno ya ya se han quedado claros por parte del Estado el posible destino del remanente de tesorería para gastos generales y el primero de ellos bueno en todo caso cumpliendo la disposición adicional sexta de la ley orgánica de estabilidad pues primero aplicar el remanente a la financiación de las operaciones pendientes de aplicar al presupuesto y bueno que son 600.000 euros pero hay que tener en cuenta que ya el presupuesto dotó en sus previsiones iniciales de una cantidad y asimismo se dotaron en el presupuesto del ejercicio facturas que bueno derivan de contratos debidamente adquiridos y bueno pues solamente con una cuestión de devengo y también se han imputado directamente con lo cual quedan solamente por financiar las facturas que se llevan ahora en este expediente y que son las que van detrás sin contrato y por tanto en el sentido que apuntabas Valentín puesto que son sin contrato porque seguramente correspondan en la mayoría de los casos a servicios o suministros de carácter permanente del ayuntamiento que necesitan en todo caso de la regularización a través de la formalización del correspondiente contrato y bueno en ese sentido pues claro pues presentar la factura se saltan el control previo porque el control previo si se hubiera hecho correctamente es que se hubiera tenido que haber hecho unos pliegos con la fiscalización correspondiente y bueno en ese sentido pues se hace el informe de omisión de fiscalización previa yo ya mezclo realmente vamos a tratarlo de manera diferenciada pero por lo menos lo que es el ayuntamiento es el suplemento de créditos y para el reconocimiento extrajudicial que es ahí donde está el informe de omisión de fiscalización previa que es la duda que Valentín había planteado son informes que no son reparo pero igualmente se dan cuenta la sindicatura de cuentas y tienen naturaleza pues eso de cara a recomendaciones para poder susanar esas irregularidades que tendrán que pasar por articular el correspondiente contrato Muchas gracias ¿Alguna pregunta más? Si hay preguntas pasamos a intervenciones si las hay ¿Hay intervenciones? ¿No? Perdón 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 Sí, quería quería hacer una pregunta Vale Sí A ver Este estamos en el expediente de suplemento de créditos ¿Vale? Que es lógicamente necesario antes de la aprobación del expediente de reconocimiento extrajudicial ¿Vale? Este expediente por lo que hemos observado se completó ¿Vale? Con posterioridad a la elaboración del orden del día del pleno me gustaría que se reflejara en el acta y por otra parte claro es un expediente de modificación de créditos que los partidos de la oposición no hemos tenido posibilidad de presentar enmiendas porque ni siquiera evidentemente se trató en la comisión informativa Nosotros si nos hubiese gustado poder hacer alguna alguna enmienda ¿Vale? Pero bueno ya se aclaró por parte de tanto de la interventora como de la secretaría que en estos casos los partidos no podemos presentar enmiendas en cuanto que si las presentáramos no cabría la posibilidad de que se pudieran aprobar puesto que entonces no estarían dictaminados por los órganos competentes pero entonces sí que nos gustaría que se reflejara el acta la imposibilidad material que hemos tenido de poder presentar enmienda y sí que y lo haremos por escrito nos gustaría que a futuro se articule algún modo de que no perdamos el derecho de poder presentar enmiendas y eso era un poco en cuanto al planteamiento que quería hacer en cuanto a preguntas luego ya si entramos en el debate ya continúe A priori no hay ninguna intervención si usted quiere continuar señor Ventura Vale bueno pues en cuanto a la intervención a ver decir que efectivamente estamos ante el expediente que va a servir para el reconocimiento extrajudicial posterior de las facturas vale hay un total de 637.000 según el informe de la interventora tuvieron a de OPAS a 31 de diciembre del 2019 637.000 euros vale de los cuales ya efectivamente 204.000 se financiaron con el presupuesto del 2020 y ahora con cargo al remanente se van a financiar 286.000 euros pero por otra parte en este expediente también tenemos que se financian otra serie de cuestiones entre otras cosas por ejemplo la inversión en el cementerio y también una transferencia a la mancomunidad sabemos es para la compra de las de las mascarillas quería juntar vale en la parte de financiación en la parte de financiación hay también 50.000 euros que se reduce de una inversión revista en en los prígonos industriales es de 50.000 euros vale entonces en este caso se van a perder también los 50.000 euros del que iba a financiar el IVACE quería que esto se pudiera aclarar porque precisamente nosotros nos hubiese gustado hacer una enmienda sobre esto gracias muchas gracias señor bueno el tema del IVACE es muy sencillo sabemos que la conselleria ha hecho de caer esa línea de ayudas a polígons para desviarla a combatir el COVID-19 la aportación de la adjuntament sincera subvención de la conselleria no tiene sentido porque pintar carreras o asfaltar y tal en los 50.000 euros prácticamente no hubiera pegado a res por tanto he considerado oportuno que era más importante hacer esa transferencia cap a la compra de las mascaretas porque una parte se desprefería de las mascaretas y en la segunda parte para ampliar los nichos del cementerio que había una parte del presupuesto pero que con la eminencia que estamos a punto de cambiar o de hacer un nuevo cementerio como ya saben ustedes incluso en el presupuesto que no había una partida adquirir un terreno que ya se ha hecho intentar esgotar todos los recursos que no hay en el cementerio para poder tener una noción real de lo que nos queda para hacer un plan incorrecto de tiempo pero eso se ha hecho esa parte de esa inversión a este tema yo supongo que el portador del Partido Popular volría haber invertido ese 50.000 del IVA en la bolsa esta famosa de ayudar a los autónomos pero bueno al cabo y al fin los demás dominguen es igual si venen de ahí o venen de allá tienen que ser diners de recursos que se pueden pospondre o que no se van a utilizar per tant sí que reconeguen jo reconec que no pueden presentar les menes si lo presenten fuera del tiempo lo que pasa que bueno esta dinámica de trabajar es muy extraña e intentaremos que bueno que las futuras modificaciones de crédito vayan en tiempo y forma vayan a las comisiones y que ustedes estén de posibilidad de presentar menes y propostes y si incluso les volen hacer abans o tenen algo previsto comenteu porque siempre se pueden incluir pactando previamente la modificación de crédito y eso también sería una posibilidad muchas gracias alguna intervención senyor Mateo senyora Sánchez senyor Ventura Sí gràcies bueno pues efectivamente ens haber agradat que estos 50.000 euros que anàvem destinats a inversions en el polígon industrial podem estar d'acord en que posiblemente en estos momentos donada la situación pues tal vez no siga la inversión más urgent en estos momentos esa inversión en los polígons pero sí que es deberes y eso era la nuestra intencionalidad es que estos diners podrían anar destinados a otras cosas necesarias para el decisivo empresarial ve siguen las ayudas para los autónomos o ve siguen para las otras cuestiones para los autónomos para inversiones que tengan que hacer precisamente para todo lo que ve ahora después del confinamiento y cuando los autónomos puedan aburrir los comercios pues inversiones que van a tener que hacer de mejora en las instalaciones precisamente para evitar los riesgos de la pandemia en cualsevol caso no es posible la esmena pero sí que nos agradaría que se prenguerá nota que evidentemente se intentará presentar las modificaciones presupuestarias en la comisión informativa pero en cualsevol caso que se pueda tener previsto un procedimiento para que los partidos puedan presentar los mirees acabando y rematando en la modificación presupuestaria decir que nos ha gustado que estos 50.000 euros no se hubieran agarrado de esta partida sino que se hubieran agarrado de alguna otra partida del presupuesto que probablemente son después también en estos momentos menos necesarias gracias muchas gracias señor Buenca para acabar la intervención para acabar la intervención mire señor Ventura que el nombre de la partida siga inversión en polígonos 50.000 euros o siga hacer un parque 50.000 euros no es trascendent si se agarren esos 50.000 euros de manera urgent es porque las dos cosas que se acometen son urgentes son la compra de mascaretes a través de la mancomunidad y es complementar los nichos que te defienden en el cementerio per tant dona igual el nombre donde vinguen es a decir si esos 50.000 euros no han anat a ajudes autónomos serán de un parque que no se va a construir serán de un sabre que no se van a comprar o serán cualsegualta inversión que no se vaya a hacer en este pueblo el nombre de la etiqueta es lo de menos así que es de ver que la especial circunstancia en la que estamos ha fet precipitar esta modificación de créditos y yo demano disculpas pero no podíamos entrar a debatre o presentar las menes pero también he de entender que esta es una circunstancia muy especial a través de la pandemia per tant yo le hago a hacer one y no se preocupe de la igual que vinguen de polígonos que vinguen donde sigan lo importante es sumar una bolsa importante para hacer esas matrizaciones ya le reitero si es de inversiones en polígonos no te pregunten a inversiones en autónomos n'hi ha mil cosas más que van a poder anar ahí de otros partidos que no se van a utilizar y que van a al final a complementar una bolsa importante para que puedan donar legida a las necesidades de estas personas en estos momentos que acaben de hacer lo importante no donen los dinero sino que siguen los dinero para hacer esa inversión Muchas gracias señor Senyora Secretaria la semana votación del punto Esquerra Unida Extensión Extensión Vale Compromís ¿Compromís cómo? Por favor Paz Paz Escucha mucho la tele o algo que tienes por ahí Ya, ya, ya pero no puedo hacer otra cosa Lo siento Es que no se te escucha bien Vale, ya está Vale ¿Compromís? A favor Vale ¿El EPP? Partido Popular Ascensión Y PSOE A favor Vale Muchísimas gracias Pasamos al 3.9 Lo mismo Inclusión del punto en el orden del día No, ya los habíamos votado todos antes Los damos por buenos ¿Te acuerdas? Ah, Paz Vale, vale Vale, sí Acuérdate que los hemos incluido aunque luego lo vamos a tratar por separado Vale, 3.9 Empedio de reconocimiento de estatus judicial de crédito 2 para 2020 del Ayuntamiento de Silla Aprobación Señora Interventora Nada Yo es que antes lo he explicado junto con el del suplemento Solamente se dar cuenta bueno, dar cuenta no solamente bueno, se adjunto al expediente el informe de omisión de fiscalización previa en el sentido que antes se ha apuntado y la relación de facturas que ahora se someten a reconocimiento extrajudicial y que se aprobarán efectivamente cuando transcurra cuando obtiera firmeza el suplemento de créditos anterior Muchas gracias ¿Alguna pregunta? ¿Intervenciones? No Pasamos a las votaciones Señor Ventura Sí, una intervención Sí Aunque el punto efectivamente es similar a ver nosotros sí queríamos volver a comentar que hemos visto también que el informe se completó o sea, el expediente se completó con posterioridad a la elaboración del orden del día que nos gustaría que esto se reflejara en el acta y por otra parte bueno, pues en cuanto a intervención manifestar como la sindicatura ha hecho en su propio informe respecto de los años 2017-2018 la conveniencia de no utilizar el expediente de reconocimiento extrajudicial para como habitual para el pago de las facturas por lo que ello supone el informe de la interventora también es claro el utilizar este sistema está suponiendo vulnerar totalmente la ley de contratos porque no se sigue el procedimiento establecido para efectuar los contratos todos al final reconocemos que hay momentos en que en que bueno, pues por la gestión que se hace diaria que en ocasiones es difícil y en fin y hay veces que hay cosas que son más difíciles de controlar sobre todo cuando se tratan de consumos que es un poco más complicado pero en otras ocasiones en fin sinceramente creo que no está justificado sobre todo cuando son gastos que no son imprescindibles entonces efectivamente bueno pues hemos visto que en la relación de facturas pues hay facturas del estilo algunas de ellas por ejemplo pues como la compra de ramos para para algún acto institucional en fin yo creo que todas estas cosas deben de ser previstas con tiempo todo lo que sea sobre gastos de protocolo gastos de falla gastos de fiestas deberían de estar previstos y siempre están perdón ajustándose al presupuesto por tanto solicitamos que se sean más rigurosos en la gestión del presupuesto gracias gracias señor Cuica si tiene razón el portavoz del Partido Popular hay que ser más rigurosos con la gestión del presupuesto yo me comprometo a que el número de EUPES baixa considerablemente porque además tiene una afectación muy directa de la tesorería que es el segundo escollo que vamos a tener probablemente en esta legislatura de la porque tiene una afectación en el presupuesto posterior muy significativa. El tema de reconocimiento, se paga el tratamiento de proveedores, afecta mucho la tesorería, porque son cosas que no están en el presupuesto y, por tanto, en esa línea, yo la intención es este año, desde las posibilidades y de las circunstancias que estamos viviendo, intentar que, en el máximo posible, las obras que pasen el 2021 siguen las mínimas, porque eso nos vendrá bien a todos, al presupuesto, a la corporación y a los proveedores. Por tanto, sí que la garra guante ni se espera. Muchas gracias. Pasemos a la votación. Señora secretaria, por favor. Esquerra Unida. Abstención. Abstención. Compromís. A favor. PSOE. Ahí el PP. Ya no saltabas, Paz. Abstención. Sí, sí. Abstención. Disculpa. Y PSOE, a favor. A favor. Vale. Passem al tres punt 10. Expedient de modificació de crèdits de Supremes de Crèdits, 2 barra 2020, de Conservatoria de Música. Aprobació inicial. Senyora Interventora, si vol fer una xicota d'exposició. Pues es lo mismo, pero respecto al Conservatorio, eh, por la relación de facturas igualmente que se han quedado pendiente de aplicar y nada más, estrictamente eso. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna intervención? Senyora Ventura. Sí, gracias. Bueno, eh, a ver, eh, voy a comentar así, pero que, evidentemente, efectivamente, se podía comentar en cualseval de los A3, de los A3 puntos. Eh, el Partido Popular no está bien conforme, eh, en este sistema, ¿vale? Eh, pero, vamos, ratificando las palabras anteriores, pero sí que es deberes que, eh, es necesario que se apruebe estos expedients. Espera que los proveedores puedan cobrar, porque si no, no podrían cobrar, y precisamente por eso se dice expediente de reconocimiento extrajudicial, para que, después, los proveedores no se tengan que ir a un juzgado para reclamar el deute y, de esta manera, que puedan cobrar. Y, por eso, el Partido Popular, estamos absteniendo. Pero, claro, habrá que actuar cuanto antes para que los proveedores se puedan cobrar, ¿no? Precisamente, seguramente, este es uno de los motivos en el que, como se ha comentado en uno de los informes, en el primer trimestre, pues, no se ha cumplido en el periodo mig de pagamento, ¿no? Y, bueno, ya sabemos que, por parte del Gobierno, existiría la voluntad de reducir tanto el número de operaciones sin aplicar el presupuesto, lo que tradicionalmente dicen los ofes, y también de atribuir y mejorar el periodo mig de pagamento. A eso los animamos también. En cuanto al tema del Conservatorio, sí que volíem plantejar una cuestión, y es la siguiente, que también tiene que ver en el expediente. El Consejo Rector del Conservatorio, desde lo que duchemos de legislatura, no se ha reunido en ningún momento. En cap moment, ¿vale? En los primeros meses, nosotros no valíamos nada, porque pensábamos que el Conservatorio duría la suya dinámica, pero que en algún momento nos han reunido. Bien, duré ya prácticamente un año de legislatura y no nos han reunido en cap momento. Y, por lo que hemos visto en los estatutos, está previsto que el órgano que tiene que aprobar inicialmente, encara que finalmente la competencia es del plenario, es el Consejo Rector del Conservatorio, tanto los presupuestos como la liquidación, la aprobación del contexto general de la Organización Autónoma. Por lo tanto, sí que nos agradaría que el Consejo Rector del Conservatorio se reuniera y que se cumpliera en lo que está previsto en los estatutos de los organismos autónomos, y, en definitiva, que se cumplisca la normativa, porque también estas cosas pueden hacer que, en el caso del Conservatorio, a pesar de que hayan menos OPEs, pero bueno, que también se tengan en cuenta estas cuestiones. Gracias. Gracias. Está bien, está bien intervención. No hay ninguna intervención más. Señor Cuenca, ¿o usted va a comentar algo? Sí. Vale. Sí, vale, sí. Per contestar un poco a Nacho Ventura en el tema de... Nosotros somos conscientes de que los OPEs no son un mecanismo habitual y que al Partido Popular no le agrada cómo funciona. Yo le voy a recordar, y puedo comprobar los actes, que en la legislatura de 2011-2015 nosotros votaremos todas las modificaciones del Partido Popular a favor, porque entendemos que el presupuesto no se puede parar y que no hay aquellas circunstancias que se nos van de mar y, por lo tanto, pues bueno, y en aquel momento no eran OPEs de 200 o 300 mil euros, estábamos hablando de millones de euros. Por tanto, todos los han hecho y agradezco, en el caso de que se estenga, nosotros les votaremos a favor, ¿eh? Y al respecto del presupuesto, miraremos lo que está pasando y veremos por qué no se han reunido ni denés, porque sí que la dinámica de la legislatura pasada era hacer una reunión que queda cada tres o cuatro meses y, por tanto, eso siempre va a recobrarlo, le agafa la palabra en ese sentido. Y al respecto de la tesorería, sí que va a referir dos cuestiones. No tenim la tesorería mal porque en estos momentos, porque hemos pagado a proveedores, porque eso es lo que hacemos habitualmente. La tenim mal porque hemos amortizado un préste de 600 mil euros. La tenim mal porque también hemos pagado cuántas de urbanización, que son extrapressupostarias, pero que afectan la tesorería porque están urbanizando dos problemas industriales y, sobre todo, que lo tenemos mal porque 110 o 6 mil euros en subvenciones que nos han ingresado. Y eso, evidentemente, descolvoca desequilibrio con el cual se vol sistema de tesorería de un ajuntamiento. Per tant, anemos a ver cómo podemos paliarlo porque, ahora, es necesaria para todo lo que hemos visto de un mundo. Estamos trabajando también, evidentemente. Gracias, señora Sánchez. No, vale. Paz, por favor. Señora secretaria, pase a la votación. A ver, Esquerra Unida. Extensión. Extensión. Compromís. A favor. El PP. Extensión. Extensión. Y el PSOE. A favor. Y el PSOE. Vale. Ya está. Vale, pues, pasemos al 3.11. Expedient reconhecimiento de esta judicial de crédito 1-2020 del Conservatorio de Música. Aprobación. Bé, alguna faixa que usted, una chica de introducción, señora Interventora? Y si ya ya acabo en la... Nada, es la relación de facturas, el informe de omisión previa correspondiente al Conservatorio y ya está. No hay nada más. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna intervención? Señora Ventura? ¿Alguna intervención? ¿No? No, en este caso he de poner la palabra. ¿No vols? No. Vale. Vale, entonces... Pues, pasemos a la votación. Esquerra Unida. Astención. Compromís. A favor. El Partido Popular. Astención. Y el PSOE. A favor. Vale. Ya está. Bé, dit això, senyora, companys i companyes del Consistori, realment estem aquí, està parlant amb la senyora Raquel Sánchez, la portaveu de Grupo Compromís, i al afegir-se a la moció que han dut conjunta, tant Compromís com el PSPB, en la 3.2, sobre mesures econòmiques sobre el COVID-19, enteníem que el 3.2, el punt 3.2, el punt 3.3, 3.14 i 3.15, pues, ja estava dins, inclòs. Senyora Sánchez, si vostè vol afegir alguna cosa al respecte. Sí, hem acordat que la moció per a instalar el govern de l'Estat a eliminar la regla de gasto estava inclòs a la declaració institucional. En la mateixa línia, l'actuació per a la reconstrucció econòmica del teixit empresarial del nostre poble també està en aquesta proposta d'acord conjunta. I, per altra banda, el tema d'emergència social i alimentària també està incorporada a l'acord econòmic que hem tractat a l'inici del plenari. Molt bé. Vale, doncs anem a seguir en el 3.7, que també l'ha presentat Compromís. Un moment, un moment. Entonces, éstas se retiran de l'ordre del dia al entendre-se incluídas? Sí, correcto. Doce, trece, catorce, quince. Doce, trece, catorce, ¿no? Y la quince. La quince también, la brecha digital? Sí, está metida, está incluida también. Vale. Y ahora continuamos con la 3.16, que también la presenta... Hay que votar, vale, hay que votar la inclusión del punto. No ha pasado ya nada por comisión informativa, ¿vale? No ha pasado ya nada por comisión informativa, ¿vale? Bien, vamos a ver, vamos a ser pragmáticos. ¿Os parece bien que lo votemos todos a la vez? Todo lo que se ha presentado, os lo resumo. Vamos a ver. Compromís ha pasado, soporta el sistema sanitario y público universal. Esa es una, y se es una. Después ha pasado una otra, que es asignacións per asistencia a comisiones plenarias. Després, el partit d'Esquerra Unió del Partit Valencià passa una, que es mesures surges de protecció social davant la crisi del Covid-19. Passa una otra, que es mesures surges d'estímul econòmic davant la crisi del Covid-19. Una altra, de mesures surges de serveis municipals davant la crisi del Covid-19. I acaba compromís i ara presenta el Partit Popular. Calcule que seria per l'ordre que les presentaria, per registrar entrada. El Partit Popular representa una que és per apal·liar l'impacte del Covid-19 en àrea social. Una altra, en àrea econòmica. Una altra, en àrea de territori i serveis. I una altra, en àrea d'interior. I, a més a més, el compromís, en últim dia, presentar dos mocions més. Una que és moció per a garantir un servei públic de qualitat. I una altra que és moció per a defensar un pla europeu de construcció contra la crisi del Covid-19. Si vos pareix bé, votem la inclusió, l'urgència de totes i hasta on arribem. Vale, por mí bien. Si estáis todos de acuerdo, por mí bien. ¿Este auto es de acuerdo? Sin problema. Vale. La inclusión, como supongo que son vuestras mociones, todas por unanimidad. Sí, sí. Si no voy preguntando, ¿hay alguien que quiera abstenerse a votar en contra? Pues unanimidad, ¿no? ¿Está lo he dado la opinión? Sí, sí. Como no han pasado por comisión, vale. Pues entonces, todas las mociones se incluyen en el orden del día hasta donde lleguemos. Lo que dice el alcalde, por unanimidad. Venga, pues vale, ya está. Entonces, vamos a la 3.16, ¿eh? Correcto. La 3.16. Venga. Señora Sánchez. Señora Sánchez, es igual la moción. La moció que hem presentat és de suport a la sanitat pública i universal. En esta situació d'emergència s'ha demostrat com la sanitat pública és encara més necessària i més imperiosa i és la que garantís el dret a la sanitat en qualsevol circumstància. Aquests dies són moltes les persones queixen al balcó i fan aplaudiments a les treballadores i als treballadors del sector sanitari públic, que són els que estan fent front a aquesta situació. I aquests aplaudiments no han de quedar com una mostra puntual i esporàdica, sinó que n'hi ha que garantir per a tota la ciutadania que la sanitat pública i universal va perviure al marge de qui governa l'Estat i qui governa les autonomies. I això ha de col·lació perquè en aquesta crisi també hem vist com les retallades i les privatitzacions del sector sanitari en molts països del món poden provocar uns efectes devastadors i situacions d'especial risc en la salut de les persones fins a les morts excessives que hem vist com en els Estats Units d'Amèrica. Esta crisi ha demostrat que els serveis públics i la força de les institucions que sustenten són, a l'hora de la veritat, la millor garantia dels drets dels veïns i dels veïnes de la ciutadania. Per tal de garantir que la sanitat pública no es descapitalitzi, cal fer una sèrie de reformes en la Constitució, que evidentment no es correspon a nosaltres, però sí als partits que representem. I n'hi ha d'impulsar una reforma legislativa per evitar que cap govern de l'Estat ni de les autonomies privatitzi la nostra sanitat pública, que ha demostrat durant aquesta pandèmia que atén a totes les persones amb la màxima qualitat. Per això, d'aquest compromís, a nivell general, i és una moció que considero molt important traslladar-la al plenari de Silla, acordem expressar el suport polític de l'Ajuntament de Silla cap al model del servei públic de la sanitat universal i de qualitat. Per extensir el nostre reconeixement com a regidores, regidors, grups municipals, institució, ajuntament de Silla, a totes les treballadores i treballadors de la sanitat pública, per ser un intens treball i per comprometre-se a velar perquè puguin treballar sempre en les condicions adequades davant qualsevol situació. Proposem, per tant, d'aixa reforma que explicava abans, que atorgui el dret a la salut plena la màxima rellevància des de la Constitució, i a una reforma legislativa que impedisca privatitzacions o descapitalització de la sanitat pública en benefici de la sanitat privada. Proposem, per tant, que també aquesta reforma constitucional garantisca la inversió en investigació sanitària. Us hem mostrat que aquells països que estan desenvolupant inversions en investigacions, unes línies d'IMES, d'EMESI consolidades, han tingut accés a tot tipus de material sanitari i no tenen externalitzada la seua producció. És important impulsar la investigació per a estar a l'avantguarda també en la sanitat. També seria proposar línies d'inversió. I tot això que està allà de l'acord de l'Ajuntament de Silla, tant a la Generalitat Valenciana com al Govern de l'Estat. Moltes gràcies. Alguna pregunta? Alguna intervenció? Sí, nosaltres sí que vamos a intervenir. Evidentemente, nosaltres vamos a apoyar esta moció, perquè en aquest cas, aquest portavoz, pues, nos hem caracteritzat per defender la gestió pública de los servicios. Evidentemente, esta crisis pone en evidencia los problemas de la privatització de los servicios públicos básicos. Y no solamente nos puede pasar con la sanidad, sino también con otros servicios que afectan a los derechos fundamentales. El derecho a la sanidad es un derecho básico, pero también lo es el derecho al abastecimiento y al saneamiento. Nosotros lo que planteamos es que, evidentemente, tiene que haber un gobierno que de una vez por todas marque claramente las reglas a favor de la gestión pública y solamente pasará desde un punto de vista, cuando tengamos claro que hay determinados derechos que no se pueden mercantilizar. No solamente se lo tenemos que exigir, en este caso, el gobierno de la nación o la propiedad generalitat, sino que nosotros mismos, en el día a día, también nos lo tenemos que aplicar. La mercantilización de los derechos básicos hace que realmente pongamos por delante de los intereses de la colectividad los intereses de los beneficios de las empresas. Igual que le criticamos, en este caso, a la privatización de la sanidad pública que se ha venido realizando en estos años por mucho gobierno, no solamente por el propio Partido Popular, también lo tenemos que llevar a cabo en el resto de los servicios. Nosotros vamos a apoyar a favor, vamos a votar a favor de esta propuesta, pero, evidentemente, defender esta propuesta y plantear y votar a favor de la privatización del servicio del agua en Silla tampoco creemos que sea demasiado coherente. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Señor Ventura. Sí, sí. Sí, gracias. Bé, pues el Partido Popular, estem d'acord en que la gestión pública ha de ser eficaz y eficient. I, evidentemente, en estos momentos se está demostrando que no se está actuando de una manera ni de otra. Tenemos el personal sanitari, que efectivamente son la primera línea en que están trabajando para evitar la propagación del coronavirus y realmente han estado en unas condiciones infrahumanas, totalmente no adecuadas, jugándose la su propia vida. Y, efectivamente, ese sistema es el que no puede funcionar. Lo importante es que se presten los servicios de manera eficaz y de manera eficient. Quina manera de prestar els serveis no es tan importante, sinó que realment el servei que se presten als ciutadans siga eficaz y eficient. Y el modelo que siempre ha intentado el Partido Popular es, por una parte, que sea un servicio totalmente público, pero que sea atento de manera más eficaz y más eficient. Evidentemente, en estos momentos, la situación que está viviendo el personal sanitari no tiene cap sentido. Y, por parte de todos, tenemos que recolzar que se prenguen todas las medidas más adecuadas para que así no siga. Gracias. Muchas gracias, señor Ventura. ¿Y el cuenca? Bien, como no puede ser de otra manera, nosotros votaremos el favor de recolzar la sanidad pública. Es favor de un debate muy grande y muy productivo, porque, además, precisamente, sobre la sanidad pública y la privada, así en la Corte de Valenciana han devido ejemplos, ¿no? Exemplos de cómo la sanidad privada ha funcionado de una manera, de cómo la pública, ahora, estén en el callo, a pesar de que las circunstancias han sobrepasado no a la valenciana, sino a todos los comunidades autónomos de este Estado, porque eso no se lo esperaba a ninguno. Y, por tanto, pues, bueno, servirá como espoleta para prevenir futuros casos, pero, sobre todo, para reforzar las personas que se han deixado la piel y, por tanto, la vida lluitando para que nosotros tengamos un futuro mejor, una sanidad de cualidad y que tenga, en todos los casos extremos, per tant, no hemos de profundizar más en el debate de lo público y de lo privado. La ciudad postura está en manifestar que la necesidad pública tiene que ser reforzada, que tiene que ser un dret a establecer la Constitución en un parágraf gran y mayúscul después de lo que ha pasado y que creo que, después de que todo se nos normalice y cuando tenemos conclusiones, pocos atrevirán a plantejar un modelo que no se vea. Sería muy atrevido, pero, bueno, la política es para los casos y para gente atrevida, no sabemos qué va a pasar al final. Nosotros recordaremos evidentemente la moción y ojalá acalara este plenario en el espíritu col·lectivo col·lectivo de este país. Muchas gracias, señor Cuenca. Señora Sánchez. Sí, tancaré la intervención. No sé si van a hacer una segunda intervención. Yo no la haré más. Pense que n'hi ha que exerir, salí tot, cada uno s'ha pronunciat. I aquí aposta pel tema privat de sanitat pública i aquí ha fet males praxis en la privatització dels serveis públics, fins i tot corrupcions i desviaments de fons públics. Ara se preocupen sobre si n'hi ha eficiència o no n'hi ha eficiència, però el que és evident és que no n'hi ha res millor que tindre garantit el dret a la salut pública universal. Precisament és el que s'està tractant en esta moció per un reconeixement als drets de totes les persones a tindre una assistència sanitària pública i de qualitat. I, per altra banda, impulsar normativament des de les administracions que corresponen, Govern de l'Estat i Generalitat Valenciana, per a tal i tal, de garantir que la sanitat pública pervisca sempre al marge de qui governa l'Estat i qui governa l'autonomia. Moltes gràcies. En la comunitat valenciana, en Espanya, tenim empreses en tots els sectors, però també en el sanitari, privats, i que també són molt importants i que ajuden a millorar la nostra economia. I que si en algun cas via col·laboració pública o privada se pot prestar el servei d'una manera més eficaç i més eficient, també hi ha que apostar per aixes fórmules. Perquè al final el que el ciutadà vol és que se li preste un servei efectivament de qualitat i que siga, a més, al menor cost possible. Perquè si ho fem al menor cost possible es poden utilitzar aquests recursos també, encara que siga per a aquest mateix tipus de serveis. Perquè d'aquesta manera per exemple ha sigut possible la construcció de molts hospitals i de molts centres de salut gràcies a aquesta col·laboració pública o privada. I per tant no entenem que quan tenim empreses valencianes i espanyoles que estan seguint contratades per tota la resta del món per tota la resta del món per a col·laborar hem prestat serveis públics que aquestes mateixes empreses no siguin estimades per als governs nacionals o per al govern autonòmic. En qualsevol cas estem d'acord en el fons que és important que al final al ciutadà hi arribi un servei públic i eficient. Moltes gràcies. per al ciutadà per al ciutadà de forma individual després a través dels impostos es paga. La gestió pública o privada no és eficiència. És que a l'educació i a la sanitat part d'aquests recursos que tenen que estalviar-se han anat i per això la sanitat colaborativa o educativa està tan mal vista perquè ha servit per a fer coses que no tocava. Jo no dubte les empreses privades som en impuls a tots els nivells però si el que us ha demostrat en esta pandèmia i fico com a exemple molt dolent les residències de gent major el públic no ha sigut igual que el privat i el semipúblic no ha sigut igual que el públic. Per tant aprenant d'aquestes coses que han d'aprendre per evolucionar. Per tant més reforçament encara en tot el que ha passat al públic com està tenint tot el món en la sanitat pública espanyola. Moltes gràcies. Senyora Sánchez. Vale. Bé, doncs només que ens queda votar senyora secretària. A veure. Esquerra Unida. A favor. Compromís. A favor. El PP. Ascenció. I el PSOE. A favor. Vale. Ja està. Molt bé. Vale. Passem al 3.7 que també és de compromís. Una moció que presenta compromís d'assignacions per assistència a comissions i plenaris. Senyora Sánchez. Sí, moltes gràcies. Durant aquestes setmanes de confinament hem vist com moltes empreses, col·lectius i persones particulars del nostre poble mostraven la seva solidaritat davant d'esta crisi del Covid-19. En diferents accions, donacions i iniciatives que mostren com el valor de la dignitat humana està per damunt. Està per damunt de tot. Des de compromís posem en valor aquestes mostres que han caracteritzat el teixit empresarial i comercial, el suport veïnal, el voluntariat perquè no li falte la compra veïnal a les persones majors del nostre poble i tot el suport emocional que representa aquestes visites semanals de la gent jove a les persones grans. En aquest context dic excepcional que és la paraula que hem de ser repetit durant tota la nit. Des de compromís hem considerat que els càrrecs públics regidors i regidores hauríem també d'adoptar una mostra de solidaritat en la nostra lluita contra la pandèmia. Des de compromís considerem que aquesta mostra la podríem materialitzar destinant les nostres assignacions no satisfetes i destinar-les a la lluita contra la pandèmia en l'àmbit local. Aquestes quanties estaran destinades, si vos sembla correcte, a reforçar els serveis públics i els programes d'ajudes a les persones més vulnerables del nostre poble o bé a formar part d'aixa base d'ajuda per a persones autonome. Per això, vos proposte les regidores i regidors del plenari que destinem la totalitat de les assignacions no satisfetes en el plenari del mes de març, que no va tindre lloc, a la lluita contra la pandèmia. I, per altra banda, que qui voluntàriament regidores i regidors vulguen renunciar a les seues indemnitzacions per les comissions informatives i plenaris, si els procediments ho possibiliten, jurídics, doncs que ho puguem fer de manera voluntària sense ficar a ningú en cap compromís ni obstacle. Ha de ser una decisió personal i particular. El que estic que m'agradaria és que tinguérem el consens en destinar la totalitat de les assignacions a les comissions informatives i plenaris del mes de març perquè si les han celebrat juntes de portaveus no se valen celebrar les comissions informatives ni el plenari. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Alguna pregunta a la que ha comentat la senyora Sánchez de la seva moció? No? Voleu alguna intervenció al respecte? Voleu que passem a la votació directament? Vols ser a favor? Senyor Ventura, vols te comentar algo? Vols la intervenció? Sí, sí, per favor. Vale, vale. Avant. Val, sí. Manifestar que efectivament en el mes de març no se van fer ni comissions informatives ni plens. Sí que és de veres que donada la situació en la que estàvem, sí que és de veres que nosaltres haurem volgut i així no ho varem demanar, que s'haverà pogut fer algú ple extraordinari amb antelació. D'això ja hem parlat i, bueno, possiblement també parlarem ara després. Però, bueno, donat que efectivament no se va no se va fer eixes reunions tant de les comissions informatives com el ple del mes de març, doncs per la nostra part estaríem d'acord en que en que fora per a financiar despeses tots relacionats amb la despesa social del coronavirus, per l'impacte del coronavirus. Respecte a l'altra proposta, doncs com és una qüestió també voluntària, també estaríem d'acord en que es pogués aprovar perquè després cada regidor o cada grup municipal ferà el que consideren oportun. Gràcies. Moltes gràcies. Bueno, si no hi ha ningú de paraules més, passem a les notacions. Sí, senyor Cuenca. Sí, bueno, recalcar també que no han hagut juntes de, no han hagut comissions informatives, no han hagut plenaris i seguixen sense haver juntes de govern, des que se va decretar l'estat d'arma fins ara i no hi ha permissió de convocar-la esta setmana tampoc. Per tant, aquesta bolsa de diners també podríem utilitzar-la. I jo ja, si Raquel ho permet, la utilitzaria per el que estem ja immediatament gastant, que és per les ajudes als autònoms si comences de silla calcular aquesta part i directament deixar passar la bolsa per poder habilitar-se el que haganjant possible. I si te pareix bé. I evidentment estem a favor de la proposta d'un consum. Sí, que me pareix bé si tots els grups polítics municipals estén d'acord. Em sembla bé que puguem gas lladar o capales achubes que la persona es autònoms. ¿Estoy d'acord? Si no digo lo contrario. ¿Vale? Con inimidad, ¿no? Con inimidad, ¿no? Sí, con inimidad. Pero una pregunta, ¿se modifica en algo la moción, Raquel? Sí, en el tema de las ayudas a los autònoms? Es que no la tengo aquí. Hay dos modificaciones. Hay dos, son puntualizaciones. Vale, pues es que no puedo acceder a ellas porque no me deja el ordenador estar en los sitios a la vez y no la tengo. ¿Quieres que te lo siga? No, haz una cosa, mándame mañana un correo. Vale, de acuerdo. ¿Vale? De acuerdo. Lo que se ha añadido en el primer punto destinado a la totalidad de los asesinarios para asistentes y no satisfetas para no celebración de comisiones informativas y del mes de marzo a la lluita de la pandemia, lo que se ha afectado ahí por parte del regidor, el señor Cuenca, lo que ha dicho es que también las juntas de gobierno que tampoco se han... que se ha afectado de las juntas de gobierno del mes de marzo. El 3.18 también, este no se presenta ya a Esquerra Unida, de mesures surgidas de protección social davant la crisis del COVID-19. Señor Mateos. Sí, vale, esta es la primera moción que nosotros presentamos desde el punto de vista de la protección social. Evidentemente, no todos los puntos inicialmente pues se habían incluido en esa propuesta de llegar al acuerdo, pero evidentemente pues ahora nosotros estamos... venimos con la moción completa. En la propia moción se establecen los primeros puntos incluso que parte de ese trabajo ya se viene realizando en este caso por parte del ayuntamiento. También es cierto que esta moción ya fue presentada con fecha aproximadamente del 10 o 12 de abril, la primera junta de portavoces, por tanto lleva bastante tiempo las mociones presentadas planteando las propuestas que Esquerra Unida viene planteando en esta línea y evidentemente son seis líneas, ¿no? La primera sería ese programa extraordinario de asistencia social primaria, la segunda sería ese servicio municipal de comida a domicilio en el cual es cierto que en estos momentos hay una parte importante que se está prestando también de parte con gente voluntaria pero nosotros creemos que son las instituciones municipales las que tienen las obligaciones de prestar ese servicio. Luego tendríamos ese tercer punto con ese servicio de ayuda a domicilio que nos consta que ya incluso cuando nosotros estábamos gobernando teníamos solamente dos personas y era un servicio insuficiente para la demanda real que teníamos y en estos momentos por eso planteábamos la ampliación de dos a cuatro personas. En esa moción conjunta eliminamos que se duplicase pero sí que hablábamos claramente de un refuerzo en cuanto a la estructura actual por entender que el servicio es insuficiente y luego tenemos el apartado número cuatro donde además nos consta pues que el servicio de reconocimiento de dependencia en estos momentos tenemos mucha gente que tenía cita pendiente de la valoración y la tiene paralizada por tanto lo que pedimos es que haya un refuerzo del servicio de reconocimiento de dependencia porque entendemos también que eso va en detrimento de esos usuarios con esa valoración de dependencia que se eterniza tanto en el tiempo. Luego teníamos un quinto punto porque nos llegaba por parte del centro de salud y esa propuesta no la habíamos incluido en esa moción conjunta donde tienen un problema concreto porque tienen que estar haciendo muchas atenciones en este caso a domicilio con curas con población de riesgo y se encontraban con un problema de que no tienen vehículos suficientes para los desplazamientos de manera que en estos momentos los desplazamientos hacen que pues evidentemente en vez de poder curar a ocho personas terminas curando a cuatro personas en una hora y planteamos en esta coordinación entre las diferentes administraciones que en este caso el ayuntamiento viese la posibilidad de poner alguno de sus vehículos cuando por la tarde puede quedar parado a disposición en este caso o bien del propio centro de salud o prestar algún servicio a través de taxi y por último sería ese reconocimiento de eso del servicio esencial tanto en el suministro de agua como en el saneamiento considerar un servicio esencial como hemos considerado los servicios sociales no única y exclusivamente entenderlo como una propia declaración sino también como la propia responsabilidad en este caso que tenemos nosotros como titulares ¿vale? de la prestación del servicio de asesoramiento en nuestro municipio Bueno, pues como tengo yo el micro abierto una pregunta Valentín vale respecto a la coordinación con el centro de salud de Silla para el tema de la disposición del vehículo municipal taxi, etcétera es la primera la primera noticia que tengo ¿cómo lo sabe usted? Nos ha llegado esa problemática por parte de trabajadores del centro de salud evidentemente de gente que está recibiendo el servicio en su casa atención de curas y tienen el problema de que vienen andando en este caso a realizar las curas pertinentes ¿vale? ya tiene usted más información que yo la próxima vez a lo mejor la puerta que tienen que llamar es otra vale yo preguntas no va a ser nada porque ya toqué en otra puerta y usted reciba la información por otro sitio no, no, no pero no hace falta que llegue aquí es que a mí me gusta me gusta actuar enseguida es decir no hace falta que llegue a un pleno ni a una moción pues esto lleva desde el 10 de abril lleva desde el 10 de abril señor alcalde no, no pero esto se soluciona en el momento ¿alguna pregunta más antes de las intervenciones? ¿no? ¿intervenciones? señora Sánchez ¿pregunta? ¿o intervención? ¿no? Sí volia preguntar respecto de la de la llista del cervell a domicili porque la moción fa clara alusión que n'hi ha una llista d'espera de personas que están esperant hacer testes a través del cervell a domicili clar para podernos posicionar davant d'esta petició proposta a mi m'agradaria saber si existís ser llistat o si les respostes que s'han donat fins al moment continuen Vicenç pero ¿se la pregunta va a mí o va a la rechidora? Yo entiendo que irá para usted porque en la comisión informativa ya se dio a este punto ya se le dio la contestación de cuántos se atendían cuántos no se atendían porque habían dos porque ahora habían retirado el servicio muchos familiares se dijo todos los datos exclusivamente todos por lo tanto para cuatro no hay y ahora hay para dos si usted pide cuatro pero ya se le está en la comisión informativa ¿no se acuerda? Evidentemente claro que nos acordamos ¿vale? Nosotros sí que recibimos por parte incluso de usuarios que en estos momentos están prestando o recibiendo el servicio que el número de días que recibe la atención en estos momentos es reducido y es insuficiente ¿vale? Y nosotros y lo hemos dicho con anterioridad sabiendo que ya era justo insuficiente incluso cuando nosotros gobernábamos lo que estábamos planteando era un refuerzo en la situación actual del COVID-19 ¿vale? ¿por qué? porque además nosotros mismos en estos momentos ¿vale? tenemos gente donde tenemos le tenemos toda la movilidad teóricamente reducida y el tener garantizado el control sobre la persona ¿vale? se mejora en el momento que yo mejoro la frecuencia de la asistencia si me preguntan si tengo nombre y apellidos pues evidentemente los tengo y si me dice del servicio de reconocimiento de dependencia claro que los tengo pero como comprenderás yo entiendo que a mí lo que me diera paz en estos momentos es que por la protección de datos ni de nombre ni apellidos de ninguna persona en estos momentos pero que hay gente que tenía el servicio de reconocimiento de dependencia pendiente con cita y que ahora mismo lo tiene parado y que ni se le había llamado evidentemente claro que la hay ¿alguna pregunta más? ¿intervención señora Sánchez? Espera no se contó Sí, señor Ventura Sí, muchas gracias pues las propuestas que está plantejando el portaveu de Esquerra Unida en materia social son muy coincidentes en carácter que hay probablemente no se escucha no se escucha Nacho torna a trabajar ¿tiene que ¿tiene que se me 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 ¿sí? 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 Sí, sí, sí comentaba que ¿Puedo hablar? Sí, sí, claro. Gracias. Comentaba que la propuesta que presenta en este caso el portaveu de Esquerra Unida en matéria social, la propuesta pues son similars a las propuestas que nosotros presentávem de recolzament de los servicios sociales de la Junta de la situación que estamos patiendo en la actualidad y que en alguna cosa ha concretado alguna cosa más, pero seguimos propuestas que son... Nacho, se te pierde, ¿eh? Nacho, has acabado ya, Nacho? Sí, yo te sec. Pero has acabado ya, entonces? Sí, ya ha acabado. Vale, de acuerdo. Señor Mateo, señor Mateo, esto no es serio. Que usted sepa, que usted sepa por qué le dicen no sé quién que no tiene atención en casa, que usted sepa por qué le dicen que no tiene atención para ir a visitar los médicos o los pacientes, eso me da miedo. Eso me da miedo porque creo que la vía no es la correcta. Le puedo decir que por la vía del ambulatorio la responsable tenemos trato todos los días y todos los días con el trato que tenemos en ella nunca, nunca nos ha dicho que no tienen servicio para poder ir a visitar los enfermos. Sabemos que hay un vehículo que le proporciona la consellería hace aproximadamente un año y tienen allí el vehículo en la puerta aparcado y cuando les hace falta coger el vehículo y se van a visitar a los enfermos que en este caso no pueden acudir allí. Pero me preocupa que usted sepa más que yo al respecto y me preocupa y mucho, la verdad. Respecto a la gente que vamos a casa a ayudarles, hay dos personas y como a usted le comenté en la comisión informativa, delante de todos los compañeros y compañeras que están aquí, se dieron ocho personas de baja con el coronavirus. ¿Por qué? Es normal, por miedo. Los familiares, es gente mayor y lo que dicen es, oye, que no venga nadie de fuera que lo puede contaminar. Lo respeto. Es más, tenemos menos trabajo que antes. Se lo he dicho, lo vuelvo a poner. No pasa nada. Cuanto más azúcar, más dulce. ¿Qué quiere? Cuatro. ¿Por qué? Si no hacen falta. En la administración lo que hay que hacer es optimizar los recursos y los recursos que hacen falta, ni más ni menos. Y me preocupa mucho que vayan a usted a llorarle cuando realmente sabe además cuál es la verdad. Otra cosa que le quería comentar respecto al programa Extraordinario de Resistencia Social Primaria para las familias que estén en riesgo de exclusión debido a la crisis dotando de crédito suficiente. ¿Ves? Juntas de portavoces, cuatro comisiones informativas, 20.000 consultas por escrito, sabe de sobra exactamente todo lo que se está haciendo, sabe de sobra las tarjetas monedero que hemos repartido, sabe de sobra toda la atención que hemos hecho. Y vuelve a poner ahí, ¿usted ve como si cada uno está llevando aquí el punto al cual le gusta tratar? Si esto cuando usted lo pasó ya se estaba repartiendo, si ya teníamos 45 voluntarios, y es que además lo sabe, ¿qué quiere? ¿Que volvamos a hablar otra vez de lo mismo? Esto que lleva usted aquí, todo lo que lleva, se está haciendo absolutamente todo, pero absolutamente todo, excepto considerar servicios esenciales tanto el suministro del agua como el saneamiento, como ya le he dicho a mi compañero y al portavoz, Iván Cuenca, el portavoz del PSOE, de que eso ya está, pero por instancias superiores, supramunicipales, que son más fuertes que las locales. Por lo tanto, esto por supuesto que se lo vamos a probar, pero si es que no hay nada de lo que no está hecho, absolutamente todo está hecho, desde el primer punto hasta el quinto, y el sexto no hace falta que lo refrendemos, lo refrendamos también, pero ya está hecho a niveles supramunicipales. Por lo tanto, lo que le digo es, ¿por qué esto cuando usted lo puso en la moción conjunta nosotros creímos que no tenía que tocar? Porque ya está todo hecho, no hace falta ponerlo. ¿Usted qué quería? ¿Tener su minuto de gloria? Pues téngalo ahora, téngalo ahora, ya lo tiene, ya lo tiene. Pero yo igual que usted, y usted igual que me lo ha apoyado a mí, yo se lo voy a apoyar a usted, porque está todo hecho. Señor Mateo. Bien, me alegra que me pregunte por puntos que dice que desconoce y que luego a la vez me diga que está todo hecho, la verdad que es de agradecer. Mire, yo le digo una cosa con cariño, porque no se lo digan a usted, no tiene la misma validez que si se lo dicen a cualquier otro portavoz de la oposición. Es decir, hay gente que por proximidad lo primero que hace es trasladarle los problemas que tiene, ¿me entiendes? A los grupos políticos o a los portavoces con aquellos que puede tener más afinidad. Si usted va a discriminar cuando tiene que tomar alguna decisión en función si ha tocado la puerta del alcalde o ha tocado la puerta de compromiso del Partido Popular o de Esquerra Unida, evidentemente tenemos un problema. Pero es que además nosotros, en el primer punto, el primero y el segundo, el primero en el propio párrafo dice que este programa que recoge parte ya de lo que se viene realizando, lo que le pedimos es tener unos indicadores que nos permitan evaluar que el servicio realmente cubre la demanda asistente, la población potencial de demanda cubierta. Cuando hablamos principalmente también del servicio de ayuda a domicilio, el problema que seguimos teniendo es que todavía hay gente que lo desconoce. Y gente que se le presta el servicio desearía que la frecuencia a la cual ese servicio se le presta se le mejorase. Y en estos momentos para nosotros es fundamental. Pero mira si teníamos generosidad que nosotros en la moción conjunta le planteábamos y eliminamos la última frase que condicionábamos que se duplicase de dos a cuatro y hablábamos en términos generales de reforzar. Pero claro, la moción esa primera era del PSOE y no podíamos permitir que Esquerra Unida también asumiese una cosa. Nosotros no queremos ningún minuto de gloria, queremos que las cosas se hagan. Y si usted me dice a mí que estas propuestas se van a hacer, saldré contento, pero no porque me la haya votado, sino porque me diga que realmente se van a hacer. Cuando nosotros le decimos lo del centro de salud, se lo decimos porque conocemos gente que por desgracia está recibiendo ese servicio de atención en sus domicilios que le hacen las curas y a lo mejor una cura que le tenían que hacer cada día, se la están haciendo una vez a la semana. Y esa persona que le hacen esa cura una vez a la semana, lo primero que le plantean los profesionales es que evidentemente no tienen medios para llegar a todos los sitios. Y sí, nos lo han trasladado a nosotros. Pero también hay trabajadores, como podemos tener gente de nuestro colectivo, como usted sabe, la que fue Teresa Valdés, alcaldesa, y está ahí y también nos hizo esa sugerencia. Y nosotros la entendíamos positiva y por eso la hemos planteado. Y no creo que nos tengamos que sentir ni menor ni más agraviado en función de si la propuesta se nos ha realizado. Mire, si el servicio de transporte se pone, quien se colgará la medalla al minuto de gloria la tendrá usted como alcalde, no la tendré yo. A mí lo que me importa es que el servicio se realice. Y cuando decimos que el servicio de suministro de agua se declare como servicio esencial, lo complementamos con garantizar un suministro de mínimo vital, que es distinto de la declaración del servicio esencial que no se corte. Y que sea un servicio y se declara un suministro mínimo vital, es que el servicio en las propias tasas lo compute, que no seamos nosotros de nuestras partidas sociales quienes nos tengamos que tener y asumir el coste. O sea, vamos a más allá de esa propia declaración. De todas maneras, agradecemos, en serio, que usted lo vote a favor y lo ponga en marcha. Muchas gracias. Señor Sánchez. Sí, sí. Coincidim, crec, en allò que es fundamental, que es asistir a las personas que lo necesiten. Cada uno lo planteja desde el ámbito de actuación. Unos lo plantejan desde el gobierno, otros lo pueden plantejar desde la oposición. Hay diferentes maneras de atender a la población. Es inevitable que las personas, que las familias puedan contactar con Valentín, con Nacho, con mi, con usted o con Trini, porque al final todos son càrrecs públics y todos somos servidores públicos. Per tant, cada vegada que rebem una consulta veïnar, i més quan es tracta de necessitats bàsiques d'atenció de col·lectius vulnerables, de persones majors, de falta d'alimentació en la població infantil, la nostra obligació i el nostre deure és donar una resposta immediata a aquestes necessitats, que, evidentment, canalitzant-los cap a serveis públics municipals o cap a serveis públics autonòmics. Així, m'agrada a mi actuar, tractant de ser invisible totalment al suïts de l'Ajuntament. No perquè jo tingui por que puguin discriminar a una persona que jo pugui remitir, no és per això. És que jo considero que amb les necessitats de les persones no es pot fer política i no es poden fer accions partidistes. Per això, jo, en la mateixa línia que ho fa vostè, senyor alcalde, al proposar en la primera cort econòmic, fer-hi atenció als col·lectius més vulnerables del nostre poble i donar-hi suport també a l'educació, en la mateixa mesura donaré suport també a la moció d'Esquerra Unida, perquè penso que tots estem parlant del mateix, d'ajudar les persones, però possiblement no hem trobat, per falta de temps o per falta de diàleg, aquesta proposta d'acord conjunt que realment ens haurem sentit totes i tots identificats, sobretot en matèria social, perquè possiblement en matèria fiscal no haurem arribat a aquest consens, però en matèria social i cultural és molt probable que en un xicotet esforç de totes les parts s'haurem pogut prendre una proposta d'acord ben xula, ben interessant i ben positiva per al nostre poble. Com que tots i totes estem parlant del mateix, atendre les persones que ho necessiten, cadascú de la seva manera, i en les seues vies i en els justitxants, jo entenc que Esquerra Unida té aquesta voluntat també d'atendre, de ser un servidor públic, del seu col·lectiu polític estar a disposició de la gent. En el grup compromís votarem a favor d'esta moció, que en definitiva tracta de millorar o de puntualitzar els serveis que ja s'estan prestand i que podrien ser millorables o no, o està bé que se presta atenció. Jo espero que aquesta atenció no sóc sigui ara, sinó que sigui sempre, perquè en aquest punt sí que n'hi ha de reconèixer una tasca que fa la regidora Trini a diari en l'àrea de serveis socials i que hem compartit durant quatre anys. Moltes vegades no fa falta que vingui una pandèmia per considerar l'essencial els serveis socials, els serveis socials també haurien de ser sempre essencials, tindre l'interès de tots els grups polítics municipals, i tindre tots els mitjans i reforços de la plantilla municipal i que totes les places fiquen sempre cobertes, perquè així, si ens arribarà una pandèmia, podríem afrontar aquesta situació en les millors condicions possibles. Jo és insisteu que donem suport a aquesta moció, perquè la considero que al final ve a complementar i ve a millorar i ve a contrarrestar també el que vostès estan fent des del govern. Així que el poc de complot serà fa molt bé. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Senyor Ventura? Sí, gràcies. Per cert que no se m'ha pogut escoltar massa bé, vaig a intentar ara manifestar també el respecte de la proposta d'Esquerra Unida, perquè si en aquesta ocasió se me pot escoltar millor. Les propostes que presenta Esquerra Unida en matèria social van en la línia també dels que vàrem presentar nosaltres en l'àmbit més social. Nosaltres tindríem algunes propostes més que després tindrem possibilitat de defensar-les, però efectivament aquestes propostes anaven també en la línia que vàrem presentar nosaltres llegada a aquestes propostes amb alguna concreció més. Per tant, el Partit Popular, des d'un primer moment que va ocórrer tot això, vàrem parlar de la necessitat de recolzar tant l'àrea social, tant els recursos humàns com els recursos econòmics, i per tant anem a votar a favor. Gràcies. Moltes gràcies. Si jo m'han ficat d'aquesta manera és perquè el de discriminar és tot el contrari, senyor Mateus. No és discriminar, al revés, és que em preocupa i em dona port. Perquè no és el mateix que un veí li diga a un regidor, sigui de compromís o del PP o sigui d'Esquerra Unida, escolta, vostè, fiquem més bancs en el parque, o faig amb vostè un teixat en la pista de patinatge, o canviem vostès vestuaris. Clar que sí, molt val i molt correcte, i vostè ajudaran per a que els pressupostos se fiquen. Però que vostè m'hi diga, si tenia una persona que tenia que curar a les peus i va només una vegada a la setmana quan tenien que anar dos, clar que em preocupa i me cabreja també. Quan estic tots els dies parlant, és la responsable de l'ambulatori, sinó jo, el meu equip directiu. Clar que em preocupa. Que vinc a ser un plenari per a saber que hi ha gent que està patint. Això és el que em preocupa a mi. I per això em fiqui així. Perquè no és el mateix una persona malalta ni una persona que n'hi ha d'atendre-la a casa. Per això em ficava així, perquè de 31 persones, ara n'hi queden d'eneu. I avui que s'han d'anar d'alta, 27. És a dir, abans de la pandèmia n'hi havia 31. I ara n'hi són 27. Abans n'hi havia dues persones i ara n'hi ha dues persones també. I entonces, el que vinc a dir a vostè, clar que m'hi preocupa, i sé que ha anat. I jo, senyora Sánchez, la senyora Sánchez, jo li agraeix que quan té un problema d'aquesta magnitud, la senyora Sánchez m'emana un mensatge o m'equidra. Vicent, esta família té aquest problema. I li ho agraeix, senyora Sánchez, vostè sí que ho fa. En el mateix moment. Vicent, esta família té un problema. Vicent, el departament que correspon i és solventant el problema. Molt bé, i si no se fan les coses. Perquè li preocupa el problema. Però no s'espera la senyora Sánchez a un pleno a dir-me que no estem atenent a la gent del carrer per falta de vehicle. Això és el que me cabreix, el senyor regidor. I per supos que vostè té la obligació de replegar tot el que li diguen els veïns i les veïnes de silla. Clar que sí. Però aquestes coses tan delicades, el que li dic a vostè és que a partir d'ara me queden al mateix moment li ho diguen a vostè. Perquè hi ha persones per rares. Ja ni lo matéis. No lo matéis ficar a un bank en un parque i intentar atendre a una persona a casa. I per la màu part, el que diría el institu socialista no pot ser d'altra manera va a recollir, va a recolzar esta moció que realmente en el segon 90% ja està tota fet i el que no està fet pues suplicarà en marcha. Molt bé, gràcies, senyor Moteo. Bien, simplement en primer lugar agradecer el apoyo de tots els grups polítics i entiendo que lo lógico hubiese sido que esto hubiésemos hecho el posible para que se hubiese introducido en esa moció en conjunta. No ha sido así pero bueno, lo importante es que las cosas al final se acaben haciendo. Nosotros, señor alcalde, tiene que entender que nosotros cuando planteamos propuestas para el pleno, cuando vemos la situación del COVID nosotros funcionamos de manera transversal con recogemos las propuestas abiertas de mucha gente y nosotros recibimos esas propuestas porque son otras personas las que no lo realizan y por eso nosotros lo primero que le planteamos inicialmente en la junta ya de portavoces fue estas mismas que teníamos aquí. Con respecto al tema de duplicar de dos a cuatro personas se lo he vuelto a comentar incluso esa última línea nosotros la reducíamos pero sí que queríamos que quedase clara que entendíamos que la situación actual era insuficiente para el servicio que se podía en este momento necesitar o prestar. Sin más tampoco voy a hacer más larga la intervención y agradecer el apoyo de todos los grupos políticos. Muchas gracias señor Mateo. Vamos a ver pasamos a las votaciones señora secretaria a ver aquí Oye Inma tiene siete aplicaciones abiertas Inma puede estar las aplicaciones las ventanas Inma la concejal del Partido Popular tiene una dos tres cinco y seis es que cuantas más tienes más pequeñitos se ve por eso te lo digo cerralas todas por favor el plan de gobierno pero tanto las comunidades autónomas como el sector tienen sus propias propuestas Marta Sassot Sí completamente el gremio de restauradores de Barcelona quiere abrir el uno de junio déjalo señora secretaria más nada a ver a favor Esquerra Unida sí a favor vota Mateos a favor compromiso no se te oye Raquel enciende el micrófono a favor vale el PP a favor el PSOE a favor unanimidad pasamos al 3.20 otra moción de Izquierda Unida me sube su chat de protección de la juventud y de la cultura perdón la 3 de no es la 3.19 la 3.19 la 3.19 me sube su chat de estribulio económico daban la crisis del COVID hoy han dicho que íbamos a hacer un receso del 9.30 sí pero como me he pasado pues igual nos vamos a 9.40 ¿o queréis que lo hagamos ya? me he dado cuenta luego yo lo haría ya y continuamos son las 9.5 vale pues pues volvemos a las 9.40 pero escucha aquí que hacemos salimos abandonamos y podemos volver a entrar con el mismo yo no 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 yo no voy a colgar porque si cuelgo lo mejor lo que es la grabación para y yo quiero que esté todo grabado ¿vale? entonces cada uno que apague su cámara y su micro ya está ¿cómo? no yo tengo que abandonar porque tengo que hacer unas cosas que tengo que firmar y no tengo la misma aplicación vuelvo a intentar entrar luego es que me ha enviado unas cosas que tengo que firmar de la tele Gradolín yo abandono ¿eh Vicente? nos vemos a las 9.40 ¿vale? Vicente Manoli incorporar ahora ahora no es necesario pero vamos porque son las mociones y ya está esta es de economía sí esta es de economía ya pero bueno va a explicarla Valentín y es una moción de Izquierda Unida quiero decir no es vamos que por mí podéis empezar no pasa nada si quieres que intervenga si Valentín quiere que intervenga Manoli para algo pero yo creo que no es una moción suya no no está además no es que tampoco vale pues el 3 el 3.219 mesures urgences de estímulo mesures urgences de estímulo económico davant la crisis del COVID-19 señor Mateus vale gracias señor alcalde hay alguien que tiene por ahí los micros el RSEG ¿quién es? es Raquel que tiene lo abierto nada simplemente bueno justamente esta moción evidentemente cuando se han mantenido las cuatro mociones pues esta es una de ellas en su cuerpo principal esta moción justamente se recogía y se ha recogido en el acuerdo que también nosotros hemos votado a favor entre Compromís y el PSPB vale es cierto que cuando tuvimos la negociación con el documento pues teníamos unas algunas observaciones que entendíamos lógicas como que era no incluir los sectores industriales en ese programa de dinamización del comercio intensivo que entendemos que esa corrección habría que hacerla y lo que tenía de añadido en este sentido pues era el punto número cuatro referido pues a esa línea de subvenciones para personas autónomas y pymes que nosotros sí que concretábamos ¿no? que ese criterio del porcentaje respecto al promedio de la facturación del semestre natural ¿no? que la consellería lo había establecido en un 75% se pasase a un 50% dado que es cierto que la propia generalidad establece incompatibilidades en este caso entre las ayudas que ellos puedan dar y la que se podría dar por parte del ayuntamiento pero como entendemos que es una alternativa para todos aquellos que cuando han iniciado la tramitación se bloqueó en los dos en las dos horas siguientes pues que permitiese también con la bajada del listón del 75% al 50% que entrasen en este caso pues a lo mejor empresas que podían quedar o perdón o autónomos o pymes que podían quedar fuera con los baremos de la consellería ¿ya? vale ¿alguna pregunta? si no hay preguntas pasamos a las intervenciones si las hay señora Sánchez sí desde Compromís hemos hecho una moción que le hemos retirado en entender sobre el mismo tema en entender que se va impulsar una modificación de créditos para poder obtener los fondos para poder crear ese programa de ayudas a las personas autónomas sobre requisitos en la nuestra moción y también en las bases de ayudas que nos ha facilitat Compromís deslínies que fueran incompatibles amb altres ajudes que se están tramitando por la banda de la generalitat y también proponen en esas bases bajar el 50% de la facturación de la facturación o sea que los efectos de esas empresas haber sido limpar en un 50% de la facturación No obstante esto queda oberta también esta moción entén la propuesta que se genera a través de la comisión mixta de AESI ADESI de Ajuntamiento para poder anar concretando para poder afavorir o establecer unes bases que siguen justas para el teixir empresarial y comercial local por la nuestra banda esta sería un poco la propuesta y los líneos de trabajo Muchas gracias Sánchez Señor Ventura Sí, pero estamos en torno de preguntas o de intervenciones Intervenciones Muy bien pues por la nuestra parte efectivamente también las propuestas que en este caso presenta Esquerra Unida también algunas de ellas son las propuestas que presentamos el Partido Popular especialmente en lo que es el recolzamiento a los autónomos la necesidad de crear una línea de ayudas y por una otra parte también todo lo que es la dinamización del plan comercial y la necesidad de fomentar el comercio local por tanto estaremos a favor gracias Muchas gracias Señor Buenca Gracias señor alcalde Bé punt per punt decidir la moción suposa reconèixer que la mayoría de las cosas están fetes es a dir estará a la mitad la diputación y la diputación y el ayuntamiento ya se han permiso allargarlos se está mirando el tema de compensación de los ingresos se está mirando el tema del programa de dinamización comercial y de la coplar de la coplar per tant se puede cambiar no sé por qué hacer así pero sí que sería interesante intentar este reporte más oberta a ver realmente cómo pudieran cubrir las carencias que otros no van a donar para que se complementen porque si decían bajamos más en cuanto no tienen que sumar otro tipo de cosas por tanto la reticencia esta de que no hay que hablar de esta comisión para concretar la última parte de la moción lo otro ha estado fet por tanto no podemos decir que no obviamente señor Matías en primer lugar agradecer la intervención de todos los portavoces y también de la portavoz de Compromís evidentemente esto el objeto principal que tiene cuando se dice de bajar el límite del 50% es un poco plantear y encima de la mesa la necesidad de rebajar ese listón que a lo mejor la generalidad ha tenido y con la experiencia de la demanda que se ha producido y gente que se puede quedar fuera evidentemente todo esto pues condicionado a esa comisión técnica que se quiere hacer técnico político con AESI y evidentemente ellos tienen mucho que decir evidentemente mi primera intervención ha sido que el cuerpo principal de esta moción se recoge en el acuerdo inicial quitando a lo mejor los detalles de ese rebaje de ese límite Muy bien ¿Queréis otra intervención? Nos la damos por unanimidad ¿Queréis otra intervención? ¿Alguien? ¿Que lo diga ahora? ¿No? ¿Pasamos a la votación? Señora secretaria Sí pero entiendo que es por unanimidad ¿no? Todos habéis dicho que adelante ¿no? Pues vale unanimidad Vale 3.20 Esta también es de Icieta Unida de Esquerra Unida del País Valencià de Mesures Urges de Protección de la Juventud y la Cultura de la Basacrisis del COVID-19 Señor Mateos Gracias Bien perdona pero estaba hablando y no tiene el micro para nosotros esta moción era una moción con bastante peso e importante ¿vale? porque como bien planteamos incluso en la propia exposición ¿vale? no única y exclusivamente tenemos que hablar de las necesidades económicas ni las necesidades o desde el punto de vista social de que la gente también necesita pero también tenemos que tener en cuenta otras medidas de tipo psicosocial ¿no? y son aquellas pues que permiten en primer bloque ¿no? pues el plan de ocio entretenimiento y luego el tema de la cultura nosotros hemos recibido la observación en este caso de Compromís de que tuviese un claro planteamiento donde se continúa o parte de ese trabajo ¿no? y que hacemos esa declaración de la cultura como servicio público social nosotros no tenemos ningún inconveniente en hacer esa modificación y entendemos también que en las últimas semanas también ha habido una actividad mucho mayor en este caso por parte del ayuntamiento ¿no? en todas estas actividades nosotros sí que creemos que es importante que las actividades tengan una planificación con un calendario semanal así lo hacen otros ayuntamientos que lo publicitan ¿me entiendes? y tienen tu calendario donde tienes tus actividades tienes actividades incluso que se emiten en directo con el personal propio en este caso de silla a la hora de hacer una lectura de un cuento a lo tal y establece un vínculo mucho más personal con el propio servicio que se puede estar prestando en estos momentos ¿no? entonces nosotros entendíamos que era importante y por último el último pilar era que entendíamos en base también a esa reflexión de la brecha digital pues también tenemos una brecha digital por arriba ¿no? de la gente más mayor que tiene dificultad en el acceso en este caso a las redes sociales donde Teleorta juega un papel fundamental y nosotros en ese seguimiento que hemos hecho de Teleorta sí que vimos los primeros bandos que se estaban publicitando a través de la propia televisión pero luego muchas de las actividades no son publicitadas en este caso en Teleorta Vale ¿alguna pregunta? ¿intervenciones? señora Sánchez Sí nosotros como compromiso lo he dicho en diferentes intervenciones anteriormente nosotros entendemos la cultura siempre como un be como un servei essencial para las personas tanto en esta situación de confinamiento como en la nuestra vida normal entendemos que la programación que se está haciendo a través de las áreas de infancia adolescencia y joventud y cultura pues está dando respuesta a esas necesidades no obstante eso contra más sucre más dolce les propostes no nos pareixen no nos pareixen tampoco de un atre de un atre món que no se puga fer poder planificar semanalmente activitats por requerir de personal eixo implicará suposa una reestructuración de l'área i también de las maneras de funcionar priorizando otras activitats no sé no sé si tècnicamente o a nivel de personal se podrá dar cobertura a esa nueva planificación y eso quizás os podría explicar después las diferentes regidores competentes a nosotros no nos parece mal tampoco también de decir que también nos parece positivo todo el que está haciendo toda l'área de animación ciudadana con los mitjans que disposen y con el personal que disposa por otra banda sí que coincideixo con Valentín Mateos en la necesidad de hacer uso de mitjans de comunicación local tanto la rádio como la televisión que la es una assignatura pendiente en el nuestro pueblo no nomás ahora en la situación de la pandemia yo siempre he pensado que hay una política de comunicación como persona que trabaja en ese sector creo que los mitjans de comunicación local los convencionales más enllá de las xarxes sociales televisión y rádio el bullet informativo es una materia pendiente que tiene la adjuntament de Silla y en algún momento este debat que estamos abrindo ahora arran del confinamiento y de esa brecha digital en la población mayor pues lo haremos de traslladar a un debat del presupuesto municipal donde realmente se combine una propuesta profesional de comunicación junto a una propuesta sin niña de lucre como es Telehorta pero evidentemente caldrá tener los mitos de comunicación locales como Tepic 100 con una rádio que es posiblemente la enveja de todos los pueblos de la contornada los periodistas que han trabajado en el ámbito local sabemos que otros pueblos como el Daya o el Daya tienen sus mitos de comunicación propios y que en este momento serían muy profitosos y muy útiles para llegar a más población pero no solo ahora serían muy interesantes disposar de una programación estable en los mitos de comunicación local que son en definitiva los que traquen los contenidos más propers a la gente por tanto nosotros respecto a esta moción la votaremos a favor entendiendo y posando en valor lo que se está haciendo y entendiendo que las propuestas que ha Valentín son también flexibles y compatibles con el que se está tratando Muchas gracias señor Ventura La veridad es que va pareguen que son muchas de las propuestas que se podía haber en el apartado en el acord primer que se ha tenido efectivamente nosotros también doyemos algunas de las propuestas y iniciativas en esta línea algunas son coincidencias otras son similars y por tanto también apoyamos la moción gracias Sí Bueno Presuposad que todo cambia una moción pero lo que no volíamos era desvirtuar la moción de alguna forma que nosotros presentábamos ¿Es obvio que más de leyes libres hay cuentos? Pues sí pero si ahora una moción no me parecía correcta esto se ha debatido en más de una ocasión en la Junta de Portaveus moltes vegades es a decir podrá estar más de acuerdo o menos de acuerdo si lo que se está haciendo le agrada o no le agrada pero hoy hoy estamos saturando la gente de tantas cosas que estamos tirando por las xarxes sociales estamos saturando más de 100 programas en marxa desde l'área de joventud desde l'área de cultura tenemos más de 100 propuestas en marxa con cursos jocs vídeos contacontes actuacions musicals en directe teatro danse manualitats reptes diaris reunions online miro conferència que l'altre dia es van reunir hasta 100 xavals es van reunir en una plataforma estar clar que se poden anar a xip més coses i està clar que lo millor com bé diu el senyor Valentit Wick que el hashtag se diga quédate en casa silla també ho agarrat no que s'està dient quédate en casa el que vinc a dir-vos és que clar que sí com més sucre més dolç i clar que aquesta emoció és bona i clar que l'anem a recorçar però si és que al final el que s'està dient ací és el mateix que s'està fent però escolte en més de contacontes contagibles en més de no sé què no sé quantos ja li estic dient que estem sobresaturats perquè l'altre dia està aquí parlant de les tècniques i m'he dit n'hi ha que baixar un poquet n'hi ha que pegar el freno perquè al final estem sobresaturant el que és la xarxa respecte a lo que és el tema de Telehorta els tinc que dir que particularment i personalment i vaig cridar jo al director de Telehorta que com més sabeu és una associació cultural de silla no és professional ni és ni és municipal per lo tant la duen unes persones i li vaig dir crec que va ser el dia 15 dos dies després de què passa tot això li vaig dir escolta si te pasen tota la informació que anem publicant per les xarxes tu la passaràs per Telehorta sí me costa que nosaltres li la pasen tots els dies però què tinc que dir-los a vostès i ara agafe la paraula de la senyora Sánchez és que aquestes persones tenen la seva vida és que això no és municipal és que aquestes persones arriben hasta on arriben que n'hi ha dos en Telehorta tres en Telehorta una en Telehorta altra cosa que jo ara estic mirant a vostè senyor Mateus ha sigut quatre anys regidor de cultura m'haver encantat que Telehorta l'havera professionalitzat com estava dir la senyora Sánchez fa quatre dies que va soltar vostè el mando de cultura m'haver encantat és més li agarra el guant a la senyora Sánchez i anem a fer un bon departament tant de ràdio com de televisió ja veurem quan duguem els pressupostos del que val això ja veurem els tres portaveus què és el que diuen al respecte és molt bonic dir així i després quan diga fa falta un periodista fa falta estos mitjans de comunicació tècnics és dir això és el que val a veure què és el que diuen vostès jo me guardaré este vídeo per a traurexels i seria jo espero que vostè ho recolze senyor Mateos tant de Telehorta però tant per suposat que sí que anem a recolzar això de totes totes perquè lo que estem dient així és lo que estem fent però en més de fer una cosa fer-ne una altra o en una altra periodicitat però sense ningú problema senyor Mateos ho recolzarem senyor Mateos Sí, moltes gràcies senyor Vicente Ben en serio agradezco el apoyo a todas las mociones y comparto la reflexión de en este caso del portavoz del Partido Popular creo que lo lógico hubiese sido que todas estas propuestas hubiesen entrado en el documento de esa declaración institucional para haber salido una declaración firmada por los cuatro partidos de todas maneras prefiero que aunque no haya sido esa opción si terminan saliendo las mociones por otro lado y al final las actividades se vienen realizando también es cierto que lo importante es que al final sigamos enriqueciendo nuestro municipio nosotros la declaración de cultura como un servicio público esencial para nosotros fundamental reconocemos que ha habido un incremento de la actividad en este caso cultural y de juventud en los últimos dos o tres semanas ¿me entiendes? y es cierto que nosotros todo lo que se viene realizando evidentemente lo ponemos en valor pero creíamos que si teníamos cosas que podíamos aportar lo lógico era en este caso aportar y una de ellas era el habilitar el servicio de préstamo de libros porque estamos en una situación donde mucha gente que era y es asidua en este caso como usuario de la biblioteca pues se encontraba que ese servicio se encontraba evidentemente cerrado y a lo mejor pues no tenía ese libro que quería a lo mejor poder ir a la biblioteca y solicitar y tenía que ir a comprarse pero evidentemente en esta situación en la que estamos donde los recursos económicos de muchas familias van a empezar a reducirse pues esa posibilidad que la biblioteca permite mucho ¿vale? con respecto a Teleorta yo le haría una matización me costa y así porque yo estoy hablando con ellos es cierto que Teleorta fue el que le llamó a usted señor alcalde para ofrecerse los servicios ¿vale? me costa que Teleorta ha recibido solamente los dos primeros días la información y claro el problema está que el resto de información incluso vídeos que ustedes han estado colgando en las redes sociales son ellos los que han tenido que estar descargándose toda la información y estar subiéndola evidentemente claro cuando esa información que tenía que comunicarse automáticamente a Teleorta no llega pues yo creo que hay algo que no funciona y por eso nosotros aquí lo ponemos para nosotros Teleorta es un elemento básico y usted lo sabe porque en el equipo de gobierno cuando estamos nosotros se lo planteamos la necesidad de que la asociación Teleorta como tal tenía que mejorar en este caso de los recursos económicos fueron debates que teníamos evidentemente la disponibilidad económica cuando nosotros gobernamos no es la misma que podíamos tener al principio de este mandato pero entendemos que el Teleorta lo hemos dicho por activa y por pasiva juega un papel fundamental y más en una situación de crisis como es la del COVID-19 donde mucha gente no recibe la información por las redes sociales y yo creo que en ese sentido hay una unanimidad por todos los que estamos aquí por tanto si creemos y tenemos ese papel fundamental de Teleorta yo creo que tenemos que aprovecharlo porque miren la primera pregunta que mucha gente me hacía el pleno de hoy lo vais a retransmitir en directo cuando yo he llamado en este caso Teleorta no sabía si se iba a hacer pleno o no o a las 6 horas entonces se podía haber retransmitido incluso lo que estamos haciendo aquí si a Teleorta se hubiese dado como un usuario o más y hubiese retransmitido el pleno nosotros esos detalles cuando hemos sido concejales de cultura la verdad que hemos procurado cuidaros porque entendíamos que es lo importante ¿Alguna intervención más? ¿Señor Sánchez? ¿Señor Ventura? Pues nada decirle que el canal que tenemos con Teleorta si usted dice que no llega bien la información mañana sin falta hablaré con el responsable de comunicación del ayuntamiento y que mire a ver qué es lo que falla en ese canal de comunicación ¿De acuerdo? Pues nada Gracias 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 Nada ¿Votas a favor? Por unanimidad ¿No? Vale Señora secretaria por unanimidad Vale 3.21 Moció Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià de mesures surges de serveis municipals davant la crisis del COVID-19 Senyor Mateos Sí A ver Vale Se me oye ¿No? Bien Esta moción en principio pues bueno tiene una parte que también pues la hemos debatido de manera importante en este caso por la parte de la Junta de Portavoces como era el Plan Municipal de Limpieza me consta además que parte de lo que nosotros en su momento planteamos de ese refuerzo con los tractores y que se le pudiese costear a la gente que de manera voluntaria presentaba su tractor para de alguna manera proceder a la limpieza dentro del municipio fue una propuesta que fue recogida y evidentemente pues el problema está que al no entrar esta propuesta cuando el acuerdo genera pues al mantener ese proceso está ahí Nosotros sí que teóricamente queremos seguir haciendo hincapié en el punto número 3 y número 4 señor alcalde que es en el establecimiento de ese correspondiente protocolo de cumplimiento de la entrega de EPS y ahí creo sinceramente y se lo digo con todo el aprecio creo que lo tenemos que mejorar porque todavía a fecha de pues hoy es martes el domingo todavía teníamos un control de la policía donde las mascarillas que estaban utilizando no se puede considerar como EPI y yo creo que esa es una situación que tenemos que teóricamente que subsana es decir una mascarilla quirúrgica no se considera una EPI por tanto gente que se encuentra en la calle trabajando no puede estar trabajando con una mascarilla quirúrgica nosotros no le vamos a discutir evidentemente desde que se hace la declaración del estado alarma hasta que estemos a mediados de abril es evidente que nos encontramos en un mercado completamente roto donde evidentemente conseguir en ese momento todo el tema de las protecciones individuales era muy complicado pero en estos momentos no podemos permitir que haya gente que salga a trabajar donde las protecciones no se consideran EPI nos consta que en este caso porque además lo hemos visto personalmente controles de la policía local no tenían la protección correspondiente ni tampoco la guardería rural el domingo en una situación tan complicada como se produjo donde la relación era directa en este caso con el personal que se encontraba en la calle evidentemente no puede ir una persona con una mascarilla quirúrgica que esté siendo reciclada en este caso por parte del trabajador creo que eso lo tenemos que de alguna manera subsanar y además en el propio protocolo tiene que costar cada trabajador las EPIs que recoge y cada cuándo se le están renovando porque en caso de que esa persona no esté haciendo un uso como corresponde ya será la responsabilidad suya pero en ningún momento responsabilidad de la ayuda ¿alguna pregunta? Yo tengo una señor Mateo ¿qué día era señor Mateos ¿qué día era el día que vio usted a los policías con la mascarilla quirúrgica? Este domingo un control con cuatro policías en la rotonda de Reyes Católicos con la vinguda de Alejandro vale entonces yo por eso se lo digo si esto hubiese sido incluso hace dos semanas le puedo decir que en un momento dado pues no hay una no está cubierta en ese sentido pues a lo mejor por problema pero en este momento ya no se puede porque es la FPP2 la que realmente te garantiza el no ser contaminado por lo tanto una quirúrgica si yo estoy hablando de una persona y llevas a mascarilla quirúrgica pues entonces no hay problema pero el problema es que el policía podría estar parando a alguien que podía no llevar una mascarilla vale también también me costa que lo mismo me ha pasado ver a la guardería rural con mascarilla quirúrgica reciclada es que ahora mismo eso ya no es tolerable ¿Alguna intervención? señora Sánchez Sí al fil del que comentaba el señor Mateo sobre las mascarillas y los cepillos y a nosotros muy pronto muy pronto a los días de seguida al 15 de marzo al colectivo de compromiso va surgir la necesidad de hacer el préstic de cibres de la biblioteca que pactábamos en el anterior punto yo creo que el sentit común y la primera reflexión que varen hacer como colectivo va ser que en cap caso habría que expulsar a una trabajadora o a un trabajador de la Junta en un ajuntamiento a una situación que posara en risco la seua salud de la Junta de la Junta pues prácticamente todas las áreas de la Junta y muchas personas pues que trabajan en oficinas y las hemos podido traslladar por suerte a nuestros domicilios yo creo que cual sea cual medida que estiga dirigida a posar en riesgo a cual sea cual persona siguen funcionarios públicos o siguen policías de cual sea cual área de la Junta pues ha de portar aparellada una implementación del CEPIS y pues porque somos una empresa seriosa ¿no? L'Ajuntament de Silla es una casa es una institución que no pot posar en xoc pues la seua imatge con tampoco perjudicar a cap persona porque todo eso después pues se puede volver en contra del mateix Ajuntament En esa línea pues donaremos suport a a la moción presentada al tema este en concret de las mascaretas de proveír a los trabajadores que están fent atención al público o están fent una relación directa con la ciudadanía pues proveírlos de todos los mitjans necesarios de protección y también suporte que de la formación y los protocolos necesarios para proceder con la desinfección de los vestuarios y tal de la misma manera que voy a decir que también me va impresionar mucho cuando bajé a comprar de buen matrimonio y a pasear a La Gosa a ver cómo se estaban baldejando los carreros con equipos de seguridad totalmente terméticos y ahí pues la veridad sí que vas decir va protegir este hombre que va bandejando todo el carrer de bon matrimonio y donaba gust pasar pero no pasar aquello hombre con la presión y con la alejía y todo el material de desinfección es decir que de la misma manera que se está demandando seguridad y mitos para una parte de las personas pues también es cierto que en otras áreas también se están cobrant esos mitos essenciales para proteger los trabajadores y los trabajadores de la Junta de Muchas gracias Sra Ventura Sí Muchas gracias Sí la propuesta que nos hace en este caso Esquerra Unida dur 4 puntos también nosotros arreglar gran parte de ellas nuestras propuestas parlen también de la necesidad de reforzar todo el plan de neteja en diferentes zones sobre aquellas más transitadas por lo tanto coincidiría en el punto segundo donde se demanda un comité de crisis con representación de todos los municipios nosotros lo 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 propuesta que nosotros también tuvimos en las nuestras. Por tanto, también recolzaremos la propuesta en este caso de Esquerra Unida. Gracias. Muchas gracias. Pues bien, yo sí que a mí no me ha parecido bien y voy a abrir una investigación de mar para ver que los policías estaban en mascaretes quirúrgicas el domingo porque todos los trabajadores de la casa tienen el CEPIS que es corresponde desde no hace una semana o dos sino desde hace más. Por lo tanto, sí que voy a... Por eso le he preguntado a usted a dónde lo va a ver y por qué esa policía está en mascaretes quirúrgicas cuando tienen todos FPP2, más aparte tienen todos también los... tienen también los facials de plástico que son incómodos que no se les fiquen y toda, toda, toda la casa está trabajando los que no son servicios essenciales están trabajando desde casa desde el primer día somos uno de los ajuntamientos más estrictos en ese aspecte vosotros tenen los tres decretes que van a pasar conforme han anat pasando los confinamientos conforme han anat aprovant los decretes en el Estado nosotros incluso han anat amainando lo que es la presión y nosotros han dicho que trabajamos en casa y hoy por hoy no es que están trabajando serveis sociales solos la mitad de la plantilla quince días y la otra mitad quince días una semana sí una no está trabajando la seguridad en este caso la policía porque son essenciales y tienen EPIs todos los que corresponden y de todas las características y también está trabajando cuando no puede ser la otra semana la manera de la brigada y como estaba diciendo la señora Sánchez en los seus EPIs que corresponden por lo tanto a mí que esta intervención y de ver es que esta moción va en la línea de lo que estamos trabajando y lo agradezco a usted también el señor Valentín Mateos en que reconeix que se está haciendo una gran tasca de desinfección en el carrer pero el mateix eso me ha molestado porque estamos así trabajando de valent para que todos los trabajadores tengan la seguridad que es corresponde incluso l'altre día van a comprar también plaques de metraquilato en una empresa de así del poble Flome para tener ya cuando lleguen los trabajadores que ya no son essenciales sino que vinguen a trabajar en la O que sea el ciudadano para que tengan ya las seues protecciones y estamos haciendo una tasca de valent para guardar y salvaguardar la seguridad de cada trabajador y trabajadora de este pueblo por lo tanto sí que me ha molestado me ha molestado eso de que este debate se centra en que como este ajuntamiento no estará garantiendo el CEPIs a los sus trabajadores cuando sí que se está garantiendo puede ser que la primera semana n'hi haguen faltas pero supongo que sí no le voy a decir que no puede ser que la segunda semana n'hi haguera no hay dubte pero hoy pero hoy el domingo pasado le digo yo que no por lo tanto demá averiguaré porque esos policías estaban en quirúrgicas si quieren estar en quirúrgicas porque están más cómodos yo ahí no puedo hacer nada o sí o sí pero además tengo una reunión del teniente de la Guardia Civil y en el cap de la policía en el comisario con todos los días la tienda de seguridad y en esa reunión comentaré para ver el motivo por el cual no se les está aplicando una otra cosa que quería decir es sobre la evaluación permanente de la crisis del municipio en un comité de crisis representando todos los grupos municipales yo me comprometo en ustedes a continuar haciendo las comisiones las juntas de portameos y allí podemos aportar todos como hasta ahora todo lo que han hablado y podemos entendernos lo que yo no ve es viable y operativo lo que yo os voy a decir l'altre día es en el comité COVID que tenemos los capes de área el alcalde en este caso porque políticos no más que está el alcalde y está el portareu que es Iván Cuenca lo que no ve y operativo es que los partidos políticos estiguen en algo que es a diario el trabajo de cada día es como si está que estamos hablando de juntas del gobierno por lo tanto si usted lo que en este punto en el tercer punto perdón en el segundo punto está diciendo esto l'altre día ya os voy a decir que no lo veo operativo por lo tanto punto como usted entendrano y politizar el día a día del ayuntamiento vamos a ver esto ya nosotros en su día cuando planteamos la propuesta que ojalá hubiese salido de ese acuerdo por parte de todos los grupos políticos nosotros este segundo punto ya lo reconducíamos en lo que usted está planteando vale nosotros mientras esa información se traslade entendemos parte de ese argumento que usted hace del comité de crisis de esa operatividad por tanto a nosotros lo que nos importa es que esa información llegue y que la información que los grupos de la oposición podamos de alguna manera también trasladar en este caso al gobierno pues sea fluido por tanto ese segundo punto no tenemos ningún problema en reconducirlo en la línea que usted dice y el tercer punto de los EPI nosotros se lo digo con cariño procuramos ser muy cuidadosos con este tema no nos gusta hacer en este caso una campaña mediática de una no utilización más o menos correcta de los EPI pero creo que esto se tiene que se resuelve estableciendo un protocolo muy claro donde cada trabajador cada día firma los EPI que se le entregan y entonces esa persona queda constancia de lo que está recibiendo y entonces si su uso se hace o no correcto la responsabilidad haya de la persona el problema además no es solamente de la policía sino que además me consta que incluso la guardia rural que también está haciendo un trabajo muy importante en este caso con la propia policía local está trabajando uno es estar alza en comprar sus propias mascarillas y otros van con mascarillas recicladas quirúrgicas la quirúrgica que dura cuatro horas tiene que entonces ahí sí que es importante que eso lo atajemos y no es para buscar responsables pero sí que para mañana a primera hora ese tema esté resuelto ¿vale? ya te digo mañana no esperaré esta noche ya se lo digo yo porque me parece una barbaridad no en casa EPIs que utilicen o que estén comprándose me parece una barbaridad pero bueno no voy a entrar más en el tema porque no quiero problemas sino soluciones vamos a ver ¿alguna intervención más? pues si usted reconduce el punto 2 señor Valentín cosa que se lo agradezco nosotros votaremos a favor también esta moción en los términos que hemos hablado pues que toda la información del comité de crisis traslade la información en este caso a través de la junta de portavoces ¿vale? a todos los grupos de la oposición con un asiduidad con muchas gracias señora secretaria si usted quiere pasar a la votación no vale cambio lo de la junta de portavoces no en el punto segundo ¿no? sí ¿vale? ya de alguna manera puedo añadir que la información del comité de crisis se traslade automáticamente bien a través de la junta de portavoces a todos los grupos de la oposición también vale vale pasamos ahora ya al 3.22 ah espera que no hemos votado no está votado creo que es por unanimidad es por unanimidad sí vale 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 pasamos al 3.22 moción del grupo municipal de Sberts para paliar el impacto del COVID en el área social señor Ventura sí m'ha aparegut que ha dit de 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 disculpeu-me 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 la veritat es que disculpeu-me disculpa-me el partido no pasa la veritat la veritat es que duguem ja varia sòries si és jògic tindre ese tipo de ese tipo he visto de 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 en primer lloc i en que he votat anteriorment l'orgència de totes les les mocions de tots els grups municipals de la de l'oposició que en este cas havien presentat propostes únicament per a que se reflectisca també en l'acte que realment nosaltres considerem que no deuria d'haver segut així per què o almenys les propostes que hem presentat nosaltres crec que també gran part de les altres propostes que han presentat els altres grups municipals en el cas del Partit Popular la moció que de la que ara parlarem i també la resta les varen presentar abans de la comissió informativa corresponent i per tant entenem que se haurien d'haver pogut presentar i debatut en eixa comissió informativa i que per tant quan haure arribat el ple haurem estat ja dictaminades eixes mocions i no seran mocions tratades com si s'haveren presentat en este moment tenint en compte a més a més que gran part de les propostes que arrepleguen aquestes mocions venen presentades ja des de fa molt de temps en concret des de moltes de les propostes estan presentades des del 26 de març i passe ja a parlar de la moció en matèria social que haurem presentat el Partit Popular efectivament així hi ha una sèrie de propostes que nosaltres ja dic que les vam presentar el 26 de març que a més no les varen presentar abans que estiguem esperant a veure si se mos convocava a una junta de portaveus i presentar-les a la junta de portaveus però vist que no se es presentava la varen presentar el dia 26 les 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 propostes que nosaltres presentàvem en matèria social efectivament i així ho diguem en el primer punt és continuar prioritzant el seguiment d'una sèrie de col·lectius d'aquells col·lectius més vulnerables les persones majors i els depèn ahí teníem una situació complicada i havia que recolzar-los tant en ajuda a domicili tant en l'atenció domiciliària per a les persones majors per a l'entrega de medicaments per a l'entrega d'aliments i d'assistència sanitària també els menors amb risc amb trastorn d'aprentatge perquè efectivament es podien trobar en menors que necessiten recolzament psicopedògic i que podrem tindre una falta en esta situació que estem extraordinària també demanàvem recolzament per a tot fer un segment exhaustiu de la situació de les dones que pateixen violència de gènere i així com ja s'ha dit també dotar i incrementar partides pressupostàries a les famílies més necessitades i també ens preocupava la situació de determinats estudiants que per uns motius o per altres no pogueren continuar no tingueren accés a internet i no tinguin els mitjos necessaris per a poder fer el seguiment del plan mulal de la conselleria però tot aquest punt reconeguem que per part de l'equip de govern s'estaven fent actuacions per a la gent de continuar el segon punt també demanàvem incrementar la partida de la tarxeta de compra i fer-la extensiva al comerç local i al mercat municipal però també aquest punt reconeguem que per part del govern s'estava treballant en aquesta línia parlàvem de continuar Hàvem sol·licitat també que s'habilitara un telèfon gratuït d'informació és de veres que avui en dia per a la gent que utilitza el mòbil doncs potser tenen més facilitat d'obtindre una sèrie de contactes amb les companyies telefòniques que els mitjus que fer un número d'equip drets pràcticament il·limitat però encara és molta la gent major sobretot que només que té telèfon fix a casa i que probablement per a desconeixement tenen contractes encara a l'antiga per això nosaltres hem estat insistint en la necessitat d'habilitar un telèfon gratuït per part de l'Ajuntament també entre les nostres propostes està instar a la Generalitat estudiar la necessitat d'habilitar recursos habitacionals temporals i d'atenció integral per a les dones víctimes de violència de gènere i dels seus fills en cas que els tingueren i que es trobarem en aquesta situació de risc i requerir aquesta protecció adicional ja en matèria de sanitat com he dit en els primers del ple proposaven també que la Conselleria de Sanitat informe a l'Ajuntament del número de persones afectades pel coronavirus en el nostre municipi així na com la situació de les residències per a una altra part també demanar a la Generalitat que adquirisca el major número de tests per a tots els ciutadans i que comencen a fer-se quan? Abans començant per a aquelles persones vulnerables per a les persones que han superat la enfermedad i per a els professionals sanitaris i els treballadors essencials i que per part de l'Ajuntament evidentment col·labore en aquesta funció en aquesta tarea el màxim possible per a que puguin realitzar els tests de la manera més rápida possible També demanarem en la nostra moció respecte a temes socials i sanitaris que se continuara i tornem a utilitzar la paraula continuar perquè reconeguem que per part del govern s'ha fet un esforç en augmentar els servicis de neteja però insistim en que n'hauria de continuar aquest reforç de servici de neteja particularment en aquelles zones de major afluència com podria ser el centre de salut la residència de majors la estació del tren les parades de l'autobús les farmàcies els comerços més utilitzats les gasolineres i les entitats financeres Així la mateixa també continuar i reconeguem llavors que estan fent els nostres llauraors i continuar en el servici de neteja que estan prestand els llauraors en aquests moments dijous i dijous i dijous No sabem també que per part de l'Ajuntament es facilita material de protecció als ciutadans en el repartiment en este cas de màscares i de guants sabem que ens va explicar que les màscares encara que no s'han repartit crec que s'ha informat que se repartiran demà les màscares però des del Partit Popular també sol·licitàvem que també se repartiren guants a la població començant sempre per als col·lectius més vulnerables i ja en un altre de temes socials però també importants i temes ja més culturals també demanàvem reactivar quan siga possible totes les propostes culturals que eren econòmiques i promocionals d'ocupació d'espai públic fent campanyes específiques també activar els recursos culturals intentar que la biblioteca de l'or carbone desenvolupi tota una sèrie d'interaccions en res socials i en la web i també impulsar a través de la res social web i telehortar classes esportives dirigides en esta situació per als majors i xiquets i xiquetes i aquestes són totes les propostes que hem presentat en matèria sanitària i social i cultural gràcies gràcies a lo mejor un poco más polémico podría estar en cuanto a la consellería a la información de ese de número de personas afectadas pero bueno si hay si estar y que la consellería de sanidad también decida siempre y cuando es cierto que es una información siempre muy peligrosa y que hay que tener toda la prudencia que se debe tener sobre ella pero bueno el resto de puntos nosotros evidentemente pues como no pues los compartimos senyora Sánchez ahora sí sí nosotros compartimos muchos puntos la verdad es que ya no hay propuestas espais o viviendes y tal ya podría ser sufragada en caso de detectarse algún caso de violencia de género o alguna dona en situación de riesgo después respecte de instar a la conselleria de sanidad a hacer test a toda la población pues n'haurà que especificar quins tipus de test porque la veritat es que se están fent molts test ya sí que es cierto que hayan diferentes tipologías de proves unes que no son definitives que el seu resultat es comprovisional que requereix d'una segona prova más complexa que ha de pasar por laboratoris y para instar podríamos instar pero yo pienso que estos test ahora mismo han de estar a disposición de las personas que realmente están en risco que son sanitaris y todas las personas que están trabajando de manera directa con la población susceptible de contagio respecto de esas medidas más intensivas adrecen a toda la población imagina que con la desescalada que esta desprada ya ha anunciado el presidente Pedro Sánchez supongo que n'hi habrá alguna fase de mostre o de test para detectar cómo va el avance de la pandemia cuando ya se recupera la carrera de más personas per instar que no quede pero caldrá seguramente no crear falsas expectativas sino también advertir que todo eso anirá arribando a través de aplicaciones telemáticas y múbiles que estudian en la sega implantación y a través de tres mesures para planificar ese desconfinamiento en cuatro fases que hace una estona acaba de anunciar el gobierno de l'Estat sobre el tema de saber cuántas personas han estado contagiadas en el nuestro pueblo o han faltado yo pienso que ahora para la información que se está donando es por departamentos por hospital la cual cosa nosotros pertanyem a la demarcación de la hospital de la fe ya se están donando esas dades no concretas por municipios el presidente Simo Puig sí que anunció el 8 de abril que si era posible informar informaría pero como estaba explicando el señor Valentín Mateos eso afecta a la privacidad de las personas y también hay que pensar en cómo reaccionamos a nivel colectivo si sabemos que no hay una pandemia en el nuestro pueblo o si hay muchos casos posiblemente la POR presidirá de nuestras acciones y no la prudencia que es del que se trata que todo el pueblo en este desconfinamiento gradual no tanto es el afán de la curiosidad para saber sino la responsabilidad individual de cómo actuar ante la pandemia pero compromiso es mucho más importante que el hecho de conocer unes dades en sí que numéricamente tampoco nos aporta en ningún sentido nosotros somos más de información cualitativa de normas de recomanaciones de prudencia y no de conocer unes dades totalmente descontextualizadas que el que pot generar es un pánic col·lectivo en una informació puntual d'un dia i tal com estan evolucionant no estan jo el que vull dir respecte de les dades que avui és un dia històric avui dimarts això se metrà demà perquè les dades de la Conselleria de Sanitat han sigut molt positives no han hagut morts i no han hagut infectats i això jo crec que és molt positiu i això hem de posar la mirada i alertar a la població no tant en el contagi sinó les notícies positives que estem superant col·lectivament igual que començava el plenari diguent que gràcies a les persones que estan respectant les normes de confinament a nivell de l'estat espanyol s'han evitat 18.000 morts que és molt i en aquesta notícia en aquestes xifres és en les que volem insistir i s'han evitat 7 milions de contagis jo crec que eixes són les dades que realment importen tota dada descontextualitzada només que podrà posar en risc i per això nosaltres estem a favor de la sua moció amb la excepció del tema este de les dades sensibles per els efectes que està provocant i perquè realment ja l'administració ja està donant per demarcacions i per hospitals eixes dades i per a nosaltres això és més que suficient per saber com evoluciona la pandèmia en la nostra demarcació sanitària que és la corresponenta a l'Hospital de Fer Moltes gràcies senyora Sánchez Bé Comentar jo el que és la moció en si sencera realment és un seguiment com estava diguent vostè de lo que s'està fent ja des de fa temps vostè va acabar que va presentar aquesta moció no sé si va ser ja 26 o 28 li puc dir que tots els punts estos està fent per la importància que tenen els punts i per la transcendència com per supost les dos primeres setmanes ja estaven tots més que implantats com per suposat el primer punt que diuen les persones majors dependents que siguin ateses que no pot ser d'altra manera tenim 45 voluntaris i des del primer dia les tenim ateses a totes ja no sols entregant medicaments o aliments sinó inclús baixant-los la basura i tots aquells favors que es demanen respecte a no vaig entrar en tots els punts però n'hi ha dos que sí que em preocupen i és el que ja li vaig dir en comissió informativa i ho torna a dir altra vegada instar a conselleria de sanitar la informació de números de persones afectades això no suma això resta ho vaig argumentar i ho torno a argumentar ara realment quan jo li vaig preguntar si vostè m'argumenta per què en què pot ajudar el poble de Silla dir-li que n'hi ha 30 o 50 o 100 si és capaç de dir-me i m'ho argumenta i m'he convenç li ho acceptaré però estic mirant per els mitjos de comunicació que això el que fa és estigmatitzar ja no les persones en aquest cas podria inclús estigmatitzar una població de què li val a vostè que diga que pica entre 30 i si hi ha entre 55 poden fer algo des de l'administració poden fer algo absolutament res és cosa de servei social de salut pública no és cosa nostra per tant jo el que veig és un perill el que estaríem fent és posar en perill a la població de Silla estigmatitzar i crear un pànic i en estos casos no ens ajudarien res igual que instal·lar la sanità que adquirisquen el major número de test bé estupendo anem a instar a que mos facin els 46 milions d'habitants que fa Espanya o 48 anem a instar a que mos facin a tots tres però jo crec que la solidaritat és que està el primer si no n'hi ha t'esperat tots els espanyols primer tindrem que dur els tests als hospitals als sanitaris als malalts als cosos de seguretat de l'estat hi haurà que dur els a les residències els que cuiden i una vegada ja acabem tots anem a instar a que mos ho donen a tots jo crec que un poquet d'egoisme en este punt ho veig un tant egoísta de veres per tant l'emoció pressuposat que està tota per recolzant perquè són tot coses que s'estan fet ja inclús el que li vaig dir a vostè el telèfon gratuït no el teníem i des que vostè ho va dir a la comissió informativa li van dir al tècnic competent i li va demà a ta la vodafona voléssim el pot ficar tot lo de més ja està fent-se però el grup socialista no votarà en conjunt d'esta bona moció si no retira el punt número 5 que no ajuda absolutament a res que és el d'averiguar quantes persones miran en la població de Silla infectades o afectades en este cas i el punt número 6 que és instal·la xaritara que mos compleix un test per a fer-se la prova per tant si vostè recapacita perquè no soc l'únic el que acaba de parlar el senyor Mateos i la senyora Sánchez i coincidissent més o menys en les mateixes línies si vostè realment volca en tot xauna com crec que fiqui així al final este és el moment d'exemple col·laborar i mantenernos unidos per estar a la altura de nostres ciutadans fiqui a vostè així este és el moment que vostè si deure vol estar a la altura es retirar estos dos punts i per lo menos el Segur Socialista li ho aprovarà senyora Ventura Sí, gràcies Bueno, a veure anem per parts Com dia efectivament aquestes propostes les vam presentar ja fa molt de temps Bueno agraeix que en qualsevol lloc en qualsevol cas vull dir que tots els grups municipals hagin manifestat el recolzament a la moció excepte dos punts encara que no aquests grups s'han manifestat en contra d'aixòs dos d'aixòs dos punts però ara després m'imagino que la segona intervenció es podrà es podrà aclarir Sí que són punts que vosaltres considerem necessaris i en qualsevol cas també i abans de parlar d'aixòs dos punts puntuals aclarir que les propostes que vosaltres hem fet n'hi ha algunes que s'estan fent i n'hi ha altres que no s'estan que no s'estan fent encara qualsevol cas si s'aproven totes doncs molt millor Per una altra part respecte a estos punts nosaltres sí que ho considerem necessari sí que considerem necessari per una part que se conega la informació i jo realment ho vaig plantejar en la comissió en la junta de portaveus en este cas la necessitat en aquell cas jo ho plantejava com a pregunta si vostè tenia informació i si s'havia demanat a la conselleria i vostè m'hi va plantejar que realment vostè considerava que no era necessari mire si estaríem parlant de dues coses un si l'Ajuntament ha de tindre aquesta informació i dos si aquesta informació s'ha de fer pública nosaltres a pesar de que vostès parlen del tema de la protecció de dades del tema de possibles situacions de pànic nosaltres considerem la ciutadania és adulta que la ciutadania és responsable i que sap perfectament analitzar la informació evidentment no es tracten d'informacions puntuals no es tracten d'informacions soltes sinó que la gent està totalment conscienciada de la situació en la que estem vivint jo crec que les persones saben contextualitzar perfectament la informació però en qualsevol cas ixa seria l'altra part l'Ajuntament sí o sí hauria de tindre aquesta informació una per tot el que estem vivint perquè aquesta informació és necessària entre altres coses probablement per a saber si n'hi ha que reforçar més o menys encara el servici de neteja per exemple i també mirem ara s'està parlant i efectivament com ha apuntat algun portaveu s'ha comunicat ja l'està vesprà el pla de desconfinament que va haver va ser necessari saber efectivament en quines poblacions sí perquè precisament s'ha dit que l'esconfinament va ser asimètric i efectivament és important a l'hora de planificar per part de l'autoritat local totes les mesures que n'hi haguen que fer en aquest pla de desconfinament saber si és un poble que és més afectat o menys afectat perquè no és el mateix que en un poble i parli ara de xifres totalment que no tenim per què ser la real no és el mateix tindre en la nostra població que tinguem 10 casos que en tinguem 50 per dir alguna cosa per tant és necessari disposar-li aquesta informació per part de l'Ajuntament des del Partit Popular entenem que sí i efectivament també tot el tema de tornar als llocs de treball el pla de desconfinament evidentment ho estan dient tots els tècnics que el millor és i en els països que ha funcionat millor és en tots els llocs on s'han fet els tests a la població evidentment i així no ho repleguem en la nostra moció evidentment primer per als col·lectius que ho necessiten més evidentment per al personal sanitari està replegat en la moció per si no s'ho han llegit bé està primer personal sanitari personal de les activitats essencials i també personal més vulnerable i això és el primer però després la resta de la població també s'ha d'anar a fer temps perquè el desconfinament siga millor i més segur per tant davant la proposta que vostès me fan de retirar els punts nosaltres no anem a retirar els punts ara no obstant el que sí que per la nostra part no n'hi ha cap problema és que la moció es puga votar per punts i si vostès en la resta dels punts estan d'acord que ho voten a favor i si en aquests dos punts no estan a favor ho voten a favor evidentment gràcies señor Mateos sí nosaltres simplement nostra observació la tenim sobre el tema del dato de número de persones afectadas nosaltres si lo podemos votar por separado el resto de puntos lo vamos a votar a favor y este punto pues como ya hemos advertido pues no lo vamos a apoyar senyora Sánchez nosaltres per la nostra banda també votarem per separats estos punts interpretant aquesta votació sobre el test que estem exposats a les indicacions que les autoritats sanitàries ens vagin dictant en cada moment per al desconfinament gradual per a aquestes quatre fases que encara s'allargaran els propers dos mesos i mig és a dir que encara ens queda un camí molt llarg per recórrer en esta pandèmia malauradament malauradament per tant quan nosaltres Nosotros, en esta ocasión, le demandamos poder votar por separado y volver a reiterar la nuestra visión. Las cifras son buenas cuando están en contexto y cuando nos encontramos en una situación excepcional. En un COVID-19 que encara no tiene vacuna ni medicación y, evidentemente, la gente sí que tiene tendencia a estigmatizar. Sí que tiene tendencia a estigmatizar. Y, de hecho, ya he observado algunos comportamientos en la exida del domingo en personas propias. Y, muchas veces, la por, de manera inconsciente, hace que podamos discriminar de manera inconsciente y sin mala fe a personas que están lligadas en estos momentos a la salud sanitaria o a la salud de la cura de las personas mayores. Y, la verdad, en ese sentido, soy bastante empática, posiblemente más empática, y voy a pasar un mal domingo por ciertos detalles que no me valen agradar y ciertas actitudes. No es normal cambiar de vorera de carrera cuando ves una persona que está trabajando en un hospital. No es normal no saludar o pasar de llarg a preseta si veus una persona del nostre poble que está trabajando en el ámbito sanitario o en el ámbito de la cura de los mayores. Y yo sí que voy a llançar un missatge demanando, por favor, a la población que tenga mucha prudencia, toda la del mundo, respecten las normas, pero que también tengamos empatía con estas personas que están dando todo por la cura de las personas y de esta pandemia. Y que hemos de ser ejemplares nosotros mismos también, como cárrecs públicos, cuando nos comportamos, cuando nos encontramos en el barrio, guardando estas distancias de seguridad. Nosotros, con éxas, las cifras nos abren y nos bastan las que están dando sobre las demarcaciones sanitarias. Y, por el momento, esperaremos más indicaciones sobre cómo se hacen esos desconfinamientos o esas escaladas por municipios o por comarques o por áreas de población. Nosotros votaremos por separado esos dos puntos. La resta de la moción la votaremos a favor. Exactamente. Pues bueno, con esa línea que anaba antes, en la primera intervención no me ha convencido ni me ha dado argumentos por los cuales es necesario que sepa más sencillo los casos que tenemos, o en el caso de la que hemos venido por ahí. Entenc que si el escalonamiento que están haciendo ahora está en base a las comunidades autónomas, como a muchos, agarran provincias, pero en esas comarques, imagina vosotros pueblos, pero tanto como no me ha argumentado, y no me ha dado ninguna razón, sino porque quiere saberlo. Eso a mí no es ninguna razón imperativa como para que yo le recolza ese punto. Es más, y le demané, por favor, que el retire. Le demané, por favor, que el retire, porque no es res estético y no val absolutamente para res, sino para enfrentar y para crispar y para estigmatizar poblaciones. ¿Vos te imaginas? Y le fais la pregunta, si en Picas en Tenten en 30 y así, 80, que tanquemos las fronteras de Picas en Tides de Silla, o es que no venen más así porque en Silla están infectados todos, que de Silla no vayan allí y que incluso el tiren a palaes, com ha passat, per desgracia, en moltes comunitats que están expulsando tals enfermeros o els metges, estan dient que se'n vagin a tres llocs. Això es senyalar i estigmatizar, i jo crec que no estem vivint en estos moments, ara. Jo calculo que si hi haguera un perill, realment, com pot ser el que passava en Torrent, en Torrent, en el que és la residència, on sí que van enfaltar moltes persones majors perquè va ser un dels primers llocs on realment va atacar, sí que és de ver és que allí s'anaven i fent totes les inspeccions i fent totes les neteges i anaven a fer més neteges encara de les que normalment se feien en altres residències. Però, clar, poblacions. Si vostè m'ho argumenta en aquesta segona intervenció, per què és important saber la quantitat d'afectats o d'infectats que n'hi ha en Silla respecte a una altra població, nosaltres també ho votarem a favor. Però, per suposat que l'altre punt, que és el que estàvem comentant abans, que és el punt de les vacunes per a tots, o els tests per a tots, perdó, els tests per a tots, digui exactament el mateix. No crec que estem en el moment de pressionar el govern d'Espanya per a que duan 46 milions de tests per a tots. Per tant, després de la seva intervenció, si vos aclara el per què és interessant i és bo per al poble de Silla, perquè per a això estem així tots, per a veure per al poble de Silla, que vos diguin quants infectats n'hi ha en Silla, potser hi votem a favor. I si no, es votarà per separat els punts i votarem en contra. Senyor Ventura, allò nevat, eh? Val, val, gràcies. Com no m'havia dit res, per això encara havia entrat. Bé, bé, doncs anem a intentar-ho. Anem a intentar-ho. En qualsevol cas, sí que des del Partit Popular ho considerem necessari. Mire, vostès estan parlant, tant en aquest cas, vostè, i també la portaveu de Compromís, que la gent pot o està estigmatitzant. Jo crec que no. Jo crec que precisament la gent, tant en el nostre poble, com la ciutadania en general, tant a nivell de la comunitat valenciana com a nivell d'Espanya, està actuant d'una manera molt responsable i molt educadament. Efectivament, podrem tindre algun cas particular o alguns casos particulars que la gent no actui de manera correcta. Però la gent està actuant correctament, quedant-se en casa, complint el pla de confinament i està majoritàriament respetant les normes. I això és una realitat. La gent està seguint molt responsable. Que sempre n'hi haurà algun cas en què algú diu no sé què. Doncs sí, efectivament, desgraciadament. No tota la gent és responsable. Però estem parlant de situacions particulars i puntuals. I per situacions particulars i puntuals no podem deixar de reconèixer lo general. I lo general és que la gent és molt responsable i està actuant amb responsabilitat. I està actuant amb moltíssima educació, quedant-se en casa i amb molta responsabilitat. Per tant, és important la transparència. Mirem, vostès en altres ocasions parlàvem de la transparència i se li esplenava la boca de parlar de transparència. Però ara pareix que aquesta transparència no és necessària. Si és necessària. I si que és necessària, ja ho he dit, una cosa és si aquesta informació l'ha d'atindre l'Ajuntament. Vostè com a alcalde i l'Ajuntament ha de disposar d'aquesta informació. I altra cosa inclús és que aquesta informació es farà pública. Jo personalment penso que sí, que deu d'estar a disposició de l'Ajuntament i el Partit Popular pensem que aquesta informació ha d'estar a disposició de l'Ajuntament. E inclús ha de ser pública perquè la ciutadania és adulta i sap perfectament contextualitzar la informació. Però fixeu, jo això li ho dic a la seva disposició. Vostè sol·licite la informació a la Generalitat i després decidisca si la fa pública o no. Però sol·licite que aquesta informació vostè la tinga. Perquè sí que és necessària aquesta informació. Ja ho he dit abans. Jo he posat un exemple. No és el mateix que n'hi haguen, per exemple, afectats en si hi ha 10 persones, ojalà siguin menys, que n'hi haguen 50 o que n'hi haguen 60. Perquè les mesures que n'hi hauria de prendre segurament són diferents. Si en les residències de silla, ojalà no n'hi hagués cap cas, ojalà no n'hi hagués cap cas. I espero que siga així al final. Però si en les residències de silla n'hi ha persones afectades, probablement les mesures que n'hi ha que prendre, inclús de neteja, són unes o són altres. Per tant, jo li demano que vostè sol·licite a la Conselleria de Sanitat que li doni aquesta informació, encara que siga, perquè vostè la dispose. Jo volguera que inclús hi ha informació després fora pública. Però per almenys que vostè la pugui disposar com a alcalde i l'Ajuntament de Silla com la tingui que disposar. Per això, nosaltres anem a mantenir la necessitat d'instar a la Generalitat que doni aquesta informació. Per almenys perquè vostè, com a alcalde de Silla, la tingui. I per una altra part, sí, considerem necessari que es facin els tests. És que ho estan dient la gran majoria dels tècnics sanitaris professionals sobre la matèria, tant a nivell nacional com a nivell internacional. Que els països on millor està funcionant és precisament on s'han fet més tests. Efectivament, parlava el portaveu de Compromís, tenim dos mesos i mig per davant. Clar que tenim dos mesos i mig per davant i n'eduguem ja més i mig també. Per això els tests s'ha d'anar fent. I quant tant és millor? Quant tant és millor? Perquè precisament serà la manera que el pla de desconfinament siga el més segur possible. Per tant, el Partit Popular, considerem que aquests punts són necessaris. Evidentment, els mantenim, però sí que estem disposats, precisament per allò del consens, que la proposta es puga votar per separat i que vostès recolzen els punts que considerem oportuns. Moltes gràcies. Home, votar-los per separat és un favor que te fem, eh? Bé, si els grups polítics tenen a favor de votar... La moció és nostra i crec que entenc que som els que podem acceptar o no que es voten per separat. Però, vamos, en qualsevol cas... Qualsevol que li estem fent, senyor Aventura. Si vostè vol votar, si vostè vol votar, si vostè vols que calcule que és el que voldrà, la votarem per separat. Entonces, els grups polítics, tant d'ERC com Compromís, estan d'acord que es voten per separat? D'acord, estan d'acord que es voten per separat, sí? Diga, diga, diga. Sí, que d'acord que es voten per separat, no n'hi ha problema. I vostès estan d'acord? Sí? Sí. Ara heu votat per separat. Senyora secretària, va vostè comptant dels punts? No, jo no els tinc, veis díciéndomelos tu. Muy ben. Jo prefiro, senyor alcalde, prefiro més pràctic, com són dos punts, crec, que han manifestat els portaveus des que tenien duda. Jo crec que es poden votar tots els de més d'una mega i aquests dos punts, diguem els números que són, es voten conjuntament també. Vamos, prefiro més ágil. Lo que pasa es que la señora secretària, al no tínderlos así, vais a intentar resumirli. Y ara, exactament, dos punts, señora secretària. El punt número sí, hay doce puntos dentro. Bueno. Y dos de ellos, que es el punto cinco y el punto seis, por lo que hay un poco de controversia. El punto cinco es el de las personas que están votadas y el punto seis es el de los tres. Por lo tanto, si nadie dice lo contrario, todos, aprobamos todos los puntos, excepto el cinco y el seis, que ahora es la votación. Vale, pues punto cinco y seis, a favor, del cinco y seis. No, por separado, por separado. Ah, por separado. Ah, vale, vale, pues punto cinco. Izquierda unida. Nosotros ahí, en contra. Punto cinco. Compromís. En contra. El PP a favor. Y el PSOE. En contra. Y el PSOE en contra. Vale, y ahora el punto seis. Izquierda unida. Nosotros a favor. A favor. A favor. Compromís. Abstención. Me ha quedado una cosa. El PP a favor, ¿no? A favor. Y el PSOE. En contra. En contra. Vale, pues ya está. Y el resto por unanimidad, ¿no? Sí. Vale. Vale, pasamos ya al siguiente punto, el 3.23. El 3.23 también lo presenta el grup municipal del Partido Popular para paliar el impacto del COVID-19 en el área económica. Señora Ventura. Sí, gracias. Gracias. Vamos a reiterar y, por favor, si la señora secretaria toma nota de lo que he dicho antes respecto de todas las mociones que hemos presentado, que realmente las presentamos antes de la comisión informativa y consideramos que, por tanto, se deberían de haber incluido…, deberían de estar dictaminadas por comisión y también, por tanto, deberían de haberse incluido en el orden del día. Con mociones ya presentadas y dictaminadas. Por tanto, lo he dicho antes, lo digo ahora en esta, pero ya no lo diré en las siguientes, ¿vale? Pero sí que me gustaría que en el acto se recogiera de esa manera. Gracias. Ananda, ya directamente a lo que son las propostas. En materia económica. Son, efectivamente, varias las propostas que habían presentado el Partido Popular. Algunas de ellas las hemos mantenido, las hemos mantenido en las propostas que habían presentado al acuerdo inicial de todos los grupos políticos, ¿vale? Y otras, efectivamente, las habíamos retirado. Estas propostas, algunas de ellas, o la gran mayoría, las habíamos formular también el 26 de marzo. Ya le hablaba antes al portaveu del Partido Socialista que cuando ustedes habíamos traído el decreto el 25 de marzo, nosotros estas propostas las habíamos presentado el día 26. Y probablemente, por eso, algunas de ellas son coincidentes, ¿vale? Y por eso, por la nuestra parte, no habría problema, o no habría algún problema, consideremos, en que se habría replegado en el documento inicial que intentávem arribar a un acuerdo a todos los grupos municipales. Otros entén que no, y ustedes, evidentemente, podrían discrepar y ya habírem visto si se habrían mentido o no. En este caso, como estamos hablando de la moción nuestra, pues, evidentemente, nosotros haremos explicado todos los puntos que habíamos presentado. Bien, saben ustedes que ya en el presupuesto del 2020 el Partido Popular está en contra del increment de distribuyes municipales, particularmente del increment del IBI. Aclarir que nosotros vamos a hacer unas propuestas iniciales y que, davant de las respuestas que vamos a reír de algunos técnicos de la Junta, esas propuestas las hemos reformulado y con las que quedamos así. Entonces, en primer lugar, solicitávem, instar a la Administración General de l'Estat, que los ajuntamientos puedan anullar los incrementos de distribuyes previstos para el año 2020. Por otra parte, como también es deberes que se ha hecho por parte de la Junta, solicitávem el atornamiento del pagamiento de determinados impostos, taxas y del rebut de la UIA. En el caso del impuesto de vehículos y de la taxa del FEM, del UAR y del Mercado en plan, sabemos que ustedes van a solicitar un atornamiento a la Diputación de Valencia, lo hemos visto en el decreto, pero nosotros vamos a ver que la Diputación ha ampliado el plazo dos meses sobre el inicialmente previsto. Bé, nosotros vamos a presentar una propuesta de que en vez de dos meses fuera de tres meses. Basar en qué? Basar precisamente en la propia normativa que había tret el Ministerio, que donaba la posibilidad de aplaçar el pagamiento de impuestos tres meses sin intereses. Y por eso, la nuestra propuesta, en este caso, creo que la hubieran podido incluir en esa propuesta inicial, sería ajornar o demanar a la Diputación que ese plazo de pagamiento se desplazara hasta el 3 de agosto, para que los vehículos tuvieran un mes más en cara. Aixina mateix, cuando también varían a demanar que no coincidiera un pagamiento de unos impuestos en el pagamiento de otros impuestos, como serían el IBI y el IAE, que también se ajornaran el pagamiento de esos impuestos. Que también reconeguen que ustedes también lo habían demanado. Pero en este caso, nosotros lo que hacemos era, en la nuestra propuesta, solicitar a la Diputación concretar una fecha, en este caso, el 4 de desembre. Después, por otra parte, también habíamos demanado que la recaudación involuntaria de los impuestos también se pudiera ajornar. Y también considerábamos importante que, aunque el rebut de la UIA, hoy por hoy, no cobre directamente el Ayuntamiento, sino que, evidentemente, lo gestiona la empresa de servicios de suministre de la UIA, pues también la nuestra propuesta incluía solicitar a la empresa concesionaria la ampliación del periodo voluntario de pagamiento del rebut de la UIA correspondiente al primer semestre de l'any 2020, en los dos primers trimestres. Después, parlaven también, y es de verdad que ustedes también lo han arreplegado en el seu decreto, la devolución o compensación de las tasas de actividades municipales, culturales, como el conservatorio, o educativos, como la EPA, y también activitats esportives. Al no poder, efectivamente, las personas, decir, de esa actividad de las instalaciones municipales. ¿Vosotros ahí os hablen de un plazo de los que obtenen domiciliados, que se les instalaciónaría de manera automática, pero los que no lo habían pagado de manera domiciliada, que tenían de tiempo para solicitarlo hasta el 30 de septiembre. Nosotros, en este caso, lo que pretendíamos es que se pudiera compensar, porque es posible, encara que reconec que se ha donado un plazo prudent hasta el 30 de septiembre, pero también es posible que haya gente que al final de estas cosas no nos reciba la información y volíamos plantear, en este caso, también aquellas personas que, finalmente, pasara el plazo y no haber solicitado la devolución, que se pudiera compensar en la matrícula de l'exercici de l'any següent, si es que realment anava a continuar en ese tipo de actividad. I per això parlàvem de declaració o compensació. I, per una altra part, també presentàvem la proposta d'ajudes per als autònoms, els comerços, els bars, els restaurants, i els negocis, que s'han vist obligats a tancar els seus locals com a conseqüència de la declaració de l'estat de l'any. Per una part, parlaven d'establir unes ajudes directes a pymes i autònomos. Per una altra part, i bé, en este caso, de les ajudes directes i autònomos, no la vaig a desarrollar perquè crec que s'ha explicat perfectament i en això estem d'acord, ho parlarem en la Junta de Portaveus, i també és de veres que estem d'acord en eixa línia d'ajudes. Una altra cosa és que nosaltres hauríem preferit que ja en este primer acord s'haver inyectat alguna cosa de diners per a aquesta línia d'ajudes per a que s'hi poguera anar treballant, però bé, estem en el fonamental d'acord en que n'hi hagués una línia d'ajudes directes a pymes i autònomos importants, significativa, per a ajudar-los aixir la situació dramàtica que estan vivint en aquests moments. Però també volíem que s'instal·la a l'Estat, que els ajuntaments pogueren establir bonificacions en els tribus locals, cosa que vostès també han demanat. En això coincidim. En este cas, nosaltres diem que si era possible que se bonificara, si l'Estat mos autoritzara a que se bonificara el 50% d'IBI dels locals afectes a l'activitat. Estem parlant sempre d'aquelles activitats que s'han vist obligades a tancar per el Decret d'Estat d'Alarma. També la bonificació del 50% de l'impost d'aquells vehicles que estiguin afectats a l'activitat. I proposàvem alguna cosa similar a la que s'ha proposat també en la taxa del FEM, tant per a la taxa del FEM d'activitats, sabem que els comerços paguen taxa del FEM per el FEM que originen els propis comerços i també que es poden tornar els diners de la taxa del Gual per l'entrada de vehicles a través de les voleres. Aquestes dues taxes, nosaltres també demanàvem, igual que s'ha fet en la taxa d'ocupació de via pública per caïres i taules, que també es pogueren tornar els diners. Per una qüestió, en principi, molt raonable i de sentit comú. Els comerços en aquests moments estan tancats. Totalment tancats. Bé, els comerços que estan obligats a tancar, evidentment. Estan tancats i, per tant, no estan generant cap de FEM. Per tant, considerem que no és just que aquestes persones haguin d'estar pagant aquestes taxes. Que no és just que els bars i els restaurants haguin d'apagar la taxa de cadires i taules d'ocupació d'espai públic quan no estan ocupant aquest espai públic en l'actualitat. Precisament, també, el Partit Popular, havien presentat la devolució de la taxa de preocupació de caules i caïres i també la taxa d'ocupació de via pública dels llocs ambulants del mercat municipal. Entre altres propostes, també havíem presentat promocionar les campanyes de compra a la ciutadania que promocionen el comerç local. Este punt, donat que sabem que s'està desenvolupant, doncs, nosaltres havíem posat seguir promocionant. I, per una altra part, havíem presentat també com a propostes el sol·licitar tant a la Diputació de València com a la Generalitat com al Govern d'Espanya que incrementen les transferències als ajuntaments per a poder fer front a aquesta situació excepcional. També reclamàvem la nostra proposta, i sabem que se pretén fer, fer una modificació del pressupost que siga acord a la crisi actual que contempla un increment per a poder dotar pressupostàriament, de major pressupost, de les ajudes de manera urgent. I, finalment, per una altra part, també proposem, per a reactivar l'economia, també ajudar i agilitzar a través de la liquidació de les factures pendents de l'Ajuntament en pymes i autònomos. I aquestes eren les propostes que nosaltres havíem presentat per al ple. Gràcies. Moltes gràcies. Alguna pregunta? Intervencions? Sí, senyor Cuenca? Una pregunta. Entenc que el Partit Popular, aprofitant el tema de la pandèmia, ens cola a baixar els impostos que aproxem l'any passat a nivell general, no? Per a tot el món. No t'arrereixeu la pandèmia. Simplement vostè està col·lant en aquesta moció, que baixem els impostos a tots. La pujada de l'any passat, sense més ni menys. Algo que està fora del tema de la pandèmia. És adicinar? No és aprofitant, però sí que estem proposant demanar al govern d'Espanya que els autoritze a no aplicar l'increment de distribució de l'any 2020. Alguna altra pregunta? Vale, pues, mirad que no aplica l'increment, ¿podria dir quan llevem els 3.000 euros de quines partides anem a llevarlos? ¿Puedo especificar-ho? Sí, me fa totes les preguntes i després li conteste. ¿Tres més preguntes? Señor Cuenca, ¿te més preguntes? Ninguna pregunta més. Conteste vostè si vol, señor Ventura. Sí, li conteste. Efectivament, efectivament. Però vostè no se'n ha de donar compte que hem plantejat, que també hem demanat a les administracions que nutrisquen de més recursos. Efectivament, considerem que davant de la situació que estem, n'hi ha gent que necessita tot tipus d'ajuda. I un tipus d'ajuda també és no incrementar els impostos. Moltes gràcies. Bueno, pues, si no hi ha més preguntes, pasen mal les intervencions. ¿Señor Mateos? Bien, nosotros... Hay una parte importante de esta moció que nosotros compartimos. Hay otra que a lo mejor no la llegamos a entender. Son diferentes puntos de vista. Entonces, simplemente, pues, a la hora de la votación, pues, nos pronunciaremos sobre ella a punto. Si se puede votar, sí. Muy bien. Señora Sánchez. Sí, nosotros también podemos votar por separar una parte de la moción y todo lo que sea en los ajornamientos, en el pagamiento de los impostos. Y nosotros valorem la intención política del Partido Popular como un oportunismo de esta situación. Desde Compromís pensem que los impostos ayuden a dar los servicios públicos y en estos momentos nos permitirán poder ayudar en los ámbitos que se consideren necesarios, desde la unión de todas las fuerzas políticas. Cuando le preguntamos a un votante progresista para que sirviesen los impostos, lo tienen muy claro. Dicen que para que se le enseñen las llumas de las palabras del pueblo y tendré servicios públicos de cualidad. Y nosotros, en esta línea, es la que siempre nos manejaremos, ¿no? Que cuando nosotros pagamos impostos es para poder contribuir a sufragar esos servicios públicos que nosotros hemos de reclamar y hemos de exigir que se nos donen en cualidad. Y eso, evidentemente, requiereis de la aportación de todos. Creo que en estos momentos no es momento para entrar a hacer unes modificaciones de presupuestos en el ámbito de los ingresos. Pero, por descomptat, esperamos aportaciones y transferencias de Estado y de todas las administraciones, porque van a ser necesarias. Y en ese sentido, nosotros les acolliremos parcialmente a la suya moción. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor alcalde. Bé, yo pienso que la propuesta del Partido Popular, es decir, la propuesta del Partido Popular, que comença en primer lugar, demanando que este asuntamiento persifizca en 3.000 euros de ingresos y ahora, ahora, si otras administraciones supliquen esos dineros para poder compensar. ¿Y si no lo hacen? ¿Qué temen 3.000 euros menos? O sea, si nos dejamos abocados, ahora tenemos que proteger a más gente de la que tenemos prevista. Si tenemos que ayudar a los autónomos cuando tenemos prevista eso, tenemos que hacer modificaciones de presupuestos para poder agregar a todas esas partidas, ahora, de nuevo, tenemos que arriesgar a perder 3.000 euros. Pense que es una situación que aprovecha el Partido Popular, que siempre pasa en los impostos. Es la segunda dinámica. Pero, antes de haber contestado, que es parte de la área económica, al Partido Popular. Y para que portaveus de la oposición, no sé si se lo harán de aquí, porque creo que se pasaran a todos, pero queda claro que en este punto, los efectos resultarían de aplicación a partir de 1 de janeu del 2021. En virtud del principio de rectabilidad, son los efectos imposables de reportar. Una cuestión, perdón. Es que en estos momentos precisamente no escoltemos un poco más. Iván, Iván, no, la verdad es que se estaba entretallando, Iván, pero ahora se te veo mejor, lo cual quiere decir que se te escuchará mejor también. Fes a través de la intervención porque no se escucha nada más. Vale, como estaba comentando, el problema de traure 300.000 euros del presupuesto y fiar-nos de que estas administraciones se supliquen, puede crear bancarrota en nuestro ayuntamiento, precisamente en el momento en que necesitamos más recursos para ayudar a la gente. Pero, además, al Partido Popular, si le va a contestar a esta cuestión por parte de los servicios económicos, diguen que las medidas previstas en los grandes decres que se aprobaban por el gobierno y el COVID no había reducción de impuestos ni respecto al estilo. Y que en caso de poder aplicarse, en caso de que se aplicara, tendría efectos un de género del 2021. Es decir, esta mesura es imposible aplicarla per enguany. Sería, bueno, porque no hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que así no lo ratifica. Por tanto, eso es nulo de pleno derecho. No lo podemos hacer. Y vamos a tratar de debatir en este punto por qué no vamos a votarlo. A respecto de tres puntos y tres plazos, mira, la Diputación está en tres plazos para poder pagar en los impuestos. Estem parlant de que es 1 de octubre y 1 de desembre voluntarios en IAE i IBI. Per tant, más tarde no lo podemos hacer, porque si no, no tienen tiempo de cobrarlos, evidentemente. Eso va a reportar que el Ayuntamiento desigua cobrar las liquidaciones más tarde. Per tant, un tratamiento de justicia. Pero bueno, todo debe ser el sí de las personas. ¿Se puede solicitar la presión concesionada de la iglesia a la pala? Sí. Si vol, lo hará. Si no, no. ¿Se puede devolver a compensar lo del conservatorio y de la EPA y demás? Ya está hecho. ¿Ajude a ser autónomos? Estem en ello. ¿Istará a la Administración de l'Estat? Sí. Estem instalados, ya lo han fet. ¿Se puede tornar el rebuig? Si hay una ley que nos autoriza a tornar y se va a parar. Més cosas. Devolución de taules y caídas, ya está hecho. Ocupación de puestos ambulantes, también se ha hecho. Se ha nombrado el padrón y se tornará a implementar el padrón cuando pasa la presencia. De momento, en ese caso, no pagarán, porque no había pagado prácticamente ninguno. Pero, por lo tanto, también se ha hecho. Y los 7 puntos, bueno, son... ¿Y si está ahora que nos doy más dinero y si está ahora tal? Perfecto. Pero creo que este primer punto tira por aire todo lo que es el espíritu que aportaba esta moción. Y creo que aprofitar esta situación para aportar una de las bajas de impuestos, fijándose en lo que nos pongan las otras administraciones, no es de caray. No están votando punto por punto, votaremos a favor de unas cosas y en contra de otras. Pero lo que marca el cor, realmente, es, si retiramos el primer punto, apoyar unas cosas. Si no, dejaré la idea de moción. No están, faremos punto por punto y así, pues, en áreas de consens y adelante. Porque lo que afecta el Partido Popular, creo que no está bien. Muchas gracias, señor Regidor. Señor Ventura. Bueno, pues, a ver, yo, señor Cuenca, sí que le demanaría que quise ve la propuesta, ¿vale? Porque el punto, lo que estamos diciendo en estos momentos, al igual que han hecho vosotros, vosotros también en otros impostos, es instart a la Administración General de l'Estat. Instart a la Administración General de l'Estat, para que los ayuntamientos puedan anullar los sorteos aprobos pendientes para el año 2020. Estem solicitando la posibilidad, no que en estos momentos se faca ya. Estem hablando de la posibilidad. Efectivamente, yo soy el primer que si después, en la situación que se puguem encontrar, en toda una serie de partidas de despesa, y efectivamente observem que las transferencias que puguem rebre por parte de las otras administraciones no pueden compensar esa reducción de ingresos, sería el primer, porque yo creo que en el equilibrio presupuestario, sería el primer que diría que no lo aplicaran. Pero una cosa es aplicarlo ya directamente, y otra cosa es disposar de la posibilidad. Y esa posibilidad, a mí sí que me agradaría que como ayuntamiento la pudieran tener. Y por eso, demanen que lo pudieran estar, que demanen que el gobierno de España tenga esa posibilidad. Per tant, creguen que la propuesta es raonable. Y creguen que la propuesta es raonable, porque es de ver que esta propuesta, ustedes lo consideren que es reducción de impostos, tal cual, pero n'hi ha muchas personas que después, a lo mejor, no arriben a determinadas ayudas. Pero, sin embargo, en este caso, el poder disposar de esta reducción en los impostos, sí que l'hi podria vindre bé per a otras cuestiones. Pero yo tampoco voy a entrar más en debate sobre este asunto, en el sentido de que al fin y al cabo, el que estamos demandando es instar para tener la posibilidad. Bé, respecto a otras propuestas, encara que he comentado alguna cosa, me da la sensación de que, finalmente, sí estarían d'acord, o eso es lo que he interpretado. Alguna cosa, lo que he dicho, respecto a los ajustamientos de la Diputación, efectivamente, yo ya sé que la Diputación tiene un plazo establecido en principio, pero el primer bloc de impostos, que son el impuesto, bueno, en el caso nuestro, de los impuestos de vehículos, la tasa de la fe para las actividades, el cual y el mercado ambulante, pues ya tienen una fecha, que es el 1 de julio. Nosotros lo que estamos demandando es solicitar que lo amplíen un mes más, después la Diputación, para lo que tenga que hacer. Pero creo que, como Ajuntamiento, podríamos demandar un mes más, pero, además, argumentar en que el Ministerio va a traure una disposición en la que anaba a permitir el aplaçamiento, el ajournamiento de impostos tres meses sin tener que pagar intereses. Y, en base a eso, nosotros hemos propuesto este plazo de tres meses. Evidentemente, si lo aprovemos nosotros, no es una cosa que se haría de carácter inmediato. No es calzar cualquiera expectativa, sino que lo que estamos demandando es solicitar a la Diputación. Y, finalmente, aunque nosotros esa información no la tenemos directamente, si en el caso de la IBI y el IAI, pues, finalmente, la Diputación ya ha aprobado hasta el 1 de desembre, bueno, pues, bienvenido siga. Nosotros lo que estábamos plantejando era hasta el 4 de desembre. En este aspecto, perfecto. La resta de propostes, por lo menos, no me ha parecido entendre nada en contra y espero, en cualquier caso, que si en la segunda intervención volen aclarir algo más. En todo caso, por la nuestra parte, no ponemos el problema de que se pueda votar por separado. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna intervención? Señor Mateos, señora Sánchez, señor Cuenca. Sí, matizar que el punto de conflicte, que es el número uno, cuando se le contestaba a usted por parte de los servicios técnicos de la Ayuntamiento, de la área económica, se le iba a decir, literalmente, en el caso que fronteja o modificar la ordenanza fiscal para reducir los tipos de gravamen en vigor, cal tener en cuenta que estén davant de un impuesto directo de carácter real, la meditación de acuerdo con el cual, en el artículo 75 del texto refundido de la ley de Hacienda Locales, en política del primer día el periodo impositivo, coincidint aquest any amb el natural, perquè en aprovar-se la modificació, això s'ha efectuat el tema aplicable en el de gener del 2021, en virtud del principi de irretroactivitat sobre un fet imposable i ha reportat sentència del Tribunal Superior. Per tant, això no es pot meneixar, vull dir a l'Estat que ho vistem o no ho vistem, perquè hi ha una sentència que crea jurisprudència que impedís que això es pugui modificar. Per tant, això és un brindis al sol. Si es poguera fer, seria efecte, un, que se n'està el 2021. No crec que estiguem a participar-nos tant. Per tant, no anem a estar i no anem a... Aquesta és la postura del Partit Socialista. I després, punt per punt, anirem diguent sí o no, perquè la Diputació ja ha pactat el calendari en els ajuntaments, perquè va fer un sobresforç per poder seguir financiant-nos quan ells van a rebre el gros de l'import dels companys que tenen a final d'any i, per tant, ja s'han demanat que tota la potència del món ja no podem retrasar més. Si retrassem un impost, un més, retrasaren ells, en aquest cas, que seria per a tots, el seu equilibri pressupostari estarà impedint. I recorda, senyora Ventura, que l'equilibri pressupostari de la Diputació és el nostre, perquè són els que tots els mesos ens fan ingressos. Per tant, no anem a estar més a la Diputació, que crec que ha fet un esforç més que considerable en què els veïns que estan acollits als convenis de la Diputació paguen molt més tard els impostos. Per tant, facilitats a donar totes, inclús, en algun cas, agotant el llimbre de la llei. La resta de punts, pas per pas, anirem diguent el nostre vot favorable o en contra. Moltes gràcies, senyora Ventura. Senyora Ventura, per acabar. Sí, gràcies. Bé, per la nostra part, evidentment, no anem a prendre mesures que no siguin aturades legalment. Per això, nosaltres parlàvem d'instar al govern, en el primer punt, m'he referit, d'instar al govern. Està clar que n'hi pot haver alguna sentència, però la situació de la sentència probablement no estava analitzant la situació d'ara. Per tant, si el govern poguera aprovar, donat la situació que estem en aquests moments, una cosa que poguera habilitar els ajuntaments a fer-ho, nosaltres, el que estem és sol·licitant que això es puga fer. Després, ja decidirem si ho fem o no, però que nosaltres continuem mantenint la possibilitat que això es puga instal·lar. Si realment això no resultarà possible perquè el govern d'Espanya no ho farà o no trobarà la solució per a poder-ho fer-ho, doncs, evidentment, no ho podríem fer. Però, per almenys, que no quede per instal·lar-ho. La Diputació, evidentment, tots volem l'equilibri pressupostari de la Diputació, però estic convençut que per aquesta plaça un mes més no va estar en perill l'equilibri pressupostari per part de la Diputació perquè, en qualsevol cas, els ingressos continuaran seguint en el mateix any. Així estaríem parlant que s'aplassaran en pagar determinats impostos l'1 de juliol que s'hi pogueren pagar fins al 3 d'agost perquè així estaríem donant facilitats tant a les persones com també als comerços. És que n'hi ha comerços que no estan ingressant gens de diners en aquests moments. N'hi ha comerços que no estan generant cap ingrés i, sin embargo, han de fer front a tota una sèrie d'espècies i ara, quan comença el desconfinament i alguns comerços puguen obrir, van a començar a poder atindre algun ingrés, però és que les despeses les han tingut igual durant dos mesos i els mesos que venen no van a ser senzills també. Per tant, quantes més facilitats d'ajornament, d'aplaçament de pagaments que fem tant els ciutadans que també molts ciutadans es van a trobar en situació d'ertes i que, per exemple, encara no han cobrat o situacions de gent que passa a estar en situació de desocupació. Quantes més facilitats les administracions puguem otorgar tant a veïns i veïnes com a comerç i a autònomos, molt millor per a l'economia i per a les persones i per a les activitats. Per tant, esperem que vos recolzen tots els ajornaments que hem sol·licitat en la nostra proposta i la resta de propostes. Gràcies. Moltes gràcies. Bé, doncs ja hem acabat. Queda clar que aquesta moció se va també a votar per punts, per separat. Per tant, l'únic punt que hi havia un poc de controvèrsia era el punt número uno, però, bueno, és que esta moció té vuit punts. Si vos pareix bé, votem el punt número uno i després en la resta tots junts, perquè, després, després de lo que he escoltat, que tots estan d'acord excepte l'uno, que alguno està d'acord. Gràcies, Valdre. Nosaltres, en el dos, tampoc estem d'acord. És a dir, en el dos punt un, no en el dos punt dos, tampoc estem d'acord. Vale. Doncs, entón, anem a votar per separar que no pot estar... En el cuatro punt tres, no poden tornar els impostos perquè és la diputació que hi ha i això ha delegat. Entonces, seria instar, no devolver. No podem afirmar que poden tornar-ho perquè és la diputació la que tenen que instar-li. Si canvien devolución por instar, podíem aprovar-lo el cuatro tres. Si no, no, des de luego. Senyor Ventura. Senyor Ventura. Senyor Ventura, tal qual està replegat en el decret de vostès sobre la taxa de les taules i caïres. Està calcat. Vale? En el mateix sentit. De tota manera, si canviant una paraula va fer que vostès vagin a votar a favor en este sentit, per si genero alguna duda, la canviem, no n'hi ha problema. Vale? Però està calcat per a que se faca el mateix que en la taxa de caïres i taules. Com a tindran... El problema de la redacció és que les taules de caïres són un impost que cobra l'Ajuntament perquè s'ha autoliquidat i la taxa de recollida de residus urbans i d'entrada de vehicles és una taxa que replega la diputació perquè està delegat. És un canvi molt gran. Per tant, no pot ser el mateix. Per això, la redacció és el diferent. I el Ventura vol comentar alguna cosa? Un moment. Jo per això, jo per això, al senyor Cuenca li demanava que si no s'havia llegit bé tot el document. És que ja ho posa la proposta. Mira, li ho gis, per favor. Diu el punt 4-3 devolucció de l'import que corresponde a la taxa de recollida de residus urbanos i la taxa d'entrada de vehicles a través de los locales afectos a la actividad considerando que la fecha está en el periodo de correguntario los importes referentes a todo el gestión de 2020 una vez decidido el plazo y contando que se han hecho el ingreso ordenar a la diputación como ente como ente que tiene que tiene delegada actualmente la gestión y recaudación de la jurisprudencia a que proceda a la devolución de la parte proporcional al periodo de l'estado de alarma. O sea, que está replegada y signo. Señor Ventura, yo me he dicho de las cosas siempre para que no se me prepara por tanto no sé si hay ironía de decir pero es que no es lo mismo estar a tornar que ordenar la devolución porque esos impostos no son municipales están delegados en la de la de la que puede aclarar eso medianamente si no fiquen estar nosotros no vamos a votar así es sencillo lo dice es fácil imposible es fácil en este caso si es el problema no 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 problema que en vez de ordenar posemos estar vale bueno pues tanquem el debat esta moción como decía abans tiene 8 puntos no 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 votar punt y sub punt no pot ser d'altra manera votar un per un porque estoy mirando que si el número 2 también vostre estaba dient senyor Cuenca que tampoco está d'acord en la mayoría de lo que fica el segundo punto lo que vamos a votar por separado entonces el primer punto senyora secretaria igual que faig yo pues vale el primer punto si alceu la mano mateixa yo faig el reconte los tres portaveos bueno yo también lo veo o sea el primer punto este quística favor que alza la mano el primer punto vale en contra vale vale tres en contra y uno a favor el primer punto tres en contra y uno a favor espera espera partida popular el punto número dos votos a favor a favor partido popular y izquierda votos en contra votos en contra Iván el el PSPB y abstenciones abstenciones compromiso compromiso el número tres votos a favor deduzco que todos no señor cuenta vale punto número tres unanimidad no el punto cuatro cambiando devolución por instar votos a favor espera un momento cambiar devolución por instar no la señora interventora quiere comentar algo una cosa es que yo creo que en la en la tasa de recogida de basura la devolución nosotros yo no lo yo no lo veo yo lo he hablado también con Gema con la tesorera y a ver no es lo mismo devolver una tasa por ocupación de dominio público que detrás no hay un servicio como con la devolución de una tasa de recogida de basuras que en la que sí que hay un servicio detrás que se está prestando y que estamos pagando yo no lo veo ahora ya lo acabas de liar Manoli vamos a ver entonces entonces la señora interventora acaba de decir que no ve este punto no lo ve por ninguna parte señor Ventura vale si es así como lo dice la señora interventora por nuestra parte no habría problema que en vez de solicitar la devolución como esto estábamos hablando que se aplicaría a los autónomos que se han visto obligados a cerrar que en este caso los autónomos que se hayan visto obligados a cerrar dentro de la línea de ayudas de subvenciones que se van a dar a los autónomos se incrementara respecto de la cuantía prevista se incrementara en el importe que correspondiera también al 50% de la tasa de la basura y de los vados permanentes si no es posible aplicarlo tal como está redactado en la propuesta lo sustituiríamos por esta otra eso es lo que te propuso yo la junta de portavoces eso es lo que te propuso la junta de portavoces y me dijiste que no no señor señor cuenca yo lo que mantuve en la junta de portavoces es que si las propuestas tal como la habíamos presentado técnicamente eran viables que las manteníamos y se quedó en que el lunes a nosotros se nos pasaría un informe ese informe nosotros no lo hemos recibido entonces por eso nosotros hemos mantenido las propuestas ahora bien si si hay problema en ese sentido nosotros no tenemos problema en cambiarlo vale en qué punto estamos entre las horas que estamos las horas que llevamos aquí en qué punto vamos ya me he perdido en el punto número 4 vale aquí tengo que cambiar algo si en el 4 el 4-3 quedaría fuera el 4-3 se va fuera si lo que pasa es que hay que implementarlo bueno se va fuera no perdón se va fuera no sustituiríamos sustituiríamos la redacción diciendo que los autónomos percibirán una una asociación equivalente al 50% de la tasa de la basura y el 50% de la del vado permanente siempre pásame mañana la redacción por correo por nuestra parte por nuestra parte no hay problema por favor yo no voy a implementar medidas que condicionen el pacto con EESI para las bases de los presupuestos metiéndolo ya en un tema de ordenanzas yo creo que esto habría que hablarlo con ellos primeros a ver qué visión tienen antes de que nosotros vayamos imponiéndolas qué cosas son susceptibles de ser subvencionables y que no yo creo que con buena voluntad se puede ir pero si lo ponemos ya en un escritor y una moción y lo pasamos por delante creo que estamos obviando lo que ellos opinan si es así el caso no votamos el punto a favor vamos a ver me has leído la mente estaba esperando que terminara el debate pero yo entiendo que si tenemos un medio pactado con EESI de que vamos a ir de la mano para ver qué qué base sacamos para ayudar tanto los autónomos como los comercios el ligarnos ya el comprometernos ya a que si el 50% de la tasa no la tasa yo calculo que también es un feo hacia ellos deberíamos dejarles trabajar a EESI y que nos presente una propuesta para ver en qué línea quiere ayudar también a los comercios y a los autónomos yo creo que este punto después de estar desvirtuado con todas las modificaciones que hemos hecho y lo que acaba de comentar la señora interventora a este punto deberíamos quitarlo luego ya tendremos tiempo para darle 50% al 75% o al 100% hemos quedado que a partir de ahora pues trabajaremos en esa línea yo creo que esto rizar mucho el rizo lo digo usted señor portavoz del Partido Popular eliminemos este punto ya está y no hay más para nosotros no cambia el espíritu de la propuesta aunque cambie la manera formal de hacerlo nosotros la propuesta está siendo intentar ayudar a los autónomos vía la reducción de impuestos que sea actuando directamente sobre los impuestos o bien dando una subvención yo por eso he dicho que esto sería adicional a la línea de subvención de la que estábamos hablando por tanto lo podemos entender como se quiera sería otra línea adicional o como se quiera el caso es ayudar a los autónomos y a los titulares de los comercios a facilitar el pago de los impuestos municipales de esta manera por tanto nosotros no lo vamos a retirar aunque sí atendiendo a lo que ha comentado la interventora cambiaríamos la redacción si ustedes no la quieren apoyar pues pues no la apoyan pero nosotros la propuesta la mantenemos aunque sea cambiando la redacción gracias señora Sánchez si en la comisión informativa entre una línea paralela lo que dice lo que dice la señora secretaria pasa el texto conforme que siga o el dicta ahora o el dicta demá nosotros lo que tenemos claro es como la línea del portaveu de que no apoyamos algo que realmente no está apoyado por el partido para la redundancia por el ESI o no está consensuado en ellos y no está parlado en ellos nosotros supuestamente que nos ayudamos a los comerciales y nos ayudamos a los autónomos pero cuando miremos exactamente quina es la necesidad que n'hi ha de la mano de ESI por lo tanto si usted va a redactar ahora lo redacta la señora secretaria pren nota y si no nos vamos a votar el punto 4 en contra el redactante donando que la votación está clara yo no donando que la votación en este aspecto está clara y pero no porque que encara n'hi ha pus per tratar la redacción la pase de mal a la secretaria el problema está en que la redacción de que entonces que votamos la redacción de que o se redacta ahora o se anula igual que ni ahora pero una redacción que se pasa si se sabe que votan eso es ilegal y yo eso no lo voy a considerar yo decía que me la pasaréis no yo he dicho que me la pasaréis mañana entendiendo que estabais explicando el espíritu que queríais del punto 4 estáis todos de acuerdo pero si no se está de acuerdo no es decir me tienes que decir ahora que es lo que quiere que ponga el punto 4 porque hay gente que no va a votar yo me refería a que me la pasases mañana una vez explicado el espíritu del punto número 4 y votabais todos a favor pero visto que no va a ser así dime que quieres pues entonces no me la puedes pasar mañana me la tienes que dictar ahora vale pues si te la dicto 4.3 4.3 hay que tener en cuenta que esto viene del punto 4 que es ayudas para autónomos comercios bares restaurantes y negocios que han tenido que cerrar sus locales como 4 ya vamos a ver yo no tengo ya pero yo no tengo la moción no la tengo es el 4.3 4.3 4.3 4.3 venga otorgar 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 una subvención ¿me oyes? si si otorgar una subvención una subvención para compensar a los comercios y autónomos que han tenido que cerrar por el decreto del estado de alarma por el 50% de la tasa de recogida de residuos urbanos actividades y la tasa de entrada de 50% de la tasa de entrada espera que no suelta aquí grafa perdón 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 otorgar una subvención para compensar a los comercios y autónomos que han tenido que cerrar por el decreto de alarma por el 50% de la tasa de recogida de residuos urbanos entre paréntesis actividades y por el 50% de la tasa de entrada de vehículos a través de las aceras en los locales afectos a la actividad ya está vale y este punto el 4-3 el punto 4 tiene diferentes puntos tiene 4.123 luego dentro del 3 tiene 4.31 4.32 esto me parece ya no no es que me parece de película esto pero bien la redacción que no pero vamos a ver si es que al final es cuestión de tener la moción con el punto 4 el punto 4-3 queda redactado tal como queda todo lo demás se quita vale bien bien y ahora que votáis votamos el punto 4 el 4 votamos el punto 4 directamente aquí no va por separado ojo aquí votamos el punto 4 entero ya hemos dicho antes que es un punto es nada hemos votado el 1 el 2 el 3 y ahora vamos a votar el 4 con esta modificación que tiene el 4 votas a favor votos a favor del punto número 4 el PP Izquierda Unida Partido Popular Izquierda Unida Izquierda Unida vale votos en contra en contra PSOE abstenciones compromiso abstención compromiso vale pasamos al punto 5 votos a favor PP Izquierda Unida espera PP Izquierda Unida el PSPB también ah vale abstenciones es que me perdón el punto el punto número 5 Raquel a favor o sea unanimidad punto número 5 unanimidad vale punto número 6 votos a favor a favor PP no PP Izquierda unanimidad Raquel tiene veo punto número 7 punto número 7 votos a favor a ver que rolera unanimidad vale unanimidad y punto número 8 y último votos a favor unanimidad unanimidad vale pasamos al siguiente punto 3 punto 24 moción también del Grupo Partido Popular para paliar el impacto del COVID-19 área territorio y serveis señor el micro el micro por favor en primer lugar lamentar que todas todas las propuestas que habían del punto 4 que era de ayuda a los autónomos pues ustedes las han desestimado entiendo que algún punto de ellos no estaban de acuerdo pero otros parecía que sí y sin embargo los han desestimado lamentablemente bien vamos a la vamos a la a la posto en el área de territorio vale porque llamado así por la por la propia comisión informativa en este caso planteamos que también se facilitará a los servicios municipales que están prestando servicios en las calles los materiales de protección guantes y mascarillas, garantizar todas las medidas sanitarias en el transporte público dependiente desde el ayuntamiento, adoptar las medidas necesarias para garantizar el mantenimiento mínimo de parques y jardines y de la seguridad del arbolado durante este periodo. Precisamente con el tema del arbolado ya estábamos teniendo problemas con carácter general. En una de las comisiones se nos dijo que parte del personal de jardinería estaba reforzando también los servicios de limpieza y nosotros eso lo entendíamos, pero claro, para los jardines tampoco deben de quedar sin ningún tipo de mantenimiento y por eso planteamos esta propuesta. Y finalmente pues realizar una supervisión de todas las obras públicas en cuanto a medidas sanitarias. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna intervención? ¿Nada? Pues nada, por nuestra parte, bueno, yo hablo por mí, por el PSPB, deciros de que está todo bien, se está haciendo todo, absolutamente todo, por lo tanto no tengo nada más que añadir. Hay una cosa como el transporte público, que le digo lo mismo que al señor de Izquierda Unida, el portavoz, que ellos tienen un vehículo que se les facilitó por parte de consellería el año pasado y que a día de hoy no se me ha comunicado que les haga falta más ayuda. O sea, mañana le pondré en contacto con la coordinadora del centro y si requieren... Creo que aquí se refiere al minibus, al bus de la FED. Aquí, quizás las medidas sanitarias en el transporte público, esto, no tiene nada que ver con el... Ese es el bus de la FED, tu transporte público es el autobús de la FED, entiendo yo. Señor Ventura, señor Ventura, ¿esto cuál es? Sí, sí, es el transporte público dependiente del ayuntamiento. Vale, entonces, sin ningún problema, sí. Vale, pues, ¿alguna intervención? Pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Aquí se vota entera? Sí, entera. Y no se vota por sopa. Joder, no me lo creo. Venga, votos a favor. Unanimidad. Unanimidad, venga. Venga, va. Venga, va, vamos a por la última. Venga, ya son las doce. Si no se enrolla mucho, el señor Ventura lo hace boba. Venga, esta es la última y luego quedan dos más de compromiso, pero son... Sin estar, que ya están instaladas, deduzco que no harán faltas. Vale, esta también la presenta el Grupo Municipal del Partido Popular para paliar el impacto del COVID-19 en la área interior. Señor Ventura. Para explicar que, bueno, aunque parezca mentira, a veces el Partido Popular en este consistente también conseguimos la unanimidad. Pero, bueno, para explicar la moción en política de interior, en este caso, lo que nosotros proponíamos, por una parte, era también facilitar a la policía local, que están prestando también servicios en la calle, todo el material necesario. Que esta medida, hay que tener en cuenta que nosotros la presentamos, lo que veíamos, ¿vale?, por las propias redes sociales, es que habían comercios que se estaban dando, facilitando ese material a la policía local. Lo cual es de agradecer a los comercios y a aquellas personas que hacían este gesto, es de agradecer, como digo, pero realmente quien debe de proveer el material necesario a la policía local es el propio ayuntamiento. Y así lo presentamos. Según se nos ha explicado, en la actualidad ya se está haciendo y, por tanto, entendemos que perfecto, ¿vale? Pero, bueno, esta era nuestra opción que presentamos el 26 de marzo y así la mantenemos, ¿vale? Por otra parte, planteábamos también que a la hora de todas las licitaciones que se tengan que hacer, que estén pendientes en estos momentos futuras, que contemplen un plan preventivo o protocolo de actuación frente al COVID-19. Y, finalmente, dentro del área de interior, también hemos planteado una propuesta, que es que una vez haya finalizado el estado de alarma y sea posible, permitir que a las familias que han perdido, desgraciadamente, algún familiar puedan realizar algún tipo de acto individual y que el ayuntamiento facilite todas las instalaciones posibles para que todas estas personas que han perdido. ¿Algún familiar durante todo este periodo que puedan reparar a su familia? Y también otra propuesta en este ámbito es que el señal de duelo por las personas fallecidas por la pandemia, como recuerdo hace ello, y en solidaridad con las familias, que las banderas del ayuntamiento ondenen a media esta y con crespón negro hasta que finalice el estado de alarma. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Yo sí que tengo una. Tengo una curiosidad. Desde el primer día que vi la moción, exactamente el punto número 3 dice, permitir cuando sea posible una vez finalizado el estado de alarma, tender a manera individualizada a todas las familias que hayan sido afectadas por la defunción de un ser querido de esa situación, para proceder a la organización de actos individuales, ceremonias religiosas o laicas. Exactamente, me puedo poner un ejemplo porque estoy intrigado en esto. ¿Qué es? Y ni se puede hacer un acto religioso como corresponde ni tampoco en el cementerio. Entonces, lo que estamos planteando es que cuando pase toda esta situación, el ayuntamiento facilite todo lo posible en cuanto a sus instalaciones, también el cementerio o instalaciones, para que la gente, evidentemente las familias que quieran, puedan tener un acto de despedida de sus familiares con las personas más próximas que ellos consideren oportunas. Y para que el ayuntamiento facilite al máximo a estas familias las instalaciones municipales. ¿Usted ve a alguien capaz de negarle que vaya al cementerio a despedir, aunque sea posteriormente, a algún difunto? ¿Lo veía tan extraño esta petición? Pero sí, eso es lo que me imaginaba. Pero bueno, no creo que nadie en sus cabales le pueda negar a ningún familiar que vaya al cementerio a despedirlo, aunque sea con posterioridad. Pero por supuesto que lo vamos a apoyar y lo apoyaremos y le daremos todo el cariño y todo lo que necesite dentro de nuestras posibilidades. Pero bueno, si es eso lo que quería comentar, estamos de acuerdo con usted. Yo no tengo más preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna intervención? No, yo tampoco. Me parece todo perfecto. Por lo tanto, ¿usted quiere hacer alguna intervención, señor Ventura? ¿Alguien quiere hacer alguna intervención? Por el motivo que sea, no lo querría hacer en el cementerio y querría hacerlo en alguna otra instalación. Y por eso decía de no solamente el cementerio, sino alguna otra instalación municipal. Pero bueno, viendo que está dispuesto a recoger la propuesta, no tengo nada más que decir. Gracias. Vale, muy bien. Pues nada, vamos a votar la moción. ¿Votos a favor de la moción? Vale, por unanimidad. ¿Se entiende? Vale. Señora Sánchez, sintiéndolo mucho, las dos mociones que venían posteriormente, que se instaban al Gobierno y a Consellería, entenderá usted por las horas que son, y además porque ya están instaladas en otras mociones, las dejamos, si le parece bien. Sí, correcto. Ya se lo ha hecho, sí. Muchas gracias, señora Rechidora. Ve... Prexti, ¿preguntas? Bien, yo tengo dos preguntas y luego un ruego, ¿vale? Vale. Una sería, ya la hemos hecho otras veces, y era si sabíamos ya de alguna manera cómo iba a comportar el tema del canon del agua. Bueno, me consta que se había hecho la consulta, se habían respondido ya, era creo que el ministerio. Y luego, lo voy preguntando todo y luego ya... Sí, claro. Ha dicho dos, sí, tres, ¿eh? No pregunte más. Luego un ruego, luego un ruego, sí. Y luego la otra pregunta sería, bueno, pregunta ruego también sería el tema de los contenedores en estos momentos. Cuando estábamos en el equipo gobierno y teníamos otra responsabilidad, hicimos una sustitución donde introducimos una mejora con el tema de los pedales en los contenedores. Eso hoy se ha demostrado que ha sido una de las mejores opciones en los municipios que lo tienen puesto para evitar el contacto cuando la gente va a tirar la basura del contenedor como punto de contagio, ¿vale? Pero es cierto que no todo el municipio está cubierto con ese tipo de contenedores. Entonces, yo creo que una de las cosas que se deben de plantear es finalizar esa sustitución de esos contenedores para que todos tengan ese sistema. Muchos de ellos es el propio contenedor y es introducirle el propio mecanismo. ¿Vale? Y luego la última sería un ruego, se lo decimos con todo el cariño, pero creemos que en las primeras semanas del confinamiento, con el decreto del estado de alarma, hemos visto que luego eso no se ha reproducido, pero inicialmente hemos visto fotos, alcalde, simplemente por recoger unas mascarillas o cualquier otra cosa que podían dar nuestros vecinos, donde había un decreto de confinamiento donde a toda la gente se le decía que no podía salir, donde solamente podíamos salir por el tema de servicios esenciales y creo que por ser concejales o ser alcalde no estábamos autorizados a hacer eso. Creo que esas fotos no fueron las más oportunas. Me consta que ya no se hacen cuando se hacen algunos actos o cosas que se les entrega, porque yo por ser concejal no estoy autorizado a ir por el municipio, a ir viendo a gente para ver si me dan mascarillas o me dan tal. Yo creo que eso nos obliga a establecer un protocolo para recogerlo, porque muchas veces hacía que no se estuviesen cumpliendo ni las distancias correspondientes. Entonces creo que eso hay que evitar en la medida de lo posible que se vuelva a producir. En concreto un poco más, por favor, que no le he entendido. ¿Qué foto es? ¿Qué situación? ¿Qué momento? Pues hay varias fotos, Vicente, donde hay concejales o estás tú recogiendo a lo mejor alguna cosa que se está dando. ¿Vale? ¿Pero qué cosa? ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Que quiero saberlo. Algunas mascarillas que se dan o alguna donación que algún comercio estaba haciendo. Hay fotos incluso que a lo mejor tú puedes estar acompañado con algún concejal o algún otro concejal que lo hacía solo. Y yo creo que eso no era lo más correcto. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Quiero decirle, ya respondiendo a sus preguntas, ya se ha terminado, quiero decirle de que en un momento está prohibido ir sin mascarilla por la calle, punto uno. Es recomendable, pero no es obligatorio. Eso, punto número uno. Después, me podría concretar porque en estos momentos no sé ni lo que ha dicho, que si yo recogería mascarillas o material... Pues a mí le mandaremos las fotos, le mandaremos las fotos, tampoco. Yo entiendo... Es normal, el que trabaja al final, pues ahí está, es normal. A usted le podrá parecer mejor o peor, pero que sea concejal no me obliga a llevar mascarilla. No, no estoy diciendo que te voy a llevar mascarilla. Es decir, yo por ser concejal no estoy autorizado a ir por las calles en una libertad de movimiento, a si alguien me llama... Por ejemplo, iba para la Guardia Civil y me dice, ¿usted a dónde va? No, mire, es que hay ese comercio que me va a dar unas mascarillas. Yo como concejal las voy a recoger... Irme a Flome a recoger las 300 pantallas para el Ayuntamiento, es eso. Esa y otras, tantas que se han producido. Eso es lo que me refiero. A mí me llama la gerente de Flome y me dice, señor alcalde, ¿qué es para regalarle 100 pantallas? Y yo le digo, che, ¿y no podría regalarme más y le daremos a los comerciantes? Sí, pero si yo no... Vamos a ver, Vicente, yo no critico... Si lo que le molesta es la foto, realmente mire el fondo de la cosa. Voy y la recongo. No, pero yo haga usted esa reflexión. Imagínate que yo le pido a usted que como alcalde me haga una autorización expresa como servicio esencial yo, concejal, una autorización para ir a los locales de silla... Pero usted no es el alcalde. Bueno, entonces el alcalde está por encima de los concejales. No, yo estoy aquí trabajando las 24 horas y usted lo sabe. Y yo... Y los concejales también. Y los concejales... Y puedo desplazarme, y puedo desplazarme, y puedo desplazarme a todos los sitios donde creo conveniente. No, yo eso no lo sé. Pero lo han hecho también y también han... Bueno, yo es un... Si le molesta es la foto, bien. Pero las fotos, ¿sabes quién se las hace? Los que trabajan. Los que trabajan se hacen fotos y salen en... Pues le voy a pedir una autorización... Los que no trabajan no se hacen fotos, ¿de acuerdo? Y si a mí me dicen, venga usted y le voy a dar 300 pantallas, ya no iré otra vez a por las 300 pantallas. Pues nosotros entendemos... Y no estoy haciendo nada que no sea legal. No estoy haciendo nada que no sea legal. No estoy haciendo nada que no sea legal. Entendemos, entendemos... Porque estoy trabajando. Soy la alcaldesa y estoy trabajando. Estoy trabajando. Nosotros no le discutimos que no trabaje, igual que el resto de concejales, pero cuando cualquier persona nos comunica que se quiere entregar un material, tiene que haber un protocolo para decir el sitio donde se tiene que llevar y que se recoja. Porque una vez... Y yo voy a recogerlo. Bueno, yo... Y no pasa nada. Yo no lo comparto eso. No pasa nada. Señor, señor. No pasa nada. Porque estoy trabajando. Porque estoy trabajando. Y como estoy trabajando, me voy a poner una mascarilla. No, eso es... Una mascarilla la llevo luego donde corresponde. Pero no voy a entrar más en el tema. Yo le respondí que mientras yo esté trabajando, yo creo que eso forma parte de mi trabajo también. Ahora, que usted cree que no forma parte de mi trabajo, es su opinión frente a la mía. Y ya está. No, yo lo digo por si a mí me para el agua y decirle que le puedo decir eso también. No, si vas a recoger algo, sí. Si vas a recoger algo, sí. Vale, vale, vale. Vale. El concejal va a recoger algún tipo de material para el ayuntamiento y luego lo tiene que depositar en un sitio, sí. Ahora, si se va a usted a ver a unos amigos, eso es diferente. Yo no le estoy diciendo que por ser alcalde puedo hacer lo que me dé la gana. Sino que ir a por una mascarilla, a una fábrica donde se me ha llamado para luego recogerlas y llevarlas a la policía, sí. Yo creo que esa no es su posición. Y continuar haciéndolo siempre, que lo sepa. Respecto al tema de los contenedores, los contenedores, como usted bien sabrá, no solo necesitamos pedales en los contenedores, señor Mateo, sino que necesitamos en esta casa contenedores orgánicos, y usted lo sabe, de color marrón. Y desde el Estado, desde Europa, nos están instando a que compremos. Necesitamos 250.000 euros para comprar contenedores. Nos ha roto esto, nos ha roto. Porque del dinero que teníamos de diputación, pues había un apartado que leíamos para contenedores. Pero ya no son los contenedores, sino que además de los contenedores, usted sabe que tenemos que ampliar el contrato con el SAP, que son 90.000 euros más al año. Por lo tanto, los contenedores, el mal menor para mí son los pedales, ya se lo digo yo, el mal menor. Son los orgánicos que... Pero yo no estoy planteando desde el punto de vista del servicio económico, lo estoy planteando de seguridad desde el punto de vista del COVID-19. Pero yo le digo que tengo un problema más de todo el día. Lo restó, sí, sí, lo restó. Además del verde, tengo el problema del orgánico. Sí, pero esto, la aplicación del pedal, estamos hablando de que es un importe asumible y estaríamos garantizando que cualquier persona que va a hacer uso del contenedor lo podría hacer sin problemas. Vale. Respecto al cano del agua, señora interventora, no me consta nada. ¿Usted sabe algo ya del cano del agua? No, no, y lo reiteré la semana pasada. Confirmé la dirección de correo electrónico que nos facilitan para hacer ese tipo de consultas. Estaba correcto y estaba correcto. Volveré a reiterarlo, es que yo ya dudaba de si lo había enviado al departamento correspondiente de forma errónea, pero no. No sé. Vale. Alguna pregunta, alguna... Sí, senyora Sánchez? Sí, és que a mi m'ha generat curiositat això. Aleshores, en l'exercici del carrer públic podem anar a visitar alguna veïna, veí, que puga necessitar de la nostra ajuda, podem eixir al carrer, podem no respetar les distàncies físiques. Jo entenc que no. Jo entenc que no. Nosaltres hem de ser responsables i exemplars. Al marxo de les... Però és que vostè està... Vostè està a dir-te'n... És que a mi m'ha generat confusió. A mi m'ha generat un exercici del carrer públic, podem votar... No tinc vostè el terreno que li dóna la gana. Ah? Vostè està a dir-te'n el terreno que vol. Qui pot anar a veure un amic? Qui pot anar al carrer a passejar? Ningú? Exercici del carrer públic. Exercici del carrer públic. Si en el seu carrer públic vostè té que fer alguna tasca o algo, jo calcule que sí que podrà fer-la. És lo que jo estava dient. Per què no? El senyor regidor, el senyor Felipe, tots els dies no va a treballar com a carrer públic. La senyora Trinidad Martínez, tots els dies no va a treballar com a carrer públic. Vostè com a carrer públic, si té que fer alguna gestió, pues fàxala. Ningú li va a dir res. Ara no se'n vaig a voler una amiga. Això no és un carrer públic. Si vostè té que anar a veure una amiga, el públic sí que pot. Vostè m'ha dit d'anar a veure una amiga, no es pot. No, no, no. Anar a veure una amiga, és això de l'ajuda. O anar a supervisar un servei, llavors con neteix. Perfectament, clar que sí que pot. Com no va poder. Jo entenia que no. Que havíem de respetar el confinament. Escolte, que la gent que treballa no pot deixar al carrer? Vostè ja ho sabia que la gent que treballa pot deixar al carrer? Amb un certificat, amb un certificat sí. A veure, si vol me faig un certificat per a mi. És que si estem ja dient bobaes, estem ja desvariant. Per favor, que la primera... Vostè la tira més llarga en cara. Ja està bé. Tanta tonteria. Bueno, si con no n'hian espectadors, no n'hian preguntes de espectadors. Si el Partit Popular, sí, la senyora Antón. Sí, senyora Antón. Sí, no sé si ha hecho una pregunta. Sí, en este caso, las preguntas que les hará la regidora senyora Antón. Vale. Vale. Les preguntas que volía hacer eran para la regidora de Educación. M'agradaria saber, teniendo constancia, que las tablets de la Junta sí que han aplegado hoy, pero las de Consellería todavía no han aplegado. Si tiene constancia. También m'agradaria saber el tema de l'edificante, si sap algo, com va la cosa, y también el tema de l'obra de Desemparats, que en teoria era urgent para Març, si conseguiría que le haya informado de alguna cosa o com está el tema. Després, también m'agradaria saber la preinscripción per al cole, com la aneu a fer. Y también, algunos equips directivos y AMPEX se han comentado que, claro, como se va a tancar las escuelas, el material escolar de último trimestre está en el cole. Si no habría la posibilidad de que vosotros podréis facilitar que esos libros se apliquen a las casas, a los alumnos. Para poder trabajar, estamos más y medio que nos queda. Después, bueno, para el regidor de Esports, m'agradaria saber también el tema del tapiz. En teoria, tenía que plegar ahora para Març, si ha plegat en Març o está previst que plegue ahora en el mes de abril. Y también m'agradaria saber el tema de las subvenciones a las entidades esportivas, ya que vareu firmar los convenios a principios de febrero, si estas subvenciones se han liquidado, si no se han liquidado, cuando no he previsto hacer la liquidación. Y no tengo más preguntas. Muchas gracias, señor Anton. Comence usted, señora regidora de Educación. Laura. Laura. Lo de los estables, la consellería son ellos los que se envíen, nosotros no nos dieron res. Es también a las casas y punto. El edificante es alto parat ahora. De momento es alto parat, igual con lo del colegio de la mes de alta. Todas las personas están paradas, de momento no saben res, ni nos saben identificar res. Y la prescripción de los colegios estamos preparando ahora. Estamos ahora preparando para poderlo ya presentar y a ver qué tema. ¿Alguna pregunta más? El tema lo de los libros, si podéis facilitar. Ah, sí, perdón. Sí. Vale, sí. Demà preguntaré yo, los colegios, os haré una reunión, os actividades directas y preguntaré a vosotros, ¿vale? Eso tendré ya en cuenta, tranquila. Vale. Gracias. Señor regidor de Esports, Benny. Sí. Ahora, ¿se me oye bien? Sí. Lo del tapiz, lo del tapiz se ha quedado pendiente. Hasta que no pase todo esto, pues no sabemos cuándo le llegará. Vale. ¿Ni había alguna pregunta, alguna pregunta más? El tema de las subvenciones a las entidades esportivas. ¿Les subvenciones está parlando? ¿Les subvenciones? Les subvenciones. Les subvenciones, hem estat parlant, sincions anar més junts, crec que este matí, Manoli, la interventora i jo, i segurament prepararem part de les subvencions als clubs esportius. I lo que pasa es que estem mirant també els diners que podem tindre, però estem ja preparant-ho. Vale. Anem a tindre buen consideració perquè sabem que estan patint prou, encara que ara no tenen activitat, però sí que fan faltes diners. I sincerament, junt d'aquest matí, que està parlant tot aquest matí o ahir en la interventora i va intentar a veure si podem pagar com a mínim esconvènits o la meitat esconvènits perquè puguem tirar endavant. Vale. Moltes gràcies. ¿Alguna pregunta? ¿T'ha quedat clar, Raquel, que es pot anar per allò de carrera treballant? ¿T'ha quedat clar? Però treballar, eh? No ho veuré, amigues, no, eh? Va, queda clar. Vull puntualitzar una qüestió d'altre tema. Les tauletes de conselleria sí que estan arribant ja a les cases. En tinc jo constància. De fet, mentre estàvem així en el plenari, he estat solucionant un problemeta. Tarden 36 hores en activar-se les cims. Avui estan arribant a les cases. De fet, he tingut una consulta d'una mare mentre estàvem així. Tarden entre 24 i 36 hores en activar-se les cims de connexió a dades. És a dir, estan arribant a les cases. Tinc constància que estan arribant a les cases. Moltes gràcies, Raquel. Doncs, irònia, res més? Això ens queda, doncs, donar-vos la bona nit a tots. Hasta luego. Adéu. Bona nit. Bona nit.